En el primer bochazo de Fernando Ortiz, representó a Magdalena y Punta Indio este año y ganó todos los provinciales. ¿Eso qué significa? Vos me decís, pegó un bochazo, ¿qué significa para que la gente reconozca el juego? Bueno, ahí lo tiró de aire. Lo que acaban de ver ustedes es pegar un bochazo. ¿Ve que hay una línea allá en el final? ¿Dónde está el juez marcando a Alejandro Pons? La línea de un metro, digamos. Sí, la castigada, es decir, tira a Fernando Ortiz recién con una bocha negra. La castigada roja no puede salirse de ahí, si no va al fondo, reglamentariamente. Y vos le tirás por arriba o por abajo. Esto es lo que están haciendo, las dos cosas son precisión. Este Pablo Apes, el que juega ahora. Pablo Apes es director técnico de la selección argentina, múltiple campeón internacional, nacional, entre otras cosas. Pablo Apes es el que acaba de jugar. No creo que llegue, ¿no? Es una bocha que se queda corta. Alejandro Pons la va a marcar. La cancha está aflamante, está nueva. Es un fin de semana que ha tenido un calor bastante particular y se infla y es pesada. Diego, cuando hablamos de cancha, estuve recorriendo distintas sedes de este Nacional de Bahía Blanca, más de 16 sedes aquí en esta ciudad. O sea, varias canchas no son como estas, son de tierra. Son de tierra. Con un compuesto, no es tierra y otros productos que se le agregan. Esto es un lujo, esto es sintético. ¿Cómo lo denominan? Tal cual. Esta cancha tiene 24 por 4, te decía las dimensiones hoy temprano. Es sintético, es plástico. La mayoría de las canchas son de plástico. La mayoría de las canchas son de plástico. Y tienen, por supuesto, la posibilidad de mejorarla con relación a la cancha, a los pisos de tierra, a los pisos de alfombra, pisos de plástico. Las diferentes superficies que tienen este terreno. Vamos a ver qué pasa con esa bocha. Tiene que pasar Pablito Apes y va a pasar. Va a pasar Pablito Apes y va a ganar también. Esta es una buena noticia para Colonia Carolla, que coloca la cuarta bocha. De todas maneras, ya Buenos Aires tomó la aposta, ¿no? Entonces tiene ventaja de bocha de Buenos Aires y depende de lo que haga la selección de José Giannoli. Va a tirar otra vez Fernando Ortiz, Martín. De todos modos, esto estamos ante una jugada. Todavía no hay puntos. No, no hay puntos todavía. ¿Cuántas bochas hay en una jugada para que la gente lo vaya dimensionando, entendiendo? 6 bochas cada uno. Juegan 6 bochas cada uno de las selecciones y 2 tienen cada uno de los jugadores. Es decir, la selección de Carolla tiene 6 bochas, 2 jugará Fabricio Martínez, que es el puntero, el que arrima. Nicolás Preto, que es el que bocha, y Apes, que va de medio. 2 cada uno. Tira ahora un chico hace 20 años campeón del mundo, nacido en esquina. Facundo Agustín Capdevila. Silencio en la cancha. Increíble esa percepción. De que no se puede dimensionar el público, la gente, pero esto está explotado. Hay muchísima gente. Vos no lo podés ver a través de la pantalla, pero es increíble el silencio que logra este deporte. Bueno, acaba de errar 2 bochazos. Buenos Aires es una muy mala noticia, impresionante. No es habitual ni normal, ahora sí está complicado. Fernando Ortiz y Facundo Capdevila acaban de errar 2 bochazos. Increíble, a Pedro Eugenio Sánchez. Son las primeras jugadas, digo, podés jugar el nerviosismo, podés jugar... Seguramente. Es una final nacional, acá se juega del todo por el todo. Los equipos entraron bien temprano, precalentaron, pero bueno, estamos ante la denominación de ser los mejores de la Argentina. Creo que pesa en algún momento, aunque la experiencia de estos muchachos los precede. No va a llegar la de Pedro. Se queda con 2, Colonia Carolle, atento, porque empieza a complicarse la mano de Buenos Aires que parecía ser totalmente a favor, ahora la adversidad, ¿no? Porque fíjate que le siguen quedando las bochas a Nicolás Preto. Nicolás Preto que es el chico que te decía recién de Zacanta. Todos me hablaron de Nicolás Preto, es el Messi de las bochas de la Argentina. Así lo llaman muchos, un hábil, que viene de perder en Bahía Blanca. La última vez que Nicolás Preto estuvo acá en Bahía Blanca fue hace 4 meses y se perdió una final con el que arrimó recién Pedro Sánchez. El individual. Sí. Bueno, bueno. En una final que tuvo muchísima cantidad de gente en la cancha de la armonía, donde ayer ganó Bahía Blanca. Sí, claro. En esa cancha ganó Sánchez. Bueno, buena bocha de Facundo Cap de Vila. Y el que va a tirar ahora entonces es el sensacional Nicolás Preto, que va a ir a jugar de aire. Viene de ser campeón en Colonia Roja Panamericano. Campeón del mundo juvenil, campeón del mundo, campeón del mundo, campeón de todo, Nicolás Preto. De lo que vos quieras, este señor que va a bochar ahora. Claro, porque... Nosotros relacionamos siempre las bochas como un juego tradicional argentino, como un juego que viene del campo, como un juego que se asocia al boliche, y al lado del boliche una cancha de bochas. Y sin embargo, hoy vemos que ha superado esa dimensión y es altamente profesional. Ese es el origen del deporte más de 100 años atrás. Y estás hablando de uno de los deportes más longevos que tiene, digamos, el planeta Tierra. Porque ya, si vos querés, data de Juego Olímpico de la prehistoria. Pero lo que tiene que ver con el origen y esa cancha que vos decías, por delante del bar, de la casa o del patio, esto ya dejó de ser, como también las edades, a las bochas ya juegan, si vos ves el promedio de edad. Pero estamos viendo ahí, qué alegría ver jóvenes... Y más jóvenes también, han pasado, han perdido. Y van a jugar después por la tarde. Totalmente, lo vi hoy a lo largo de hoy, ayer, durante toda la recorrida, cómo capta adeptos en la juventud este tipo de deportes. Claro, claro. Bueno, acaba de errar Nicolás Preto, ¿no? La bocha final, lo que tiene que haber pasado es que Nicolás Preto le tiró chanta a cuatro y no pudo cosechar el triunfo acá. Colonia Carolla zafó de una a Buenos Aires que no se puede creer. Buenos Aires acaba de zafar de una que no se puede creer, porque Preto es como que al mejor cazador se le escape esta liebre. Y termina errándole bajo en el último de los bochazos, que creo que fue bajo, es lo que alcanzamos a ver allí. En la imagen saldrá el pibe Fabricio Martínez, con el chico y volverá a comenzar esta segunda mano de juego. Van nueve minutos de partido, estamos en el club barrio hospital de Bahía Blanca, estomba 1117 de la ciudad de Bahía Blanca, allí están las imágenes de los chicos de la provincia de Buenos Aires, habrá el de Ceruceli, Rógora, Carreras y la gente y los dirigentes, no el público. Claro, porque aquí tenemos un equipo que está en cancha, que es de tres personas, más un suplente, porque hay un cambio en este tipo de modalidad y además tenemos el técnico que está afuera también, con algo característico, la vestimenta, Diego, es característica de este deporte. Vemos un tipo de zapatilla, vemos un medio, un calón corto, remera deportiva, muy bien identificado. Sí, 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 cada asociación o cada provincia tiene su color identificatorio, pero además también podés jugar de pantalón largo o de pantalón corto. Ya en esta época del año es pantalón corto, ¿no? Por supuesto, si vos tenés otra época más invernal, el diseño de los equipos es de pantalón largo generalmente. Se quedó corto con la primera Fabricio Martínez. ¿Sabés qué le bajó el chico en las distancias? Está jugando abajo del tres cuarto. En el segundo paño le jugó Colonia Carolla de la cancha. Generalmente en este tipo de contienda se juega atrás, al fondo. Cuando hablás de paño, contame cómo se divide la cancha. Allí está Pedro parado en el medio, ¿no? Ahí va a jugar Pedro Sánchez. ¿Vos lo ves? Tiene tres líneas. ¿Te das cuenta? Él está en el medio. Bien, en el segundo tramo donde está parado Pedro le jugó el chico Colonia Carolla. Y en este tipo de instancias y en este tipo de categorías se juega siempre en el último tramo, allá al final de lo permitido. En la línea de los tres metros. Del metro, del metro. Del metro permitido. Bien por Pedro Sánchez. Bien, bien, bien. Bien por Pedro Sánchez que levanta a ganar. Este chico es de San Luis. Este es el chico que ganó la final a Nicolás Preto hace cuatro meses atrás. Y este chico es de San Luis. Y el año pasado fue su campeón argentino individual. Perdió la final del individual que vamos a ver hoy en San Luis. Perdió con Basualdo. Pero ninguno de los dos llegaron esta vez en esta oportunidad. Porque Basualdo también increíblemente ayer perdió con el huesito Ale Urquiza de la Pampa. Todos me hablaron de huesito. Sí. ¿Qué fue un batacaso? Porque Urquiza, Urquiza que va a jugar la final hoy, uno de los dos. El otro es Capra, el chaco. Pero Urquiza le ganó a Nicolás Preto y después le ganó a Basualdo. Es decir, ya se ganó un torneo argentino. O algo más de un torneo argentino al ganar de estos dos jugadores, uno atrás del otro. Entonces, ya de por sí estamos teniendo la posibilidad de que Urquiza llegue después de una maravillosa faena de ayer. Jugó muy bien Fabricio Martínez. Hasta ganar puede la bocha de Fabricio Martínez. No pierde nunca más. Me parece que ya ganó. Quita bien y tendrá que ir a tirar Fernando Ortiz. Típico, Fernando Ortiz debería, por así decirte, en un año creo que inigualable para Fer, el chico que va a tirar, solo le resta ganar este campeonato, para coronar un poco esta historia. Silencio en la cancha. Viene el lanzamiento. Lo hace corto. Lo hace corto Fernando, no tira cómodo todavía. Esa sensación de final todavía está encima de los jugadores. Aquí Fernando Ortiz hace algunos años atrás, para ser más preciso, en el 2016 fue campeón provincial, jugando él con el seleccionado de La Plata. En esta cancha, en esta cancha, ganó el campeonato este chico, Fernando Ortiz, hace 7 años atrás. Ahora busca ser campeón argentino. A ver si corrige. Fernando Ortiz. No hay caso. Nada, nada. No pasa nada. Cerca pasan por allá, cerca pasan por acá, pero no se mueve absolutamente nada. Me da la sensación algo errática esta mañana para ambos equipos. El nerviosismo juega un papel aquí. Y las primeras manos son así, vos lo marcaste muy bien, las primeras manos son así. Y definitivamente le ha pasado que Fernando comenzó pegando el primero y ahora no puede pegar los siguientes. Esta es una noticia que no compete con el juego de ellos, ¿no? Pero bueno, esto es lo que pasa. Charla grupal, ajustes, el técnico ya alcanza a... José Llanoli, el técnico. A realizar las directivas, ahí hay... Bueno, se reúnen para decidir qué hacer. Claro. Entonces deciden volver a tirar. Ahí se ve la repetición hace instantes. Ahí viene el tiro. Va a tirar Facundo Capdevila. Bueno, eso es lo que pasa en una mañana de esta. Vos cuando empezás así, se complica un poco, ¿no? Y el jugador es como que empezás a rar y decir, ya no estudias, mirá, el bochazo fallido, lo vemos ahí. A ver, a ver. En el momento. El de Facundo Capdevila. Ahí lo vemos. Claro. Facundo Capdevila es un chico que te promedia una cantidad de bochazos entre 20 y pico, 30 bochazos, y te pega a rar 2, 3, y arro el primero, ¿no? Hay que ver qué es lo que pasa con el resto del partido. Sale a jugar Pedro Sánchez solo hasta el momento, buscándole la solución. Doble monta para Pedro Sánchez, que intentará colocarse ahí cerca, al menos, ¿no? Ya, aunque no esté ganando, se queda con 2 bochas. Lo peligroso de Buenos Aires ahora es que tiene que esperar el empate que tenga Colonia Carolla. Hay sobre bocha, Colonia Carolla está teniendo 4 bochas en la mano y 2 son de Apes. La mala noticia para Buenos Aires y el resto del país es que 2 son de Apes y 2 son de Pereto. Y en el piso solamente tiene 3 Buenos Aires. Vamos a ver dónde deja esta Capdevila, está ganando Colonia 1 a 0. Sí, un partido demasiado ajustado, algo errático por el momento. Pero bueno, esto recién empieza, ¿eh? Son 120 minutos. Son 7 o 20 minutos o a 15. Si llegan a 15 antes de los 120 minutos, el partido dará por terminado. Son los 2 objetivos. Alejandro Ponce, el principal, cierra bien Capdevila. Estos 2 chicos pertenecen a la liga de Bahía Blanca. Facundo Capdevila, Nación Esquina, Colonia Carolla, jugó, viene de ser hasta el año pasado, compañero y alumno de estos chicos de Apes y de Pereto, los que están enfrentando hoy. La liga de Bahía Blanca, donde estamos ahora, lo compró para jugar, lo adquirió para comprar, para jugar en el Club 9 de Julio por la liga de Bahía Blanca. Entonces, se encuentra situado en la ciudad. Va a tirar, creo que va a tirar Nicolás Pereto, a ver. Sí, va a tirar Nicolás Pereto. Es un momento fundamental. 16 minutos de partido. Tanto como para Colonia Carolla como para Buenos Aires, ¿no? El bochazo de Pereto es fundamental. Ahora te cuento. Tira a Nico. Bueno, lo erra. 2 de 3. 2 de 3, error Nicolás Pereto. Ortiz erró 3 de 4. Y Facu Capdevila erró el que tiró. Es decir, la historia se cuenta distinta en el amanecer de este domingo. La cuestión no es así, es mentira. Ustedes quédense allí, van preparando todo lo que tienen que preparar porque arrancará. Esto no es la realidad. Esto no es lo que sucede habitualmente. La TV también ataca. No, totalmente. Y quién sacará a bailar a esa morocha. Lo bochará, no va a jugar de rime. Va a rimar. Va a rimar, Pablito Ape, va a rimar porque sabe que la cuestión de arriba por aire viene magra. Claro, viene muy. Así que viene a jugar. Ya jugó las dos Fabricio Martínez. Y ahora el que va a venir a jugar, gana la Asociación Colonia Carolla 1 a 0. A ver qué pasa aquí en el estadio de Barrio Hospital. Qué es lo que sucede con esta bocha que irá por abajo. Todos miran y ahí está. No va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. Se está salvando Buenos Aires, pero por todos lados se salva la provincia de Buenos Aires. Porque es increíble que Carolla no haya podido gobernar. Ya zafó, te digo Martínez, ya zafó porque las dos bochas de Pedro Sánchez están muy cerca defendiendo el título, el tanto. Es decir que de las dos que le queda a la Colonia Carolla puede llegar a perder como mucho dos puntos metiendo una de las dos, ¿no? A ver qué hace Apis. Bueno, y si estás en tu casa tomando mate, desayunando, recién te levantás y prendés la tele, estamos vibrando el campeonato nacional de bochas por primera vez en la TV pública. Y por supuesto, te pedimos que interactúes, que nos acompañes toda esta mañana, bochas en Deporte B. Así de fácil, en el Twitter, bochas en Deporte B es el hashtag, envíanos tu mensaje, contanos de dónde nos estás viendo, si te gusta la actividad, si a dónde la practicás. Una actividad que tiene más de 15.000 bochófilos asociados federados con una participación de más de 30.000 personas, 30.000 jugadores en toda la Argentina. Realmente un descubrimiento para estos números. Y una cantidad de seguidores extraordinarios que tiene la República Argentina. Va a jugar la última bocha, nosotros le hicimos la bocha para Dor Gallo. Ahí saca el asunto Nicolás Preto por casi la paralela. Ya es difícil porque Apis no pudo llegar con ninguna. Nicolás no va a llegar tampoco, perdió una sola a Buenos Aires. Esto es de no creer, la gente va a empezar a cantar y alentar. Porque Buenos Aires arranca dormido y Colonia Carolla no lo aprovecha. Que no te aproveche Carolla es como que, no te puedo explicar. Sí, como que pase por ahí y no te compres un salame. Sí, es una cosa que no tan... ¿Cómo no vas a hacer? ¿Cómo no vas a hacer? Es como que tenga cuatro tiros libres seguido, Messi, y los R todos, una cosa así. No, totalmente increíble. Ha sucedido que Carolla no ha podido agregar ninguna de las dos. Ganó 2 a 0 en el comienzo del partido. Sigue formando con Fabricio Martínez, con Nico Preto y con Pablo Apes. El principal es Alejandro Pons y Tommy, es el juez de salida. Recordar el hashtag, bochas en Deporte B. Esa es la interacción. Estamos compartiendo y viviendo en una mañana de campeonato nacional. Increíble, con cielo despejado. Estamos en Bahía Blanca, en un club que nos ha recibido con este escenario. Los equipos de Carolla. Fabricio Martínez va a arrancar la mano. Es el más juvenil. Los tres. Bueno, estuvo Mauricio Fernández también, que jugó la pareja. Fueron los ganadores en el Panamericano, que se jugó hace poco tiempo atrás. Está José Luis, ¿no? Liborsi como director técnico. Así es. Está Liborsi como director técnico, que fue el técnico de los chicos allá. Y creo que Cordoñez va al banco hoy. Así es. Sí, sí, Cordoñez. Buena, 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 buena. Es buena. Es buena la bocha de Martínez. Martínez se está manteniendo bien, bien. Jugando la bocha Fespa en el comienzo de cada uno de los manos. Está haciendo las cosas bien, Fabricio Martínez. Bueno, vamos a ver qué pasa con Fernando Ortiz. A ver qué pasa con el querido Fernando Ortiz, ¿no? Bochador de la hostia que arranca dubitativo, por lo menos en el comienzo. Va por el quinto bochazo. Ahí está Fernando, tira y pega. Saltó afuera, ese sonido es del tejido. Donde pega en el tejido no vale, Martín. ¿Sí? Entonces, ese sonido recién fue sonido de tejido. Afuera la de Fernando Ortiz tiene que jugar el puntero de la selección de Buenos Aires, que es Pedro Sánchez. ¿Cómo lo ves para esta jugada estratégicamente en el paño que están jugando? ¿Es el que corresponde para este momento del partido? Es el que corresponde para este momento del partido que comenzamos. O sea, es decir, es el que corresponde para recuperar distancia y confianza al jugador. Arrancar un rando. Entonces, nadie va a ir a jugar al extremo de la cancha. O sea, hay que recuperar la confianza, hay que encontrarse con eso. Ya se jugaron 32 minutos. Pedro, 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 Pedro Sánchez. Aplaudirá la gente porque Sánchez meterá una bocha muy buena. Aquí por Deporte B nosotros estamos viendo empezar a calentarse el clima. La mañana arrancará de menor a mayor. Y los últimos minutos la gente enloquecerá. Va a tirar Nicolás Preto. Pero sobre todo que estamos en Buenos Aires. No se olviden que el local es el de la camiseta celeste y blanca. Los de rojo vienen de Córdoba. Y además son los favoritos donde jueguen. Tira Nicolás Preto. Bueno, tira y como mandan las leyes. Nicolás tira y pega. En el fondo la castigada negra pasará a los reglamentarios. Y Pons la llevará al fondo, en dirección de donde para. ¿Sí? Porque eso se superó la línea de ahí atrás. Y la que vos tirás, como en este caso la de Nicolás Preto, esa queda, no hay ningún tipo de problema, sino pega afuera, como hizo anterior la de Ortiz. Bien. Explicándoles un poquitito. Vuelve a jugar Pedro Eugenio Sánchez. 30 años el chico nació en San Luis. Intentando arrimar el bochín. Una frase que nunca se dijo, una frase que está incorporada en la tradición argentina de los dichos. Sí, tal cual. Está en el unfardo nuestro. Totalmente. Está en el unfardo nuestro. Y se lo puede interpretar de varias formas. Va a jugar bien Pedro Sánchez. Es un mejor. El bochazo, si no, no vale. Si no entras en ese área, no vale. Pero Pons lo hizo muy rápido. Está muy atento. 2 a 0. Silencio total en la cancha. Es total, es total. Silencio total. Ahí está. Una firme de Nico. Una firme. Todavía no aparecen las bombas. Porque ya van a empezar con el show del bombardero y las bombas y las bochas que quedan por allá. Ayer te viste una vos. Ayer te viste a Fahian Tolosa, el puntero de Buenos Aires, cambiarla, como decimos nosotros. Y así se salió Bahía Blanca. Así se salió Bahía Blanca contra la selección de Santa Fe. Fue un momento increíble porque gritaron. Ah, sí. Y toda la gente se cubrió, se agachó y fue un bombazo. Un bombazo literal y real en la cancha. Bueno, a ver Facundo, me parece que sacó lindo Facundo Agustín. Bien, 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 bien. Bien por Cap de Vila. Cap de Vila. Pero qué maravilla, Facundo. Cap de Vila fue hace un mes a jugar el Mundial Argelia. Estuvo en Argelia jugando... ...y jugó con sus compañeros en el juvenil en Argelia. ...de defender el título. Al que tiras Pablo Vapés, ¿sí? De Cinsacate, del club popular argentino. Nico, tira y pega. Y ahora se está pareciendo mucho más a ellos. Se parece más a ti, decía la canción. Bueno, acá ya es otro cantar, ¿no? Porque empieza a sonar las tablas, las bochas de los rivales empiezan a ir al fondo. Porque ya Preto va recuperando su situación natural y Apés es el tipo del equilibrio. Acaba de pegar. Calentamos las muñecas, ya podemos decir que entraron todos los equipos en partido. Y claro, van a ir entrando, ahí llega el entrenador de la selección de la ciudad de Bahía Blanca. Y se saluda con el entrenador de la provincia de Atibu, Buenos Aires, el señor José Llanori. Rubén Trellini está en la cancha y en la presencia bahiense muy importante. A ver qué es lo que pasa por acá. Facundo Cap de Vila, me parece que va marchando lindo. ¡Bien! Es un bolón. Tiene que seguir tirando. Pablo Apés va a tirar. Cambia el color la bocha y vamos a ver qué sucede en este tiro. Que hasta el momento dejó todo el campo despejado, vamos a ver. Están ganando en el fondo las coloradas. Claro. Está a punto. Vamos a ver cómo se desenlaza. Tirará Pablo Apés. Lo tira, lo pega la bocha, va afuera. Y están una por una. Y creo que tiene dos en el fondo. A ver. Fernando Ortiz tiene la última bocha de Buenos Aires, tiene que arrimar. Y la última de Colonia Carolla la tiene el chico Fabricio Martínez, que es el puntero. A ver. Los niños de la cancha, 20 años para este chico que ya es campeón del mundo y jugó dos. Facundo Cap de Vila. Fernando Ortiz, oriundo de la ciudad de La Plata. Saca la bola. Fer. Y es una buena bocha la de Fernando Ortiz, porque va bastante cerca. Sí, sí. Está como quien no quiere la cosa. Y no hay que ver ahora qué es lo que hará Fabricio Martínez. Creo que va a jugar de rime, Fabricio. O sea, tiene las dos posibles de jugar de rime o charla, ¿verdad? Decide. Decide. Decide el equipo, pero como es puntero, va a la rime. Clarísimo. Va a la rime, va a la rime. Está queriéndose definir la rime. Creo que lo hace así. Sí, sí, se planta para arrimar. Y vamos a ver qué es lo que puede pasar ahora con esta bola, ¿no? La técnica para la rime, ¿no? Cada uno igual que el bochazo, todos tienen diferente, ¿no? Es una técnica, pero es diferente. Tiene que ir frenando, lo va a hacer. Lo marcó al punto hoy en Fabricio Martínez. Yo creo que no pierde nunca más. Va queriendo frenarse, pero se va a frenar, va a ganar. Ha marcado una más Carolla, 3 a 0. Y esto es la tendencia de un partido que marcábamos hoy, ¿no? Bueno, escueto, márgenes muy, muy chiquititos y mínimas ventajas. 3 a 0 está ganando la selección del Iborzi. Un 3 a 0 que no significa nada, queridos amigos. Ayer vimos un partido 9 a 0 y que lo remontó durante todo el partido y lo perdieron 10 a 9, justamente Bahía Blanca. Fue impresionante, una tensión hasta el último momento. Lo ganaba en media hora 9 a 0 Santa Fe, Bahía Blanca. Y en una hora se lo remontó porque en la última jugada, en el último minuto de juego, partido dura una hora y media, pegó el bombazo Fabián Tolosa y le hizo los 3 puntos para ganar 12 por 9. A un Fabián Tolosa que lo querían sacar de la cancha. Sí, lo querían sacar y él pedía salir. Y él pedía salir. Él pedía salir. Y Juan Pablo de Urra, el suplente... ...el suplente... ...tira el bochín. Carolla va a arrancar la nueva mano de juego. Repartimos y comienza el juego nuevamente. Tercera mano entonces. Tres a ventaja, tres puntos a ventaja Carolla, cero para la Federación de Buenos Aires. 30 minutos de juego. El campeonato argentino, el campeonato nacional de bochas, fiscalizado por la confederación argentina de bochas. Con la presencia de su presidente, aquí mismo, cerquita nuestro señor Raúl Quirós. Néstor Belver completa la delegación de la provincia de Buenos Aires. y está José Yaloli como técnico, los dos nacidos en Tandil. Ser inminente su ingreso en cualquier momento es el suplente que tiene Provincia de Buenos Aires. Corrige Fernando, pero se le va la bocha afuera de la del también. Una rabia, una bronca para Fernando. Erró el primero y el segundo le salta afuera y entonces termina por no poder completar la posibilidad de una buena jugada. Pedro Sánchez otra vez en desventaja de bocha. El equipo de la Federación de Provincia, el que va a tener que ir a parar la bronca ahora, va a ser Pedrito. El natural puntero que tiene la selección de la Provincia de Buenos Aires. Arrancó este campeonato jugando de medio, se lo dijo de bochador en algún momento, pero termina siendo puntero en su casa aquí, donde extrañamente no jugó la pareja. Por ejemplo, jugó pareja Buenos Aires, la zona acá, en la cancha de barrio Pital y Pedro Sánchez no fue a la punta. Lo que uno daba a suponer, jugó el pibe Agustín Ceruzeli. Ceruzeli, un pibe, arrima fantásticamente bien, pero me parece que dio la sorpresa. Y en esa jornada, así y todo, lo ganaba 11 a 4 y perdió un partido milagroso con Colonia Carolla, Buenos Aires de pareja, no se puede creer. Jugaron Ceruzeli y Facundo Capdevila en esa jornada de barrio Pital, que creo que fue el viernes, el segundo día de competencia. ¿Qué es lo que tienen, Diego? Una especie de virulana, de trapito. ¿Qué función cumple en los jugadores? Cumple la función, ahí está tratando de llegar la bocha de Fabricio Martínez, me parece que la pelea. Bueno, cumple la función, no llegó, de sacarle todo lo que la bocha se le pega en el recorrido, ¿sí? Entonces, para este tipo de plásticos, para este tipo de sintético, la virulana que vos estás diciendo, es la que le saca todo lo que está pegado, la lija, la limpia. Restos de pintura, restos de... La limpia. Entonces, va caminando pareja la bocha. Cuando vos vas a la cancha de tierra, lo que tienen es una franelita, es una tela, bueno, va a tirar Nicolás preto, cambia el envoltorio con el que limpian la bocha, porque ahí lo que se le pega es la tierra. Entonces, no lo sacás con una virulana, lo sacás con una franela. Lo tira Nicolás, lo pega. Ya se va acomodando, ya se puso Nicolás en competencia, sin lugar a dudas. Colonia Carolla empieza a estar a la altura de un poco su juego, natural, empieza a presenciar. Le está faltando a Buenos Aires complementarse. Ya el partido entró en condición, entró en clima, se lo va viendo distinto, que a las primeras manos corre Tommy para ir a buscar una bocha que fue al fondo. Jugará Pedro Eugenio Sánchez. Concentración total del equipo de Buenos Aires. Sabe que tiene que revertir la situación, porque esto es una bisagra. Tres puntos, vamos a 15 o por tiempo, a dos horas, a 120 minutos, y se le escapa acá. ¿Cómo lo alcanzás? Ya se jugaron 35 minutos. Y empieza a jugarse en la última hora de juego el tema del tiempo. Pedro Sánchez jugó perfectamente bien, lo que no sé si para. La de Pedro Seirá, adiós creo, toca apenas el chico y me parece que es una mala noticia. Adiós Caminos que ha recorrido, pasó de largo definitivamente la bocha de Pedro Sánchez, que ha sido hasta acá, sin duda es lo mejor de Buenos Aires en lo que va de partido. Pero a Pedro Sánchez se le escapó y tiene que ir a jugar ahora Facundo Agustín Capdevila. Empieza a entrar en la zona de turbulencia. Buenos Aires, lo veo al Pitu, Juan Pablo Notararigo, afuera. Que puede ser una buena opción. Lo vemos acá justamente al técnico muy, muy pensativo. Y lo que pasa es que las cuestiones no están en los planes. O sea, ha tenido chances Buenos Aires, ha tenido muchas chances Buenos Aires. No lo pudo aprovechar, no pudo pegar de movida, pero ha tenido chances hasta de estar enfrente. Sacó rápido otra vez Capdevila, va por arriba, pero va rápida. Ese es el tema. Esa es la mala noticia. Vos sabés que se está metiendo el líos. Buenos Aires acaba de perder otra bocha más y le queda una sola. Y aquel señor nacido en Zacanta, campeón del mundo, todavía tiene bocha. Entonces esto no tiene buena pinta para Buenos Aires, la selección local en la provincia. Alienta a Pedro a su compañero. Silencio. Total en la cancha. En el lugar, la técnica. Libera la bocha, la va siguiendo. Ahí toma la curva, toma un envión. Se va a quedar corto. Pero quedó muy corto. Se va a quedar muy corto. Bueno, se metió en líos, tiene problemas por todos lados de Buenos Aires. El tanto y tres bochas, Colonia Carolla, y empieza a desprenderse. Empieza a desprenderse. Y usted dirá en su casa cómo es esta historia, va preguntándose, el que no está acostumbrado a verlo. Pero el que sí sabe de lo que hablo, por supuesto entiende que ya si Corolla te saca 7, 8 puntos, empezás a tener problemitas. Todo puede pasar, por supuesto. Son dos horas de juego como máximo. Acá quedan hora 23 minutos de partido. Sin necesitar el tiempo cualquiera de los dos, ¿no? Bueno, a ver qué es lo que pasa con Pablo Apes. Entonces, se concentra, lanzará esta bocha. Parate, parate, le dicen los muchachos. Ahí saca Pablo Apes. Y la bocha va bien jugada, va bien jugada, va a pasar, sí. Y va a tener una buena consecuencia muy, muy importante para Colonia Carolla. Yo creo que va a ganar la bocha. A ver qué dice Alejandro Pons. Llega o no llega, ¿no? No llega Darío. No llega, todo miga. ¿Dónde está? En el cartelito de atrás. No quedó. Bueno, Carolla no acaba de aprovechar esta bocha. No alcanzo a ver. No alcanzo a diferenciar. Si llegó la de la Pepe. Creo que no, ¿eh? Uno solo tiene. Ahora vamos a ver. Uno solo. Última posibilidad. No, no, tiene un solo tanto. Un solo tanto. Muy bien. Le queda otra bocha más a Carolla. Ya zafó Buenos Aires de esta. A ver ahora. Circula la bocha de Carolla. Y puede ser mala. Se la llevó mala. Bueno, señoras y señores, esto es un penal a la carrera lo que acaba de agarrar Carolla. Sí. Acaba de perder a Pepe las dos bochas. Claro. Bueno, Buenos Aires deberá reaccionar. Si después de esto no reacciona a Buenos Aires, más chances ya a esta altura de la mañana. Se tomaba el palo. Era para tres o cuatro. La gente murmura todo lo que estamos diciendo nosotros. No, murmura porque dice, no te puedo creer. Es la segunda vez que le pasa esto a Carolla. Ahí está la tradicional bocha para Dorgallo que va a jugar el señor Nicolás Preto. Va Nicolás por la paralela. Hacerla ganar. A ver si puede lograrlo. La mira de cerca el juez. Es Alejandro Pons. Pasa cerca. Fuerza tiene. Tocará por un lado y por el otro. Ahí está. Esa media es consecuencia de Creta que gana la bocha roja de Colonia Carolla. Hay dos puntos para Colonia. La asociación visitante se va de la cancha. Y ahí, ahí, ahí. Se está desprendiendo Carolla. El conjunto rojo. Viene el cambio por el señor Nicolás. Ahí lo vemos nuevamente en pantalla. La repetición del último lanzamiento. Que logra la ventaja de dos puntos. De tres, Carolla se va a cinco puntos con 40 minutos de partido. Bueno, se produce un cambio. Un cambio que tiene que ver un poco con el partido, con el contexto del partido. Se va a Capdevila, ingresa a Notararigo. Raro el cambio también. Hay que hacerlo. Yo creí que iba a salir Fernando Ortiz. Pero también Capdevila jugando en una posición incómoda de medio. No es la natural de Facundo Capdevila. Y le provoca también esta situación. Esta situación que está pasando con relación. Lo mejor de la mano la estamos viendo en pantalla. Ay, qué bueno. Míralo. Los mejores tiros. Aquí lo vemos a Carolla. Ejecutar. En la repetición de las mejores jugadas. Mirá. Impresionante. Otro de los tiros. De los grandes tiros que hemos visto hoy. Ahí va a Buenos Aires. ¿Qué es esto? Nuevamente en juego. Tercera mano. Así se denomina Diego. Como las cartas. Nuevamente al mazo y a repartir. Si querés, esa semejanza está bien. Porque la verdad que es que barajar y dar de nuevo es lo que pasa en cada uno de los momentos. Así que la primera bocha está en la zona, no es de las mejores. Pero bueno, Carolla sabe que está adelante. Carolla comanda, gana, comanda, el tiempo pasa. No juega, no aprovecha, no juega mal. No aprovecha. Va a debutar el Olavarría. Este chico de Olavarría es el máximo representativo que tiene la Ciudad del Cemento hoy por hoy. Ahí saca el Pitu. Juan Pablo Notararigo. Bueno, lo acompaño con aplausos, qué bueno esto. Porque eso se va a hacer en la primera bocha de cada jugador en una final. Excelente. Y para Notararigo es la primera bocha porque estaba de suplente. Claro, claro. Entonces la gente suele deporte con algunas características caballerescas de otras épocas. Pero bien valen en esta época que estamos carentes de algunos. De amor. Totalmente. Es un muy mal alma. Entró frío el muchacho, estaba ahí, van perdiendo. Tiene que ir para la heroica. Sí, sí. Mirá, ahí lo vemos de vuelta. Ahí está. Esa es la primera bocha de Notararigo. Así debuta en el partido de Olavarría. Se debe estar en Olavarría la gente arriba del televisor porque es un chico muy querido. Bueno, en el palo de las bochas y porque también tiene la posibilidad de hacer de dirigente, de ayudar, de laburar. Pero Notararigo es lo más clarito que tiene el Olavarriense hoy. O la miden no llega, no gana, tiene que ir por la segunda. Ya no va a haber aplausos si no es buena. Ahora para que Notararigo reciba un aplauso la tiene que poner a ganar. No le queda otra. Ya la de la caballerosidad pasó. La imagen de Juan Pablo pasó Pedro Sánchez a jugar de medio que es el que está hablando adentro de la cancha de bochas porque el que entró es Notararigo. Va a ir a la punta. A ver, 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 a ver. Ahí tenés otro cantar. Va a terminar ganándole casi con lo justo. Ahí, a ver. No, 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 pasa de largo. Pasa de largo, mala noticia. No la pudo calzar la de Fabricio Martínez y me parece que se le fue de largo. O sea, en este momento vamos con Roja. La posición de ventaja es de Carolla. Ahí va Pedro. Y sí. En su nuevo rol, en su nueva... Va de medio Pedrito ahora. A ver qué hace Pedro. De qué se la rebusca. ¿Cómo se visten estas? Porque... Está complicado. Querido Pedro. Llegar, llega, le dice Pedro. Ale Pons, el juez lo mira. A ver si la frena la de Pedro. Pero andará melodeando el chico, lo toca. Es buena, es buena, es buena, es buena, es buena. Pedro Eugenio Sánchez. Aparece Sánchez y aparece. Aparece Sánchez, algunos aplausos de Buenos Aires. Quiere la gente contagiarse. Va repe de Pedro. Esta es muy buena. Gracias, señor director, porque esta es muy buena. Gracias. Ahí está Pedro Sánchez. Pensante, mirando por última vez y tomando referencia en la distancia. En el sintético celeste de Barrio Hospital, el club FEPA, estamos viviendo la final del campeonato argentino de tercetos. Al término vendrá el campeonato, la final de individual. Y al término, el de parejas. Por Deporte B, estamos viendo los partidos y las acciones de una jornada inolvidable. 30 años que no se jugaba este torneo acá en Bahía Blanca. ¡Wow! ¡Wow! 30 años. Y en un lugar emblemático. No solo es básquet en Bahía Blanca, no solo es nuestro puerto de aguas profundas, sino también exporta este deporte, exporta bochas con asociación de Bahía Blanca que tiene más de 20 canchas aquí. Se juega todos los días. Algo que no sucede en toda la Argentina. Aquí se juega todos los días. Todos los días del año de febrero a diciembre. Increíble, increíble. Es la única liga que se juega de febrero a diciembre en el país. La ciudad de Bahía Blanca. Tira a Nicolás Preto. Su atención, por favor. Adentro. Impecable. Muy bien. Por Nicolás Preto, que vuelve a pegar. Ventaja de Bocha Colonia Carolla. Tiene cuatro. La asociación de cordoeses. Entonces, le quedan solo tres, creo, a Buenos Aires. Va Fabricio Martínez. Porque Pedro Sánchez, no solo que ganó el punto, sino que le hizo dos. Bueno, veremos si esta movida técnica táctica que en la que interviene Pedro modifica el resultado hasta el momento de Federación de Buenos Aires que no movió el tanteador. No ha movido el tanteador 5 a 0 y ya se han jugado casi 50 minutos de partido. Eso es lo más grave, si querés, para Buenos Aires. Porque no solo que va perdiendo, sino que el minuto va pasando. Entonces, esa chica. Fabricio sacó rápido para ver si por la derecha toma la monta y puede llegar a caer. La fuerza es buena, hay que ver si sale. Me parece que le faltó alegría, decían los nuestros, no le faltó gracia. Se quedó colgadita sola y sonza allá arriba. No gana, sigue teniendo el punto de Buenos Aires. Y a ver, ahora pasa a tener la potestad. Buenos Aires no gana, sigue teniendo hasta iguales. Claro, acá los amigos del público también nos acompañan, también nos ayudan en esta visión integral de la cancha. Desde acá no podemos ver. Claro, totalmente. Y están iguales en estos precisos momentos. No gana ninguna de las dos bochas, están iguales. Si la mano termina así, hay que jugarla de nuevo. Clarísimo. Ahora quiso ganarlo Fabricio Martínez por la derecha y no pudo. Estábamos viendo la repe de la jugada anterior, ahora sí. Concentración, el jugador de rojo, lanza su bocha. Concentrado. Y hay que ver, este tiene otro dibujo, pero también se le va a querer meter adentro, a ver si puede asomarse. Sí, 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 va la de Pablo Vapes a ganar. Gana la de Pablo Vapes. Cuando Fernando fue a tirar inmediatamente y lo frenaron su compañero, a ver qué charlan, le va a tirar. Juegan las dos. Va Fernando Ortiz, marca Alejandro Pons. El tiempo pasa Fer, 5 a 0 gana. Y aquí la tensión y la tensión se centrarán en este tiro. Sí. Y va a ser un bochazo fundamental. Es un bochazo importante, es una mano importante para Buenos Aires, porque lo que vos dijiste recién, tiene que tratar de marcar por primera vez. A ver, Fernando. Lo tira, lo pega, mueve una sola y sigue ganando Colonia Carolla. Ese es uno de los puntos que le ha sucedido a Buenos Aires hoy. A pesar de haber tenido un muy buen tiro en el resultante de una... Jugaban las dos, pero la que ganaba era la otra. Entonces, el bochazo era sobre la otra, Fer lo ha torcido, ha buscado llevar las dos y se llevó solo la que no ganaba. Solo la que no ganaba. Entonces, ahora el que tiene que arribar es Pedro Sánchez. Te digo, lo puede quitar bien, Pedro Sánchez. Concentradísimo, Pedro. Pedro es capaz de quitarlo. La libera la bocha. Juega por la paralela, vamos a ver si... Muy bien, Pedro. Qué concentración. No, te puedo creer. Sánchez al ángulo, la clavó, sí. Se la mandó a guardar, sí, sí, sí. La manda a ganar. Vamos a ver cómo quedó. A ganar, le dice Pedro. La repe, la repe. Va Pedro. El popularísimo Pedro Eugenio Sánchez. Esos pasos finales para ir a buscar la bocha son de Nicolás Preto, que va a apuntar y va a tirar desde allá. 51 minutos de juego, Nicolás. Lo tira y lo pega Preto. Y Carolla empieza a ser punta en este nacional. Empieza a gobernar. De ser el primer campeón de esta jornada, Domínguez. Acá solo vamos a ver campeones hoy. No hay otro partido que jugar que no sea la final. El que llegó hasta acá vestido de jugador porque fue a la final. Es el mejor. Entonces, ahora va a tirar Fernando Ortiz. Va la revancha de Fernando. Valde la Plata, Valde la Plata. A ver qué es lo que pasa acá. A ver, Fernando. Ortiz. Ahora, sí, firme. Por un costado. Y define Pablo Apés. Sí, se quedó con la última bocha Pablo Apés. Entonces, en ese caso, Diego, intentaremos ver la primera bocha que vemos en pantalla. Va a intentar jugar de Arrime. Bien. Pablo Apés recién en ese lugar perdió dos bochas que no es común para él. Ahora va a jugar la bocha final, ¿no? Entonces, en esta bocha final, Apés lo que intentará es de Arrime ganar el punto e irse con una ventaja de 6 a 0. Porque, además, lo que hace Colonia Garoya es tratar de acusar. Acusar es marcar. Marcar, mantener la distancia, dejarlo ahí. Y probablemente Pablo Apés lo gane al punto. Vamos a ver. Sacó Pablo Apés. Con suspenso media y adentro. Mirálo vos. Mirálo vos. Apés iba a ir sobre la de Buenos Aires. Y lo zafó. Se lo había montado demasiado. Y con suspenso gana el punto. Se va 6 a 0. Colonia Garoya. Mirá. Mirá la que se maneja Ape, ¿no? Iba atrás de la negra. A pesar de tener de... Claro, iba atrás de... Se vendían dos puntos. Claro. Y logra su punto. Mirá cómo miran. Mirá cómo miran. Tremenda imagen esta. Tac. Media y adentro. El festejo de Fabricio Martínez. 6 puntos para Colonia Garoya. Que se acerca y sueña con el campeonato argentino. Ay, 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 queridos amigos. Que mañana de domingo. A todos los fanas de las bochas. Les recomiendo el hashtag. Es bochas en Deporte B. Esa es la interacción. Venite a la pantalla. Compartí con nosotros los comentarios. Porque hoy la mañana de la Argentina amanece deportiva. Amanece con las bochas en nuestro querido país. Aquí en Bahía Blanca. 21 grados. El cielo espejado. Hermosa final. Finales que vamos a ver a través de toda la mañana. Y se vienen luego las finales individuales. Y atención que se viene una final de dúos. Una final de parejas con Bahía Blanca de protagonista. Bueno, hay problemas con el tablero, eh. Se detuvo la chicharra. 54 minutos. Digan que seguimos contando. Digan que estamos acá, no. Pero se rompió el tablero. 6 a 0. Saca Fabricio Martínez que le pide que por favor camine a la bocha. Ya levantó Fabricio Martínez. ¿Te fijaste? Ya el chico está en la tercer. En el tercer paño, lo que te marcaba hoy. Agarró, calentó Colonia Carolla. Ya se parece mucho más al Colonia Carolla natural. Y mandó arriba. Esto es común, Diego. ¿Puede suceder en una final de tanta envergadura? 6 puntos de ventaja o no significa nada. Puede suceder, sí. Esto y mucho más puede suceder. Es más, te digo. Así como Buenos Aires fue errático de movida. También tuvo la posibilidad Colonia Carolla de golear. Colonia Carolla podía haber aprovechado un par de manos que Apes no lo pudo hacer. Y te digo una cosa, el partido ya estaría entre los tramos repuestos JP que tendría que ver con la definición del partido. Ahí está Notararigo. Este chico es fundamental para la remontada. ¿Por qué? Porque Notararigo es un pibe que puede aportarle a Rime. Y atrás está Sánchez. La alineación que ahora deja José Giannoli por Buenos Aires es una alineación que se parece muchísimo más a la posibilidad, pensé que algún termo que cayó por ahí, algún mate. Me asusté. Eso es todo. Es una alineación en la que se basa, Martín, en el Arrime. Ahora te voy a estar contando. El Arrime en este tipo de contiendas es fundamental, más allá de que todo se hace propenso, todo se hace difícil. El Arrime trata de ser el arma fundamental para ganar un partido de estas características. A ver, Fabricio. Sí, sí, sí. Pasar pasa, la de Fabricio es cuestión de fuerza y ya a esta altura se planta a... Ahí no gana, me parece. No, no gana, no gana. Tira Nicolás Preto. Si Notararigo empieza a poner bocha, Buenos Aires tiene alguna chance. Gana 6 a 0 Carulla. No. Qué silencio, ¿no? Silencio de final. Concentración del jugador de rojo. Lanza la bocha. Bombazo de Nicolás Preto. Bombazo. Aparece en su esplendor, Nicolás. Empiezan a aparecer sus destrezas, el movimiento. Ya el sonido no lo va a molestar. Este chico juega a finales con música en el mundo, está claro. Juega con música, con música electro. O con el locutor. No, juega con luces, con la gente que compra panchos, va tomando agua y tira la lata. No es que el ruido le moleste, para nada. Quedate bien tranquilo. Lo que sucede es que no estaba bien todavía encontrando su condición natural. Acaba de ensartar una portabla. Habla allí. El diseño de la casaca de Buenos Aires es después del campeonato del mundo que ganó la Argentina. ¿No? Por supuesto, en el fútbol haciendo referencia a eso. Qué homenaje. Ojalá todos los equipos de todos los deportes lo podamos hacer. Y a principio de este año sacó esa camiseta, Buenos Aires, con sus sponsors, para hacerle el homenaje al diseño que hizo el logro de la selección argentina. Saca Notararigo, tiene un problema, Notararigo tiene que sacar tres puntos. A ver, Pitu, a ver, Pitu, a ver, Pitu. Señoras y señores, tengo una mala noticia para Buenos Aires. Se encendió Nicolás Preto y Carolla. Y Carolla empieza a hacerse, no sé cómo es el dibujito va creciendo, empieza a hacerse el gigante. Arrancó buenito. Y empieza a hacerse el malo. No le da a pie a Buenos Aires, no le da a pie en ninguna jugada. Y ahora va a tirar a Fernando Ortiz atrás a ver si puede mover la dos. Si puede mover, claro, tal cual. Veremos, silencio, lanzamiento. Le pegó, le pegó y atrás robó el mono Fernando Ortiz. Mirálo, 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 mirálo. No está terminada la historia. Acaba de sacar una de la galera Ortiz, no se lo puede creer. Qué lindo, Fernando. La gente, un orgullo. Para adelante hizo poco, pero para atrás un montonazo. Un animal. Le sacó la bocha a la carrera, se llevó el chico y le compró el sulky, Fernando. Mirá, nos vemos de vuelta. Mirá, nos vemos de vuelta. Ahí va, lanzamiento. En la repetición, mirá, Fer, cuando veas esto. Apenas la tocó y después la quedó mirando y le rezó todos los padres nuestros. Oró, Ortiz. El punto es de Buenos Aires. Va a tirar aquel león, mirálo. El tiempo de Nicolás. Y otra más, Nico, y otra más. No le importa nada, Preto. No le importa más nada. Se cansó. Hoy le importa más. La misma jugada. No le importa ya más nada, Preto. Qué lástima. Con todo respeto que a Preto lo podamos ver en un solo partido que es hoy. Sí, que es ahora, ¿no? Porque después en las otras competencias Colonia Carolla quedó afuera, ¿no? Hay grandes competidores, pero Nicolás Preto es un espectáculo digno de ver cada vez que esté. Hay muchos jugadores que tienen una notoriedad, un amiguismo con la victoria que no se puede creer, ¿no? Y son ganadores. Son ganadores. Ahora te voy a dar un gasto. Un optimista de la bocha, podríamos decir, si estuviera Bianchi. Sí, sí. El optimista de la bocha decía algo, Carlitos. Pedro, llegarás, Pedro. ¿Por dónde irá a parar? ¿Dónde irá a parar mi primavera? Dirá Pedro Sánchez. Apareció Pedro. Y asomó ahí a lo último. Estiró el cuello. Y compadreó el final, me parece. No lo convence mucho a Colonia Carolla. El asunto de que haya ganado con los gustos. Y ahora está mirando por dónde ganar una media loma. Va a rimar, ¿eh? Mirá la imagen. Va a rimar, va a rimar. Es la primera vez que veo esta imagen de Carolla concentrado, charlando en equipo, buscándole respuesta. No le da respiro a Buenos Aires. No le da respiro y es una mano que lo favorece otra vez. Imaginate que el tiempo pasa. Ya no tenemos más tablero. Así que 6 a 0 estamos acá, pero tenemos tele. Y es el primer minuto de la segunda hora. Tiempo hay. Te queda una hora de juego. La mitad, recién vamos por la mitad. Tiempo hay. El tema es que lo que tiene Buenos Aires son tantos. ¿Me entendés? Entonces acá la cuestión se está complicando. Para mí Pablo Apes la sacó con más loma de lo normal. Apes está un poco ahí complication, ¿no? A ver, qué bien. Pero fue por el lado B, Pablito. Que no me diga. Que no me diga. Lo ganó al punto, pero que no me diga. Si vos lo llamás a Pablo ahora y le preguntás por dónde era juguera, por adentro. Se le abrió y lo ganó por afuera. Tira a Ortiz. Es un bochazo fundamental. Puede haber aplausos varios si lo mete. Fernando Ortiz, bombazo. Fernando Ortiz, bombazo. Viene caminando de Coté. Ahí va. Fernando Ortiz a parecer a soltarse un poco. Ortiz quiere contestarle a Nicolás Preto y no ser menos. Fernando que es capaz de esto. También en la provincia de Buenos Aires. Por primera vez Buenos Aires tiene la chance de marcar. Colonia Carolla, enfrente Pablo Apes. Mirá la displicencia que maneja el chabón. Mirá cómo va. Calmo, sereno. Con una experiencia de aquellas. En todo el tiempo. Es increíble la pasividad para jugar con esa concentración. Ahí le vemos el equilibrio. Lanza. Bueno, a ver qué hiciste, Pablo. Si algunos ya se anticipan, dicen, no llega, llega. Acá se cuenta todo cuando se suelta. Pero acá lo que pasa es que ahora tiene que ver si llega o no llega. Llega o no llega. Apes, 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 apes. Se quedó atrás, tenía razón nuestro amigo. No llega más. Sí, 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 no llega. Buenos Aires va a marcar, Martín. La gente va a aplaudir. Buenos Aires va a marcar. Va el dueño de casa con la hoja para Dorgallo. Mirá, el dueño de casa. Acá todos mirando. Pedro se lo apoda Pueblo, ¿no? Porque es el popularísimo Pedro Sánchez, el de las redes sociales. El de todas las redes sociales. Ah, Pedro Sánchez. No, 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 claro. A mí me lo presentaron hace que él es Pedro, pero ese era en las redes sociales. Mirá, Pedro es, tiene más seguidores y ahí está Pedrito, va Pedrito Sánchez. A ver, a ver qué es lo que pasa, señores. Desde San Luis, allá está el amigo Beto Roldán en carpintería. Está en San Luis. Va Pedro Ojairo Sánchez, parados, 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 adentro. Pedro Sánchez, adentro, todo Domingo, adentro, Pedro Sánchez. Se saluda con su gente. Ha logrado el segundo punto y Buenos Aires marca por primera vez. Mirá la repe, Martín. Llegó el momento de Buenos Aires. Ahí vemos la repetición. El instante en que Pedro irrumpe en el marcador y cambia por puntos para Buenos Aires. Dos para Buenos Aires. Una hora sin marcar estuvo Buenos Aires. Tenés razón. La primera hora sin marcar. Primera hora sin marcar. Qué momento. Bueno, el partido que vos ayer viste. Sí, claro. Bueno, la primera media hora no marcó Santa Fe. La segunda hora, el que no marcaba era Bahía. Esto puede pasar. Fue emocionante. Esto puede pasar. Bueno, Bahía era la izquierda. Ya es una buena noticia. Buenos Aires no juega a la izquierda. Ya lo podemos ver de acá, Albochín. Porque estaba jugando sobre la derecha todo el tiro. Colonia Carolla. Esa parte de la cancha es una cancha, es una parte donde la bocha suele frenarse. Donde pusieron el chico ahora. Y con una media loma. Ahí le van a dar. A ver. Con esa loma que le va a dar a la mitad, se larga de cabeza donde está el chico. A ver qué hace Notararigo. A ver, Pablo. A ver, Pitu. El Pitu Notararigo. Hay una pachanga sonando por allí mientras marcha la bocha de Pitu Notararigo. Bien, le dice el del FEPA. Pitu, 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 Pitu Notararigo. Apareció el Dolabarría. Apareció el Dolabarría. Apareció Buenos Aires. Aparecen los aplausos y se enciende la mañana de domingo. Lo que vinimos a ver, que se encienda el público. Y para eso, el local tiene que empezar a pelearla. Está milimétrica la posición que logra Buenos Aires. Tiene que ir por mucho más. Caro ya lo sabe, no lo dejó hasta el momento. Pero la hora cambió. Sí, ahora cambió. Parece que el semblante. A ver qué hace Fabricio, cómo responde el pibe de Colonia. Contestación de las rojas. Así está. Pucha en su mano derecha, el brazo la sigue con el cuerpo. Hasta ahí está permitido seguirme y se quedan adentro el jugador. El año que viene ese reglamento va a cambiar. Se puede seguir hasta un metro de distancia en cualquier momento de la cancha. Bueno, jugó lindo Fabricio. Pero no sé si le va a entrar la bocha allá, allá a lo último. No va a ganar. Es buena. No es mal perro el que torea la lechuza, decía un viejo amigo. Pero no gana. Habrá que ver qué es lo que pasa para tirarle. Lo determinó el que imparte justicia. El dictó no gana. Va a tirarle. Vamos a ver. Ese es el arco. Si vos no entrás ahí, después de la tiza que te hizo Pons, estás afuera. Va a tirar Nicolás Preto. Buscando ser campeón argentino. Nico tira, pega. Pero arrastró el bochín. Se ha movido el bochín. No lo tenemos en pantalla. Ahí estamos buscándolo. Quedó en el rincón con el punto Colonia Carolla. Quedó en el rincón con el punto Colonia Carolla. Quedó arrinconado el bochín. La repe de Nico Preto. Claro, y arrastra el chico con la de él. A ver qué pasa. A ver qué sucede. Qué estrategia implementará Buenos Aires para lograr esta mano. Ya está definido. Concentración. Va a notar Arigo. Pues sabés que no toca nada y a la vuelta casi se le va. Casi se le va a notar Arigo. Esto que acaba de jugar ahora, lo que acaba de pasar a la Martínez por primera vez, el chico está en juego libre, se llama. ¿Sí? Entonces vos podés jugar libre, por abajo, por arriba, podés arribar. Todo está permitido dentro de esa última raya cuando el chico está ahí. ¿Ves? Todo eso está permitido. Un límite de un metro, ¿verdad? Un límite de un metro, exactamente. Bueno, ahí tenemos la imagen del estadio Barrio Hospital, del estadio FEPA, de la calle Estomba, uno de los más ganadores del estadio Zupi. Saludar todo lo que tiene que ver con este contexto. Agradecerle a la gente que hace también la posibilidad de la presencia. Un estadio que tiene toda la imagen de algo colosal. Esto se reinauguró en el año 2015. Estaba cerrado. Ahora te cuento la historia. Va a jugar Pedro Sánchez. Es una historia muy particular. Pedrito, 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 Pedrito con Rosca Sánchez y de arrebato. Habrá que ver los movimientos, si están o no fríamente calculados. Sigue Carolla con el punto. Hay una mala noticia para Buenos Aires que no puede sacar. No lo puede sacar, ¿eh? Ay, ay, ay. Se nos fue. Se le traboch. Muy a la esquina. El chico, sí. Se nos escondió el bochín. Se escondió para tomarlo todo de aquel lado. Pero no hay problema. Se va a volver a ver la imagen. Yo le voy a ir contando lo que se hace de Pedro. Va a tratar de jugar de tabla. Sánchez va a hacer juego con la Dela. Alejandro Pons y Tommy son los jueces. El principal y en línea. Belver, el delegado, Liborsi, el técnico de Córdoba. Tira Pedro Sánchez. Ahora va para aquel otro lado. Del lado, Pedrito, la agarró del lado malo. Vos podés creer. No le preguntemos más a nadie qué es lo que ha pasado. Porque además empeoró, ¿sí? Le tocó ir a bailar con la renga, pero además empeoró. Pedrito Eugenio Sánchez. De guatemala, guate peor. Se metió Pedro. Y ahora, ¿qué le decimos a la vieja, Pedro? No hay solución alguna. Ortiz piensa qué hacer. Eugenio Sánchez está rodeado de líos. Buenos Aires. Una mano compleja para ambos. Muy compleja porque el chico se movió, pero lo terminó favoreciendo. Muy nada, Nicolás, ¿no? Ahí algo disgustado, Pedrito. Mirá la cara. La imagen de Pelitis era de Rojas y de Rodrigo Bralde que completan, ¿no? Forman parte del equipo. Del team. Sí, del team, tal cual. A ver, señoras y señores. Ortiz por un milagro. Todo depende de Ortiz. Le quedan un montón de bochas rojas a Carolla. Ortiz. A ver, Fernando, Fernando, Fernando. Le compró el shulky. Fernando. Bueno, Fernando fue a buscar una alternativa. Se llevó puesta a la de él. Terminó ganando el punto. Terminó ganando el punto. No es poca cosa. La gente empieza a llegar. Después vienen Capra del Chaco y el huesito Gil. Y el huesito... De La Pampa. De La Pampa. El huesito Urquiza. Vos sabés que, dicho sea de paso, recién dije el huesito Gil porque tenía un amigo en la infancia, Gonzalo Gil. ¿No? Y se me... Mirá cómo se me vino a la memoria este chico. Es Alejandro, el huesito Urquiza. Y ya recordé. Y como le gustaban las bochas a este amigo mío. Por ahí en una de esas está mirando. Y lo saludo a la distancia. Fíjate vos. Cómo una cosa me vino a la otra. Y es muy fácil. Para comunicarte ya sabés el hashtag. Es muy fácil. Bochas en Deporte B. Así nomás. Listo. Hashtag bochas en Deporte B. Y estás comunicado. Nos mandaste un mensaje. Y de acá los leemos. Y nos preguntás y decís que te está pasando. Va a tirar Pablo a pez. Es un categórico, don Pablo, para estas cosas. Hay un silencio para respetarlo a Pablo. Bueno, Apes. Lo de Apes. Lo de Apes para jugar en la tabla es para pagar una entrada aparte. Si te dicen que Pablo Apes va a jugar a la tabla. Usted compra el bono. ¿Sí? Y diga este. Tendrían que vender los tickets así en las canchas de bochas. Decir, bueno, vale tanto la entrada si juega Apes y le toca una jugada a la tabla, tanto. Vale, todo bien. Seguro. Ha hecho una cosa sensacional Apes que ayer en los cuartos de final con Buenos Aires, en la tierra también, descoyó con un par de movimientos. Un saludo a mi patria chica, General Rodríguez, mis amigos conectados, Adrián, Adriana y todos los amigos que no solo te seguimos a través de los artes marciales, sino que también aquí a través de las bochas. Un beso y un saludo a todos ellos. Bien. Ahí va a salir Fernando Ortiz para sacarlo del otro lado. Agradecer también a todos los chicos que nos están siguiendo. Ahora que vos decís de los saludos, me fui a mandar, agradecer acá a Gastoncito González y me fui a mandar al teléfono para ver si tenía. Ahí está, Javi Catini, uno de los chicos que ha colaborado muchísimo con nosotros aquí en la parte de organización en cuanto a sponsorizaciones, en cuanto a colaboraciones. Es el hermano del presidente de la asociación Mariense de Bochas. Javi Catini, que arrancamos juntos, nos acompañó. Bueno, sí, tenemos tiempo para todo, para charlar de todo lo que tuvimos y de lo que tenemos. No te quepa ninguna duda. Va a salir a jugar Colonia Carolla. Y sigue porque se gastó todas las bochas el equipo de Buenos Aires. Y vos tenés ya casi las terceras partes jugadas, el tercio del partido. Fabricio Martínez ensaya lo que le dicen sus compañeros que haga. Hacé mímica. Ahora tiene que jugar la realidad. Cada jugador tiene 45 segundos para jugar la bocha si no va afuera. Buen detalle. Claro. Digo que hasta el momento no hizo falta, pero ahora el tiempo... No, no, no hizo falta. ...entra a jugar su fase final y bueno, ahí hay que estar atentos a ese tiempo para que no haga tiempo el rival. Y sí, claramente. Es una muy buena bocha la que jugó Fabricio Martínez porque además la tocó... Le sacó... Atención ahí, amarilla. Tarjeta amarilla. Existen también las tarjetas en este deporte. Tarjeta amarilla para Nicolás Preto, el capitán. Se sonríe, Nico, algo le dice al árbitro. Le molesta mucho al jugador cuando le sacan la amarilla. Se hablan, se hablan, se hablan, sí. Preto y Alejandro Pons. Que lo tarjetío. Vaya a saber por qué, ¿no? Habla con el pito y no está narigo. Preto. Apés. ¿A dónde te metiste, Pablito? Apés. A ver si la pudo hacer ganar porque es divino, es particular. Y está jugando la definición del campeonato argentino por tercetos. Va a ir el de la amarilla, Nicolás Preto. Qué genial. También pasa eso, ¿eh? También pasa eso, ¿eh? Después dice, le saqué una amarilla a Preto en la final. Ah, vos decís. ¿Qué es lo que pasó? No sé. Como lo mejor del fútbol. Sí, sí. Buscando el protagonismo. ¡Bum! Ah, Preto. Se metió en líos. Preto, Nico, 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 Nico. Casi que se vende, Nicolás. En la mano del terror. Buenos Aires ha zafado de una. Increíble. Porque se vendió, Nico. Tiró para hacer tres o cuatro y casi pierde una. Marcó una sola. Nicolás Preto le acaba de dar vida. A Buenos Aires, querido. Habrá que ver qué pasa. Acá ya te volvimos a ver. Como decía don Carlos, Buenos Aires 30 años después, aquí en Bahía Blanca, está jugando una final 30 años después de un campeonato argentino. Creo que va a haber minuto. No, sigue el partido. Preto se vendió. El partido está 7 a 1. Bueno, el partido está 7 a 2. 7 a 2. Y le quedan a esto, todavía algunos cuantos minutitos, le quedan a esto 43. Estamos bien de tiempo para ver la posibilidad de alguna reacción. Córdoba sabe, Colonia Carolla, que acá la ventaja la tiene, 7 a 2. Pero también te digo esto, Martín. Colonia Carolla sabe que podía tener ya unos 15 puntos. Y no los tiene. Ha dilapidado chances varias. Como vos lo dijiste, los tiene en el juego mental. Y espero que no lo perjudique ahora para continuar con el juego y no dejarse influenciar por el juego agresivo que debería tener Buenos Aires para ir por la heroica y llevarse todos los puntos. Sí, claro, por supuesto. Acá me explican que hay 7 a 3, el Graf. En Graf tenemos 2 a 7. ¿Cuál es el puntaje? ¿3? ¿3? Ahora lo confirmamos. 7 a 3, el Graf. Bueno, sí, sí, ahora vamos a corregir en el Graf. Federación Buenos Aires entonces logra un punto más. Ahí ya está corregido. ¿Nos escuchan? Por supuesto que sí. Son los únicos que nos escuchan. No, por supuesto que estás vos también así a través de las distintas redes y muy fácil. El Haza que es Bochas en Deporte B. Bochas en Deporte B. Buen palo de Fernando Ortiz que ya es otro. Fernando ya dejó la primera media hora, 40 minutos en la que se lo vio incómodo. Tira suelto, ya se sonríe, ya anda bien. Martín Ortiz pareciéndose originalmente a quien es, pega un buen palo a Fabricio Martínez. Está 7 a 3 la asociación de Colonia Carolla. Qué poca ventaja que tiene Carolla después de haber estado en muchísimas oportunidades con la facultad y la posibilidad de tener mucho más. Para mí, para Buenos Aires, esta es una muy buena noticia. Hay que ver qué pasa. Y actualizamos los mensajes. Eduardo Lasalle dice, excelente transmisión, Santiago del Moro, nos saluda, saludos desde Mallorca. Mirá, ya somos internacionales. Rodrigo, Rodrigo. Bien Fabricio. Fabricio Montivero también. Qué historia que tengo con las bochas. Claro, ni dudar, toda la Argentina atravesada por este juego tan popular. Y sí, y sí, claro que sí. Bueno, es una buena bocha de Fabricio Martínez. Es una buena bocha de Fabricio Martínez. Hay que ver cómo responde Notalarigo, ¿no? Notalarigo. Buenos Aires tiene el rendimiento ahí. Después van a jugar La Pampa, que se va a enfrentar al Chaco. Y Bahía Blanca, que se va a enfrentar a Córdoba, que es la única especialidad que llegó a la final. Córdoba ganó las últimas tres especialidades, ahora te cuento. Notalarigo sacó bien, tiene que frenar la del Pitu. Adentro Pitu, adentro Pitu, adentro. Se la mandó Pitu, Notalarigo. Juan Pablo hace levantar a la gente en casa. Saldrá a tirar. Nicolás Preto. Se puso lindo la cosa, ¿eh? Recta final, 40 minutos finales. Gana 7 a 3, la Asociación Caroyense de Bochas, provincia de Córdoba. Córdoba se presenta en este torneo con dos equipos. Sí. La Asociación de Carolla y Córdoba. ¡Qué bombazo! ¡Qué bombazo! De Nicolás Preto. Y todo vuelve a empezar, porque el chico se fue hacia atrás, lo hizo revolear de la cancha. Leico. Los bochadores ya tienen el fusil encendido. Ya está todo bien. Podríamos decir que entramos en la fase final, Diego. Ya ahora los dos equipos saben que la definición está cerca, saben que este es el momento bisagra, que aquí nadie se puede dormir. Y acá no. Porque la definición está acá nomás. Acá nomás. En la puerta de salida que queda a unos metros nada más. Solamente 40 minutos. Tal cual, tal cual. Es lo que pasa, es lo que resulta ser, es lo que tiene que pasar en esta recta final. Estos 38 finales minutos van a decidir quién es el campeón argentino. Córdoba en San Luis, el año pasado, ganó las tres especialidades. Pareja, trío e individual. ¡Apa, apa! Claro. Y es el más ganador de la historia, Córdoba. No cabe ninguna duda. Y acá llega en una zona final, que es la del mediodía, de pareja contra Bahía Blanca, el local. Porque si bien estos chicos son cordobeses, es la asociación de Colonia Carolla, no es la provincia de Córdoba, ¿no? Y el jugador más ganador de estos torneos acaba de perder la semifinal ayer a última hora con Ale Urquiza, Raúl Basualdo. Bueno, sacó la bocha FEPA a andar Fabricio Martínez. Y la puso buena, ¿eh? Tiene que responder Ortiz. Parecía en la televisión, queridos amigos, que iba en cámara lenta, que iba a estar en otra película, pero fue en esta, al ladito, al ladito nomás. Sí, sí, en poca palabra, Fernando Ortiz tiene que salir a responder a la punta de la cancha. Tira Fernando Ortiz. Bien, por favor, bien. Ya está, ya está, ya es bueno el negocio. Irá al fondo la arroja por castigada. Después veremos quién gane, pero ya responde Ortiz, ¿eh? Responde Ortiz, la pone Martínez. Empiezan a aparecer las fallas menos a menudo. ¿Por qué la recta final? Acá la tensión es la máxima, la concentración también. Y ese fluido de nervios que genera el comienzo de esta contienda y todo el movimiento de la gente, y en este caso de cámaras. Bueno, eso ya quedó atrás, ya se amigaron con todos nosotros. Ahora quién es el campeón argentino, los protagonistas, gana Carolla. Y ojo con Buenos Aires, que de ganar sus puntos, se iría 5 a 7. Estaríamos en los últimos 20 minutos. Claro. A matar o morir, ¿eh? A no descuidarse. Claro, 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 claro. Carolla lo sabe, lleva la fusta bajo el brazo, pero ojo, atención, no está nada dicho. 40 minutos nos quedan menos. No vamos a llegar a los 15 puntos por lo que vemos. Parece ser que no, hay que ver lo que nos depara la próxima mano, ¿no? Pero parece ser que no, buena de Martínez. Es buena la bucha de Martínez, termina siendo muy buena porque está ahí, ¿no? Presente. Un abrazo, Oscar Alberto, querido. Saludando a Hugo Schmittes de Cabildo, Paulo Mónaco, la gente que nos sigue, los amigos de todos lados, de toda la ciudad, la zona y la República Argentina. Sacó Notararigo, ¿eh? Sacó Guillermo Notararigo. A ver, ahí va. Acá el pito Juan Pablo, tiene que llegar Juan Pablo, pero no va a poder ser, se queda antes. Bueno, cada bucha es una esperanza, pero acá tendrá que salir a jugar otra vez Fernando Ortiz. Nuevamente va haciendo su pre-competitivo, calentó su muñeca, la mide, la piensa, la sueña y lanza. Corto, el buchazo, bueno, bueno, bueno. Señoras y señores. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué le decimos a la vieja? Vamos a ver. La gente que charla detrás de las estrellas, esta que tenemos acá son los títulos de Barrio Hospital, donde estamos nosotros aquí, que se reinauguró en el 2015, ¿sabías? Claro, me había contado. Hubo 5 años cerrados y desde la reinauguración hasta acá no paró de ganar. Tuvo en sus filas a los más grandes jugadores que tiene Bahía Blanca, por ejemplo, uno de ellos a Daniel Hugo Vitossi, hasta el año pasado que jugó en la selección, va a tirar Pedro Eugenio Sánchez por primera vez, el puntaano. Pedrito, Pedrito. Pedrito, Pedrito con cariño, Pedro. Para Pedro de Buenos Aires con cariño Sánchez en el primer buchazo que tira. Claro, una jugada que no es habitual, justamente te iba a comentar. Él siempre tira de rimes y ahora tira un buchazo, ahí lo vemos, mirá. Mirá, Pedro, qué condiciones. El que le ganó a Nicolás Preto, vos decías, le ganó, llega y no tenés a Pedro Sánchez haciendo levantar el estadio de Barrio Hospital en Bahía Blanca. Y cómo queda el momento, la ventaja. Ventaja de bucha para Coroge. Es un emotivo momento para Sánchez, pero para Buenos Aires es pésimo el tramo. Qué concentración la del jugador. Libera. La bucha para acercarse. Mirá, Nicolás la mira, la sigue con la mirada, típico el jugador de bochas. Y Preto le dice, tiene que pasar, Nicolás, nada más tiene que pasar. Ahí está adentro, 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 adentro. La movió con la mente. Apes, le clavó la mirada a Apes. Y le dijo, vas por allá, ni se te ocurra tocar la otra. Y adentro, acá afuera llueve Pablo Apes. Me parece que le tiró una cadena y se está atando Buenos Aires. A ver si Sánchez le saca este nudo. Tiene transpiración, mucha transpiración en las manos Sánchez. Se la va secando, ahora la va a pasar en la alfombra. Qué momento para Buenos Aires. Y lo que tiene que pegar y además sacar el chico. Pedro lo único lo puede salvar. A ver Sánchez. Entonces, no solo que no le pega, lo torció. Y este momento, en los 88 minutos de partido, a falta de 32, Colonia Carolla empieza a saborearse campeón. A sonarse, a verse. Debe charlar Preto con Apes y le debe decir otro título más para nosotros. Otro más nacional, otro más de estos. Bueno, la historia es que se cuenta así, de esta manera. Pero digo, qué pasará en Buenos Aires, qué pasará en el team técnico. Que cambió un jugador, que ahí lo vemos en pantalla. Y que ahora tendrá que echar mano a alguna otra estrategia. Porque... Y lo que pasa es que está buscando la vuelta. Se le va el tiempo, pero se le va en el tablero. A ver Notaraligo dónde puede poner esta bocha, ¿no? Notaraligo jugó bien, jugó bien, jugó bien. Le puede cerrar, Juan Pablo. Pero, bueno, Notaraligo hizo todo lo que podía hacer. Quiera tirar esa bocha cerca, la pone. Y ahora el que contesta es Nicolás Preto. Va a hablar con su padre, Liborsi. Liborsi, con Liborsi. El técnico Liborsi. Taurdoñez, como suplente, el pibe. Y va a tirar Preto. Bueno, aquí está el pulso de partido. Sí, estratégicamente... No aprovecho. Si este buen tiro lo demuele a Buenos Aires. No aprovechó ninguna de la Carolla de estas, ¿no? Hay que ver también. ¿Ves? No aprovechó ninguna. Ese amativo que Carolla haya dilapidado... Esta es la cuarta oportunidad de agregar. Buenos Aires se ha quedado sin bochas o se ha entregado en el desarrollo del juego en muchas oportunidades. Y fijate cómo, en una oportunidad, a Apes, que es el especialista del punto, se le fue la chance de agregar dos. Ahora, a las de espada en el bochazo a Anijo Preto, se le pierde el palo. Mirá que ha tenido chance de Buenos Aires, ¿eh? A ver, Carolla. Faltan 30 minutos. Si pierde una o dos, hay partido todavía. A ver qué hace Apes. Suspenso total. Silencio también, porque siempre ha gobernado y manejado el partido los de rojo. Apes tiene que tratar de pasar y ya pasó. Apes tiene que tratar de pasar y ya pasó. Apes tiene que tratar de ganar y ya ganó. Bueno, maravillosa esta mano de Pablo Apes. Le da dos y siete son nueve. Ahora le toca a Preto, pero de Arrime. Para cerrar la mano para Dorgallo. Vamos a ver si lo puede llegar a lograr o no. Ya tiene nueve puntos, Aroya. Tiene nueve puntos y una bocha más. Y 30 minutos por jugar. A ver. Imagen que recorrerá el país a través de DeporTV. Estamos desde aquí, desde Barrios, Pital, Vallablanca, Buenos Aires, Argentina. Saca Nicolás Preto. Para allá va, ¿eh? Anda melodeando el área. Anda, 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 anda. Nico, Nico. Preto. Tres le hizo Carolla. El jugador de la cancha. Tres le hizo Carolla. Sí, claro. Lo digo que lo haya liquidado, pero es duro este golpe en el mentone. Le hizo tres, se fue diez. Dale, vale la repe, por supuesto. Espero, digo, que no lo haya dejado sin aire a Buenos Aires. Que tenga la reacción y que podamos ver en lo que queda del tiempo una a Buenos Aires con hambre, con decisión y por sobre todas las cosas con justamente, con pelearle al mejor de todos su corona. Su corona. Al león, que a él recordó el león. No, quiere. El león manda en la cancha, gana Colonia Carolla. Colonia Carolla era el favorito. Colonia Carolla no hace más que ir cumpliendo con lo que el papel de protagonista le viste. Buenos Aires intenta por todos lados. Todavía está lejos, pero además está más lejos que nunca. Cuánto falta menos tiempo que nunca. Estamos en vivo, en directo a través de la pantalla de Deporte B. Continuamos toda la mañana. Recuerden que estamos en vivo y luego a través de YouTube viendo las finales de individual, por supuesto. Y luego a partir de las 12.40 en vivo, en directo a través de esta pantalla, las finales de pareja. que tiene como protagonista a uno de los equipos del momento, que es Bahía Blanca. Se baraje y se da de nuevo. Carolla arrojando su primer jugada. Y se viene, se viene, se viene. Concentración. Nos queda satisfecho el jugador de Carolla. Pero es un buen tiro, aún así. Conversaciones en los distintos equipos. 10 para Carolla. 3 puntos para Buenos Aires. Saludar a nuestro amigo Germán Carver Maten. Buen día. Felicitaciones a quienes hicieron posible la primera transmisión. Y un gran paso para el deporte, dicen por aquí un amigo. Sin ningún lugar a dudas, histórica la transmisión. Histórica. Nunca sucedió esto en la televisión argentina y hoy lo estamos haciendo posible a través de toda la mañana. La primera vez. Una cosa maravillosa porque el deporte de las bochas tiene muchísimo para mostrar, muchísimas habilidades y muchísimas deportistas. Una contienda gigante, ¿no? Y definitivamente eso a través de la pantalla se puede disfrutar. Un deporte federal, un deporte que capitaliza la confederación argentina de bochas a través de toda la Argentina con 23 asociaciones que responden a la confederación representadas en todo nuestro territorio. Es realmente un deporte que nos atraviesa a toda la Argentina. Este deporte en Bahía Blanca se juega, por ejemplo, de 1936. Mirá qué historia. Este deporte oficialmente se juega. Ha tenido glorias excepcionales. Aquí hubo el caso de uno de los grandes nombres que fue César Alfonso Colantonio, el más emblemático de todos, con el nene Raúl Arce, Néstor Raúl Arce, con Aris Díaz Roldán, muchísimos nombres que ha tenido Rubén Trelini y hoy es el técnico de la Asociación Bahía en Cebochas. ¿A cuántos de todos los que has nombrado hoy están o no están, o los hijos, los que han sucedido, se les pone la piel de pollo, ¿no? Recordar a eso. Sí. Grandes, grandes jugadores que han hecho de este deporte glorias. La última final que se jugó en Bahía Blanca de este torneo argentino, fue hace 30 años, te decía, en el año 93. La final la jugó aquel equipo mencionado, que te decía, ¿no? Juan Carlos Ludoña era el medio, Hugo Lastes era el puntero, y César Colantonio, que era el gochador, con Aris Díaz Roldán como suplente. Y el campeón fue Santa Fe, Cravero, Piar Antoni y Beto Silva, en el año 1993, eso fue, éramos muy chicos. La cancha de la armonía, donde estuviste anoche, ahí se jugó. Era de tierra la cancha, porque antes no existía la cancha sintética. Las canchas sintéticas de la nueva generación. Era todo tierra. Hoy tierra quedan pocas al revés, ¿no? Esa es un poco la realidad de las bochas, va a tener que tirar Nicolás Preto. Claro, ayer hablamos con el presidente, con Raúl Quirós, y nos decía justamente que el 90% de las canchas hoy de bochas son como la que estamos viendo, son de sintético, un falso sintético, por así decirlo, ¿no? Es una... Es una combinación. Perfecto. De material. Perfecto, un vaso de preto. Es una brea que se recalienta, ¿no? Se lo pone en una caldera y eso se transforma en el sintético. Después se lo pintura, se lo pinta con diferentes capas de pintura, una protección y después arrancan a hacerse. Básicamente eso es así. Hoy, en los últimos 20 años ha pasado eso con los plásticos, ha pasado que tiene lo que te decía Quirós, lo que tiene que ver con el 90%, el 80 y pico largo por ciento de sintéticos. Pero hace 20 años atrás, nadie conocía el plástico. No se suponía que esto podía llegar a pasar. Mucho tuvo que ver un hombre llamado Juan José Rosso, uno de los más grandes jugadores de Bahía Blanca. Bien por Fernando Ortiz. Mucho tuvo que ver, por ejemplo, acá en Bahía Blanca, un club llamado Quilmes fue el primero en hacer el piso sintético en el año 2000. Para que te des una idea, del 2000 al 2004, en Bahía Blanca se hicieron la mayoría de los que ahora son estadios sintéticos en esos cuatro anitos. Y Córdoba, esta provincia, Córdoba, iba haciendo algunos plásticos, pero fue fundamental la segunda era, la segunda década de esta era del 2000. En el 2011 empiezan a generarse, allí ha entrado la mayoría de los sintéticos. Yo recuerdo un caso emblemático que fue un sudamericano que se jugó en la Bulash. Ahí se hicieron todas las canchas sintéticas. Sí, yo estuve con un tal Raúl Quirós en ese campeonato de la Bulash, entre otros, personas que estuvieron allí. Y lo fuimos a cubrir ese campeonato y en aquel entonces se hicieron unas cuantas canchas sintéticas en Córdoba. Para Córdoba ser sintéticos, ¿sabés lo que era? Bien por Apis. Bien por Apis. La historia de las bochas en Argentina, relatada por nada más y nada menos Diego Roberto, con todo, con una historia de más de 25 años, como periodista y como jugador. Déjalo ahí como periodista, está muy bien. Fernando Ortiz tiene pega. Algunos lo recuerdan como jugador, ¿eh? Sí, sí. Yo ya no, pero escuchá, en Córdoba, en Santa Fe, en el norte, tienen la tierra como los más nostálgicos fundamental. A la bocha vos lo contabas hoy temprano, ¿no? Es uno de los deportes más longevos, más viejos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A una persona, a tu papá, a tu abuelo, a tu tío, había que decirle que de la tierra iba a pasar a jugar en un piso plástico. Bueno, entonces, no quieran saber la gente que se ha enojado con ese cambio, pero después lo tuvo que ir viendo. Es maravilloso ver jugar. Se tuvo que ayornar, bueno, ahora vemos con cancha sintética, con diferentes colores, con la identificación de los jugadores, las bochas, hoy es visual. Hoy pasa eso con el tiempo. Podemos decir que es bien televisivo esto. Hoy pasa eso con el tiempo. Lo que te acabo de contar, lo que te acabo de contar de la cancha de bochas, del tierra, el sintético, hoy pasa con el tiempo. Hoy, los enojos de la mayoría de la gente es por jugar por tiempo. El cambio que se viene y que se va a instalar es jugar por tiempo. Por eso está la televisión aquí también, ¿no? Dentro de la posibilidad. A ver qué hace Pedro. Bueno, al lado, justo al lado, bien al lado, nada que ver para Pedro, Eugenio Sánchez, que no pudo hacer ruido, Pedrito. Buenos Aires tiene un lío. Gana la asociación carollense. 10 por 3. Asociación que preside Rodrigo Catini en la liga bahiense de bochas. Entonces, estamos en el Club Barrio Hospital. Mire allí, ese señor, JP, allí en calle Don Bosco, ¿no? Con su repuesto, pero lo que quiero es que no tiren el... Está el codito ahí, se está complicando. A ver qué pasa, Pedro. La cara de Pedro. Sí, mira, la cara de Pedro es que no llega. La cara de Pedro es que no sabe dónde va. No, no es que no llega. Ve, 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 ve. Está como entregado, ¿ve? No la veía bien, Pedro, no la veía bien. Bueno, a todo esto, 20 minutos. Queda atrás, ¿verdad? Ya no hay posibilidad de montar. Anda preparando... ¿No tiene más bochas, Buenos Aires? No, no tiene más bochas. Ay, 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 qué momento complicadísimo. Pero además no le va a dar el tiempo. Va a ser carolla campeón. No lo digamos, Diego. Vamos a correr el tiempo. Puedes decir que no, Martín. Puedes decir que no, pero Carolla va a ser campeón, sí. Sí, porque los tiempos no te dan. Una mano de juego en Terceto va de 10 a 12 minutos. Entonces, a partir de este momento va a tener dos manos nada más. Buenos Aires para poderlo empatar. Y si Carolla le hace ahora un par de puntos, ahí va Nicolás Preto, se va a ir a 9 de ventaja. Y si vos le hacés 9 puntos en dos manos a Carolla, yo no digo nada, pero dejo el micrófono y salto. Salto acá. Claro, claro. Totalmente, es muy difícil. Ahí está la bucha de Nicolás Preto. Sí, por supuesto, presenta y entonces la imagen de Nicolás es presentación total de este señor Nicolás Preto. 2, 12. 12 a 3. Así es. El 3 se sigue conservando para Buenos Aires. Sumamos 2 para la asociación Carolla. Ay, 18 minutos nos quedan, ya nos cantan el tiempo porque se previene en la final. Ya algunos se están regodeando. Ya son 9 puntos de ventaja, Martín. Son 9 puntos de ventaja, es mucho, es mucho. Nosotros... Más de 500 personas conectadas al YouTube, infinidad, pero infinidad de mensajes que te envían, que les envían a toda la confederación de bochas. De Río Gallego nos mandan acá, mirando. Mirando más al sur de nuestra... Mirando de Río Gallego la gente. Se achicó la distancia, muy bien, por supuesto que sí. Se achica la distancia y estamos bien cerquita con vos en toda nuestra querida Argentina, recorriendo con este deporte tan federal como son las bochas, tan argentino. Siempre lo asociamos, uno lo asociaba que lo jugaba gente grande, que lo jugaba gente de la tercera. Y hoy esto no ocurre. Hoy se han ampliado las distancias y hoy me decían que hay un torneo que exclusivamente en Bahía Blanca, que todas las semanas tenés que presentar un veterano con un niño, con un joven. Y de esa manera compiten. No, no, no es un veterano, es un jugador de primera. Puede ser un pibe de 20 años con otro nene de 6. Qué increíble. Porque ya no... Fíjate vos que tenés jugadores de muy corta edad acá. Va a tirar Fernando Ortiz. Bueno, el lío está provocado. Ya está. Buenos Aires... No es como soñaba. Dijo Joaquín que era como soñaba, pero acá no es como soñaba. Buenos Aires es como soñaba Carolla. Carolla. No hace pie. Se ha metido en el lodo, no hace pie. Le tira al chico. Sí, sí, sí. Le tiran al chico. A la altura de las circunstancias, le quedan 3 puntos para ganar antes de tiempo. Le está empezando a tirar el chico, el partido se termina acá si no le pegan al Blanquito. ¿Sí? Le están tirando al chico, Ortiz lo erró. El tanto de Caro ya va a tirar Pedro Sánchez al bochín. Y después el pito y el narigo también tendrá que tirarle al bochín. Ustedes van a ver ahora, el chico es lo más difícil de pegarle. O lo sacan afuera o el partido se termina acá y Carolla es campeón. Vamos a ver a todo esto. 10 de la mañana. Le pega Sánchez. Lo sacó Sánchez. Lo sacó el dueño de casa, el de San Luis. Lo sacó Pedro Sánchez. En el club Barrio Hospital, en el club del FEPA, Pedro Eugenio Sánchez. Acaba de sacar el chico fuera. Estaba con dos jugadores, uno con Pedro Sánchez, sin ningún lugar a dudas. Y sí, y sí. 14 minutos de juego. 14 minutos de juego. Ahí dos manos. Luego, neto. Neto. Ay, ay, ay. Qué momento. Tienes que hacerle 9 puntos a Carolla. Yo ya te dije, dejo el micrófono acá y salto. ¿Está? Sí, hace los 9 puntos a Carolla en dos manos. Ayer lo vimos, Diego, no tan 9 puntos, pero vivimos una remontada de 9 puntos. Sí, una hora, claro. El Santa Fe le hizo 9 puntos en una hora. Vos me das una hora y Buenos Aires revierte la situación, está dentro de la posibilidad. Pero te quedan 14 minutos y hacer 9 puntos y enfrente en una final está Carolla. Está bien, es un juego y hay que darle la posibilidad que pase, porque está dentro de las posibilidades. Pero son muy remotas, una en mil. Es yo lo que voy. Porque además Fabricio Martínez va a plantar. Ahora se plantea el esquema de juego en el que el tiempo es preponderante. Entonces, Martínez ahora le dejó a distancia. Esta bocha no es buena. En el comienzo está ahí más o menos. Pero si ya no quita una vez, no tan arigo, si ya no quita una vez, Buenos Aires empieza a delegarle, chico. Empieza a pasar ese tipo de juego. Juego, juega a Buenos Aires, libera su bocha negra. Y quien sacará a bailar esa brocha, por favor. Mira qué momentos definitorios. Muy buen tiro parece ser. ¿Se le pasa? No, llega. Bien, muy bien. Es buena, buena. Es buena, buena, buena la de Notararigo. Y luego termina ganando el punto, va a tirar Nicolás Preto. Alejandro Pons, el juez principal del partido. Viene el huesito. Cuando hablás de Preto hablamos de uno de los mejores y creo que también es el jugador del partido. Nicolás, me gustó mucho Fabricio Martínez. Ahí lo vemos. El veterano. No, el pibe puntero. Sí, el pibe puntero. Lo tiene lo de Arranico. Desperdicia la posibilidad. Para mí, en líneas generales, Colonia Carolla no ha brillado, ha ganado bien. No es el juego de Buenos Aires y de Carolla este, el que hemos visto. Y también hay que contemplar que en eso Fabricio Martínez fue lo más parejo que ha tenido. Me parece que es lo más regular. Este chico que va a rimar ahora ha sido el que siempre ha estado en el radio, en el sector. El que... Más parejo. Sí, sí. Me parece que sí. El que ha mantenido el equilibrio del equipo. A ver, vos necesitás de las 4 o 5 pinceladas de apes o de preto. Y las tuvieron. Las tuvieron, por eso están ganando. Esto está claro, ¿no? En líneas generales digo, la cara del niño. Porque lo es. ¿Ve lo que pasa con Fabricio Martínez? De esta estuvo un montón. De esta estuvo un montón. Ahora va y vuelve a quitar. Y me hace quedar bien, ¿no? Esa es jugada de campeonato. Claro. Por lo menos me hace alusión al comentario. Este está satenido, ¿va, Fernando Ortiz? Pega. Fernando Ortiz pega un buen bochazo. Y entonces nosotros tenemos la posibilidad de ver si Buenos Aires logra tantear al menos como mínimo, ¿no? Después ver si el resto... ...del bochazo de Fernando Ortiz... ...en un partido que... ...ha tenido a Colonia Canoche. Con algún tema técnico, Osvaldo, en el monitor de salida. Y el que va a jugar ahora es... ...a seguir la jugada con la cancha. Va Pablito Apes a jugar. Lo vemos aquí en vivo. Ahora sí. Ahora sí. Volvimos. Saca a Pablo Apes por la paralela. Mira, qué buena la ola de Pablo. Pero no va a llegar, dice Apes, hay que ver cómo viene la cuestión. Ahora 10 minutos. Y justamente estaba mirando eso, 10 minutos. Bueno, al final 12. Una ventaja de 9 que parecería ser... Indescontable. Claro, totalmente. Mirá, como mínimo, Buenos Aires tiene que marcar 3 acá. Porque está a 9. Y la que viene... Cuando esta mano termine es la última. La que viene. ¿Y qué pasa? Si marca 3, quedará 6. Y cada equipo tiene 6 bochas. O sea, más de 6, bueno, podés hacer. Y seguí, no sé, continuamos. En la misma pantalla. Porque luego vendrá la final individual. Continuamos a través de YouTube y Facebook. Así que quedate aquí en la continuidad de Deporte B. Seguimos junto con el que más sabe de las bochas en la Argentina. Diego Roberto. Nombre de tanguero, así, ¿no? Diego Roberto López. Diego Roberto. Roberto por el viejo, vos, Martín. Martín Ignacio. Ignacio. Sí, pero nada en particular. Martín Ignacio y Diego Roberto. Suena mucho más moderno el tuyo. Parecería, pero bueno. Sí, sí, sí. El mío es bien vulgar. Diego, Roberto y López. No tengo un original en ninguno de los... No me digas, no me digas, no me digas, no me digas. La tocó, la tocó y ahora. Ay, ay, ay. Se tomó el palo, eh. Ahí está queriendo agarrar a Loma y volver la negra, pero... Alejandro Pons marca que todo es bueno. Y el tanto sigue siendo ahora de quién. Lo ganó allá atrás. No alcanzó a divisar bien, eh. Gana la de Buenos Aires. Dicen que sí por acá. Sí, sí. Confirman el dato. Un partido que comenzamos 8, 15 de la mañana, bien temprano. Que comenzó algo errático para ambos, tanto para la Federación de Buenos Aires como para la Asociación de Carolla, los cordobeses. Fueron poco a poco, no le dieron oportunidad a Buenos Aires. Fueron sumando en el tablero. Y con un juego reservado, tranquilo, sin grandes jugadas. Pero sí con la precisión que se necesita en este tipo de competencias como un campeonato argentino. Donde no hay que darle espacio al rival. Y así fue. Los primeros puntos fueron totales para Carolla. Bueno, bien por Pablo Apes, eh. Es una buena bocha la de Pablo Apes. Porque ahora toca y creo que le hace un par de puntos. Quiero saludar a la gente. En la cancha, Diego, ¿qué va a pasar ahora? Porque nos quedan 7 minutos, ya prácticamente... No, no, no hay más chance. No hay chance, Martín. No hay ninguna chance. No hay ninguna posibilidad de estar viviendo un milagro. Miran el tiempo, 7 minutos. Che, quiero saludar a Víctor Gauna. Quiero saludar a Alexis Fabre. Y al secretario general del FEPA. Al señor Marcelo Fabiano Sores. A mi amigo, le quiero mandar un fuertísimo abrazo. Abrazo, agradecerle, por supuesto. Pero también saludarlo porque nos está siguiendo también en la transmisión. Tirará Fernando Ortiz. Qué lindo, Fernando. Es el mejor bochazo que ha pegado Fernando Ortiz, sin lugar a dudas. Mirá vos. Mirá dónde fue a aparecer. La llevó a todas, pero además la buscó. Liberó a todas, claro. Además lo buscó. Aplaudanlo a Fernando Ortiz. Gran jugador, gran año. Quiero dejar este mensaje de Fernando Ortiz. Por allá hoy no ha sido su partido. Es sensacional ese bochazo. Por allá no ha sido su partido, pero ha jugado muy bien. Sí ha sido uno de sus más grandes años. En Buenos Aires ha sido el rey, ha coronado. Ya donde el tiempo empieza a jugar una parte fundamental. 5 minutos 40. Sí, 5.40. Va Rafar. Con dos no hacemos nada, le dice Ortiz. Tiene que ir a buscar tres. Sí o sí, Buenos Aires. Claro. Se mueve todo. Buenos Aires tiene que marcar tres puntos como mínimo porque no entra en zona de salida. Es muy difícil tirar presionado, saber que el tiempo... Sí, pero además también... ...estás jugando y el tablero ya no te toma por sorpresa. Ya te obliga a entender que estás fuera, que tu lugar lamentablemente no hay heroica en creería para este partido. No hay bocha que le salve los puntos a la Federación de Buenos Aires. Da igual. Da igual. Algunas caras con cierta preocupación. Y Sánchez tiene que sacar unas debajo de la manga a ver si lo podemos ver. ¿Qué hace Pedrito? Le tiré el pie a Pedro, pero en el movimiento sigue siendo en vano porque las negras se acomodan detrás de las rojas. Y ese no es el negocio. Acaba de ser campeón Colonia Carolla. O sea, se decretó oficialmente. Se ríe Sánchez porque tiró la rafa, porque pegó el bochazo. Te digo más. Si en estos momentos Buenos Aires da la mano, el partido termina. No hay más chance. Se juega en vano esta última mano. Ahora 15 minutos. Esto puede suceder, Diego. Esto puede... Puede suceder como en el básquet, que en los últimos segundos ya los equipos no juegan y se felicitan en el centro de la cancha. Esto totalmente puede suceder. Porque va el capitán de Buenos Aires y le dice muchas gracias por esto. ¿Y se terminó? Se lo comunica al juez. No hay chance. Sí, 4 minutos. 12 a 4. Ahí está hablando José Llanoli con la gente de la federación. No sé si no va a pasar. No sé si no va a pasar. 4 puntos para la federación de Buenos Aires. Ahí está, ahí está, ahí terminó, terminó. Ahí se terminó. Le dijo Llanoli que no terminara el técnico. Ha sido campeón Colonia Carolla. En la primera transmisión histórica por televisión de Bochas de la República Argentina ha sido campeón Colonia Carolla. Nicolás Preto, Pablo Ápiz y Fabricio Martínez, a mi entender, la figura del encuentro, el abrazo fraternal y para siempre. Otro título más, Ordóñez se mete. Liborni, el técnico, Marcelo Preto, la delegación. Martín, vestida de rojo, la asociación de Colonia Carolla. Ha sido una transmisión excelente aquí con Martín, junto a quien les habla en DeporTV. El placer y el gusto de estar en Barrio Hospital, en la Casa del Fepa, viendo cómo ha ganado Colonia Carolla. Justo campeón, sin ningún lugar a dudas. Del principio hasta el final hacíamos un resumen al comienzo, algo errático de ambos equipos, los nerviosismos del primer momento. La verdad, la hemos pasado genial, bárbaro, porque ese primer momento daba la sensación de que estos tipos no son de otro planeta, son humanos, están acá, juegan su final y saben que los cordobeses la tienen atada, son los mejores, hoy lo han demostrado. Han ganado bien, la asociación de Colonia Carolla fue mejor que su rival Buenos Aires. Córdoba es Córdoba. Córdoba, nosotros vamos a esperar a Capra, vamos a esperar a Urquiza, vamos a esperar esta historia y bueno, por allá están los alegrías de cordobeses que están contentos por haber obtenido esta victoria. Vinieron a la tierra de la liga más importante de la República Argentina y ganar acá es muy, muy difícil ganar acá. Bueno, vemos algunos fragmentos, algunas imágenes de las mejores jugadas, de las que hemos visto a través de toda esta mañana, las que hemos compartido, las que hemos disfrutado junto a ustedes. Algunos momentos, algunas imágenes. Y pasa la bocha una detrás de otra para ver si puede llegarse las imágenes del partido. Ha sido fantástico. Vamos a... Muy bien, queridos amigos, hasta acá llegamos en el vivo de Deporte B, en la continuidad de la señal, por supuesto, nos siguen a través de YouTube. Permiso. Continuamos transmitiendo todo este torneo. Vendrán las finales de individual. Ahora no más, en un momentito nada más, y ya muy pronto estaremos con ustedes. Bueno, ha sido un placer, querido Martín. Muchísimas gracias a la gente que nos acompañó, a todo el canal, a los directores, a los cámaras. Y gracias, Martín. En un ratito nos encontramos. Ahí está. Muchísimas gracias. Nos vemos muy prontito. Quedate en la continuidad de Deporte B. Continuamos con más programación. Deporte B. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. DeporTV. Gracias. En nombre de los que van en el próximo partido, individual. Ah, bien. Gracias. 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 Hola. Hola, 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 queridos amigos, ¿cómo están ustedes? En la pantalla de los deportes amateur, aquí en Deporte B compartiendo con ustedes, junto a Diego López. Bienvenido, Diego, nuevamente en la segunda entrega de este torneo nacional de bochas. Estamos en Bahía Blanca, ubicados en una cancha espectacular con un clima que ya pasó de templado. Ahora está caluroso porque se viene la final individual, Diego. Se viene la final individual. Hola, Martín, ¿cómo te va? Muy buenos días para toda la gente que está con nosotros acompañándonos a través de la pantalla de Deporte B. Gracias a la gente y al público que va llegando al estadio. Acaba de terminar ya uno de los primeros tres finales. Deberá diputarse la segunda de esas tres. Se viene el torneo individual, se viene la apasionante definición del mano a mano. Acá van a jugar, acá no hay nadie, acá estás solo. Es uno contra uno, no te ayuda nadie. Es lo que vos podés hacer, es lo que a vos te sale y va a haber un nuevo campeón. Porque el campeonísimo, el defensor del título, Raúl Armindo Basualdo quedó afuera. ¿De qué provincia Basualdo? De Córdoba quedó afuera. Ay, lo nombraste Córdoba que acaba de ser campeón. Acaba de ser campeón Colonia Carolla. Colonia Carolla que pertenece a la provincia de Córdoba. Y ahora van a jugar la Federación de la Pampa, una federación que celebra mucho esta llegada. Sin lugar a dudas que celebra mucho esta llegada. Y entonces tiene la posibilidad, ni más ni menos, que de jugar este campeonato. Y del otro lado el Chaco. Una final atípica, si vos querés. Una final distinta en lo que tiene que ver con relación a esta historia de los nacionales argentinos. El chico Capra del Chaco y el chico de la Pampa es Alejandro Sebastián Urquiza. El huesito, le dicen. Viene de un derrotero sensacional. Dejó afuera al gran Nicolás Preto y después al campeón Raúl Armindo Basualto. Para llegar a esta definición, lo que respecta a las bochas, ha dejado afuera dos titanes sensacionales. Totalmente. Era el Vox Populi hacer en Bahía Blanca la travesía del huesito. El huesito lo dejó sin carne a todos. Se lo comió. Y hoy está acá la Pampa versus Chaco. Dos provincias con poca historia dentro de lo más alto, ¿no? En una definición hay que ver los precedentes en la historia del Chaco y la Pampa a jugar. Yo no creo que en los últimos tiempos es una final inédita, Martín. Porque tiene que ver con dos federaciones que, insisto, son participantes, son muy buenas federaciones, tienen muy buenos elementos, pero que a la larga, en este tipo de competencias nacionales, donde están los mejores, bueno, se le dificulta llegar a esta definición. Sin embargo, acá se acaba de dar la cita más importante de la historia para ellos. En la Liga Bahiense de Bochas, que es local, aquí en la Asociación Bahiense, en una tierra bochófila por excelencia, con los más grandes nombres de la historia, en la República Argentina, en la Provincia de Buenos Aires, junto a Córdoba, Buenos Aires tiene eso. Entonces, parece ser que la Pampa y el Chaco vienen a irrumpir con esa hegemonía, ¿no? Vienen a irrumpir con lo que venía pasando en el último tiempo. Atrás quedó Preto, atrás quedó Basualdo, atrás quedó el local Daniel Vitossi, atrás quedó Fernando Ortiz, el de Buenos Aires, atrás quedó González de Santa Fe. Es decir, atrás quedó Altamirano de Villa Constitución, el otro de Santa Fe. Es decir, ha quedado muchos nombres importantes en el derrotero en el camino y ahora Alejandro el Huesito Urquiza y este chico Capra, que va a ingresar ahora del Chaco para definir el Campeonato Nacional. Veintiún años para Urquiza que está practicando en estos momentos. Bueno, señal en el aire precalentamiento de los teams, de los distintos equipos, porque juega el individual, pero atrás está la hinchada, está el técnico y está toda una provincia atrás de estos valores. Entonces, Diego, comenzamos, vamos al centro de la escena. Comienza la transmisión, pero bueno, si recién te enganchás en Deporte B, no te preocupes porque te vamos a explicar todo. Acá, aquí, junto a mi lado, Diego López, el especialista, nos va a explicar paso a paso para que mañana en cualquier cancha de la Argentina haya un nuevo fanático, un nuevo jugador que diga, yo lo vi en la tele y quiero jugar, y quiero estar, quiero conocer ese juego. Y aquí Diego te lo va a presentar y lo vamos a recorrer en toda su dimensión. Bueno, es así, llegan los sándwiches, la gente empieza a almorzar, a picar algo, la historia se empieza a narrar y a contar, se van a ver las caras de estos jugadores que querrán hacer historia. Irán por su primer título argentino en forma individual. Estamos en la cancha de Barrio Hospital. Ahí está la gente, ahí está nuestro amigo Rodrigo con todo miga, haciendo gala, escena, convidando. Espero nos toque, la gente seguirá pasando y acomodándose. Dentro de un rato, dentro de un rato, se va a jugar una definición extraordinaria, va a jugar en local la final de pareja en Bahía Blanca. Esto va a rabiar, esto va a estallar, Martín. Es histórico, ¿verdad? Nunca Bahía Blanca, nunca este paraje de la Argentina llegó a este espacio, a ser el mejor de la Argentina. Sí, y además, para hablar de un título bahiense como asociación en la República Argentina hay que irse antes de los años 70. ¿Por qué? Porque de los años 70 para acá se empezó a jugar a nivel federación. ¿Sí? Entonces ya las asociaciones como ciudades no jugaron más. La historia marca que Bahía Blanca podrá hacer historia ante Córdoba, la redundancia, y Córdoba querrá una vez más llevarse un título argentino. Esa será la final de parejas. Una disciplina, queridos amigos, un deporte que tiene 13 campeones mundiales. ¿Me escuchaste? 13 campeones que fueron reconocidos como los mejores del mundo, y Argentina se ha posicionado en los últimos años como el cuarto, como el cuarto país con más ganadores en lo que tiene que ver en el podio de nuestro planeta. Así que atención. En esta ciudad se jugó hace 10 años el mundial. Se jugó el mundial. Y acá anda Cristian Zapata que fue campeón del mundo, nacido en Bahía Blanca. Bahía Blanca tiene mucha trascendencia y mucha historia dentro de lo que tiene que ver con esta situación de grandes glorias, ¿no? Y hoy va a tener la posibilidad Fabián Tolosa, el flaco Danilo Escobar, bochador de la casa de aquí del Club Barrio Hospital, y al señor Juan Pablo Urra, dirigidos por Diego Samponi y por Rubén Trelin, y el Pato Bisani es el delegado. Bahía Blanca se va a presentar así. Así que quedate, quedate en la continuidad de Deportes V, porque se viene una final o luego del individual viene la de parejas. Y si hablamos de podios, si hablamos de oros por el mundo, tenemos que saludar y tenemos que felicitar al flamante bronce Romina Volati. Romina Volati, que en Francia logró un podio para la Argentina y se ha llevado el bronce, Diego. La gringa Romina Volati, Santa Fe Sina, una genia de este deporte de las bochas. Romina, un cariño enorme, porque además Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, la República Argentina tiene grandes, entre ríos, tiene muchísimos grandes y grandes jugadoras en la contienda nacional. Y son internacionales, ¿no? Dirigidas muchas veces por Mónica Cerniu, seguidas de cerca por todos sus entrenadores. Tiene una historia y un prestigio maravilloso, tiene unas atletas y unas deportistas geniales. Está ahora Romina Volati siendo mencionada, ha estado Carla Cabrera, ha tenido grandes, grandes, grandes jugadoras y la sigue sosteniendo, ¿no? Y sigue ganando medallas. Lo que te decía hoy Facundo Capdevila, que fue reemplazado en el partido de tríos, fue mundialista hace poco tiempo. Nicolás Preto, Pablo Apes, tantos mundialistas que hay, ¿no? Vos lo ponés sobre la mesa y comentarles que la grilla internacional cierra el próximo 4 de diciembre en el Panamericano de la ciudad de Santiago de Chile. Así estaremos seguramente con la voz de Diego López. Sí, por supuesto, el Panamericano de Chile que se juega ahora el 4 de diciembre estará jugando, ¿sabés quién? Pedro Sánchez. Pablo Apes, que recién viste, y a Nicolás Preto. Qué equipazo vamos a tener. Mirá vos. Qué equipazo va a tener la Argentina. Lo vimos con la camiseta argentina, ya anticipándose a esta definición Panamericana. Y también la camiseta argentina será Fepi, también la camiseta argentina será uno de los anfitriones como barrio hospital. Hay mucho de este partido que vos viste en la petanca en este campeonato que mencionaste recién. Cuánto de patria chica tiene este deporte, ¿verdad? Uno cierra los ojos y de repente se va unos años atrás. Nosotros que rondamos los 50, los 60, recordamos a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a muchísimos, muchísimos amigos grandes que veíamos como grandes, como gigantes, jugando a este deporte. Todos los barrios de la Argentina tenían una cancha de bocha. Todos los boliches de nuestro país al lado tenían una cancha de este estilo. Cómo soñar, cómo pensar el fútbol hoy. En todos los barrios hay un potrero. Y en todos los barrios había esta cancha, había este potrero también. Vos sabés que las bochas se iniciaron en los patios de las casas. Entonces originalmente, antes que se haga todo federaciones y asociaciones, antes de la década del 30, los partidos se citaban así. Vamos a jugar esta noche en la casa de Franco. El partido esta noche es López enfrenta a Franco en la cancha de Franco. Y en las casas había el terreno baldío con una cancha de bochas o en el patio gigante de atrás estaba la cancha de bochas y así se empezaban a jugar. Luego llegaron los pensadores, los dirigentes, las asociaciones, las federaciones. Y en el año 1970 se hizo por primera vez la República Argentina, la Confederación Argentina, las federaciones. Nacen en el año 1970 las federaciones. Y ahí por primera vez empiezan a jugar por federaciones y dejan de ser participantes los asociaciones como sucedió hoy que ganó Colonia Carolla, antes del 70 se jugaba así. Era asociación contra asociación. Pero después pasó a ser federación. Resulta ser que ahora se abrió el cupo para algunas asociaciones y ya Carolla coronó. Qué descubrimiento saber que tiene la Confederación Argentina de Bochas, tiene más de 15.000 jugadores afiliados, federados. y cree que entre 30.000 y 50.000 jugadores en toda la Argentina. Fíjense ustedes qué universo de amantes de este deporte que va desde los más pequeños, desde los niños, desde los... Qué queda, Diego, de 6 años en adelante ya se puede jugar a la bocha. Sí, sí, juegan 6, 7. Estás hablando con uno que arrancó a jugar a los 9. Mirá. Nosotros arrancamos todos muy chiquititos, hay muchos. Aplausos en el centro. Y sí, va a arrancar el partido. Va a comenzar el partido. A ver cómo estamos en el tiempo. Presentamos a los jueces. Juez principal, Raúl Ron. Juez de salida, Fabián Delgado. Raúl Ron y juez de raya, Fabián Luis Delgado. Raúl Ron, entonces, será el principal de esta gran final. Se vienen Capra y Urquiza, Urquiza y Capra para ver este partido. Alejandro Omar Capra es el chaqueño y mientras que Alejandro Sebastián Urquiza es el jugador de la Pampa. El huesito, así lo conocen todos y así lo conocemos en este palo. 21 años para el Péndex que se va a dar cita y el lujo de jugar un campeonato argentino en su definición. El partido va a comenzar de un momento a otro. Pero, como ya lo dijiste, el huesito que viene de Batacaso deben ser a dos monstruos de la especialidad y que lanza su primer gocha a la cancha. La primera gocha es la gocha FIPA que va a jugar Capra. Así va, como comiendo bichitos. Va a pasarse un poco, pero es muy buena. Va a haber aplausos para Capra. El Chaco arranca hora y media de juego. O doce tantos ahora, Franco. O doce tantos. Atención ahí. Cambia. Olvidate de los 15. Ya fue eso. Solamente de tríos. Va a tirar Ale Urquiza. Momentos de silencio. Viene el jugador de la Pampa. Hace su lanzamiento. Bombazo. Mirá como retrocede. Para adelante viene y para atrás ni hablar. Se va Urquiza hasta el fondo. La detonó. Es la primera bomba del partido. Es el primer palo que ha tirado Alejandro Urquiza. Mirá la repetición. Mirá la excelencia. El pibe vuela, eh. Tremendo. Agarró el medio. La partió en cuatro. Pero quedó perdiendo. Tiene que volver a jugar. Tres por tres en bochas. Primer minuto de juego. Está la Pampa y el Chaco jugando la definición del campeonato argentino individual. Momentos claves en el partido. Primero instante de juego. Momentos para ponerse a tono. Entrar en la cancha. Concentrarse. Ponerse en evento. Porque es nada más y nada menos que la definición del campeonato nacional. Es nada más y nada menos que el título más importante que otorga la Argentina. A la confederación argentina de bochas. Y además es el más importante de la carrera de un jugador en el certamen individual, ¿no? O sea, no cabe ninguna duda. Para vos jugar, para vos jugar este deporte de las bochas individualmente es lo máximo que vos aspirás cuando sos pequeño. El que va a tirar ahora es Capra. Ahí está Omar Alejandro Capra. Treinta años. Tira y pega. Nació en Charata. Nació en Charata Chaco. Bien. Chaqueño. Ha tenido un muy buen campeonato este chico. Ha jugado de terceto y eliminó al equipo local en la cancha de talleres ayer sábado por el mediodía. Capra jugó junto a Cortés y a Zucle en el equipo de tríos. Y le ganó con Epito Isla como suplente. Le ganó a Bahía Blanca, al seleccionado local. Al seleccionado de Aguador Ruedas, al seleccionado de Rubén Trellini, de Diego Samponi, del pato Jorge Aníbal Bizani. Ha sido un muy buen campeonato de este chico Capra. Juega el Huesito Urquiza. Y es un silencio distinto. ¿Por qué? Te explico por qué. Porque acá no hay locales. Acaba de pasar Buenos Aires y después vendrá Bahía Blanca. Acá no hay locales. Acá el público es neutral. Un puñado de acompañantes de La Pampa y otros chaqueños. Y la gente va a aplaudir las virtudes. No va a aparecer el griterío y el aplauso que sucede. Pero además son los primeros instantes. Tres minutos recién, Martín. Sí, claro. Nada de juego. Y si vos te enganchás en Deporte B, si estabas con el control remoto, pasando a los canales, estás en la señal pública de deportes y aquí, este deporte tan emblemático para la Argentina, te lo explicamos. Porque esto se juega en una cancha, esta cancha se denomina sintético. La medida 24 metros de largo por 4 de ancho. Exacto, 24 por 4 que son las medidas tradicionales de una cancha de bocha. Podés ir hasta los 25 metros y podés tener 21. Los parámetros reglamentarios aproximados 21 y algo con 24 largos. Y de angosto o de ancho podés variar entre 3 metros, 3 metros y medio, 4 metros, típico. Pero lo tradicional es 24 por 4. La vemos dividido como por áreas, con una raya blanca. ¿Qué metraje tienen las distintas áreas por donde se juega? Va teniendo metros. Por ejemplo, donde van a agarrar ahora el huesito Urquiza a la bocha, es el metro final. Y vos tenés la posibilidad de jugar el chico dentro de esos parámetros hasta las últimas líneas blancas. Si el chico pasa para allá, la mano no sirve, tiene que volver a arrancar. Excepto que se mueva cuando el partido se está jugando. El chico le hablamos al bochín blanco, al más chiquilín. El chiquilín que te miraba de afuera. Este te mira de adentro. Es totalmente como algo que nunca se dijo. Vamos a arrimar el bochín. Ahí lo tenemos. Mirá, el blanco, el chico, ahí en el segundo paño, de 4 metros tiene la distancia, ¿verdad? De la raya blanca. Tengo una frase que se me dio la memoria que no está buena decirla acá, pero si te puedo decir que el que manda en esta ocasión siempre es el chico. El chico es el que manda. Cuando termina la mano, lo que está más cerca del chico es lo que acusa. Es lo que acusa. Clarísimo. Los conceptos de Diego López. Vuelve a tirar y vuelve a pegar. Lleva 2, 3. Ya Capra, eh. Tiene que salir Urquiza. Dos tantos para el chaqueño que arranca adelante. Muy bien con la bocha. Parador Gallo fue la última. Estuvo muy bien, eh. El chaqueño gana 2 a 0. Fijate el reloj, Martín. 5 minutos, 36. Es lo que dura una mano. Individual. Varía del trío. Venimos de ver un tarceto que una mano dura entre 12 a 14, o 10 u 11 minutos. Acá con 5 minutos y algo, 6 como máximo, se termina una mano. Tenés mucho más tiempo de juego. Excelente concepto. Y Chaco aventaja en el tablero en los primeros 5 con 2 tantos. 2 a 0. Por el momento la Pampa juega bien, pero no se despierta. ¿Cómo lo ves? El individual es así. Es la dinámica también que va a tener la pareja. Cambia el contexto. Cambia en este aspecto. Vos podés jugar bien. Podés jugar toda la bucha y perder el acuse. Esto es así constantemente. Gracias a los chicos que nos abastecen aquí de todo lo que nosotros necesitamos para pasarla bien. Va a jugar Omar Capra. A ver, querido Omar, qué es lo que sucede con esta ocasión, con esta historia y con lo que va a pasar ahora a partir de este preciso momento. Sacó a rodar la bocha FEPA. Está jugando Capra y viene. Todo bien, hace casi todo bien. Capra es muy buena para cerca. Aplausos. Se empieza a encender el público. Público que como decía Diego, algo neutral. Hay gente de una provincia, gente de otras, los distintos teams que vienen a mirar el partido. Acompañado por su novia, era directora técnica, tiene huesito. Su compañera, su compañera. Lo siguen de cerca. No sé si digo bien. Su compañera, está bien. Está bien. Por eso alcanza. Me vas a convidar un mate. Mirá, ligamos mate y todo. Mirá, qué nivel. No falta más nada. Falta, por allá andaba el señor de... Todo amigo. ¿Tu amigo? ¿Dónde está? No, no lo vi. No lo vi, no lo vi. Tu amigo. Tu amigo de Bahía Blanca. Claro, uno a Rodrigo. Sí, por supuesto. Uno de los que... ¿Cómo podemos decir de Rodrigo Catini? ¿Qué le podemos decir? Es el causante, ¿no? Sí, claro. El provocador. El provocador. Bueno, la puso buena, eh. La puso buena a la Urquiza. Tiene que bochar por cuarta vez. Capra se prepara vestido de azul y pantalones negros. Tira el chaqueño de Charata. Capra lo arra al lado. Bien al lado, justo al lado. Malas noticias para el Chaco. Es el primero que arra de cuatro que ha tirado Capra. En lo que va de partido. Ocho minutos, veintitrés segundos. Silencio total en el estadio. Pensamiento del de Charata. Y está... Guarda, guarda, guarda. Guarda. Pasando todavía el público. Y acomodándose en las alturas. Tira otra vez Capra. Vamos a ver qué sucede. Si puede corregir inmediatamente. Qué tremenda bomba la acaba de pegar Capra. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. La agarró al centro, adentro. La partió toda. La mandó al fondo, direccionada. Está todo bien para el chaqueño. Que mira enojado porque agarró el primero. Mirá la cara de quien quiere ser campeón argentino por primera vez, ¿no? Qué ansiedad, qué momento. Lo veo al jugador de la Pampa más relajado. Semblante más pensativo. Sabe que son los primeros minutos. Quizás con más experiencia que el chaqueño. En estas instancias. Es un chico que tiene un derrotero importantísimo al Urquiza. Convencido de sus aptitudes, sabe lo que hace. Tiene 21 años el pibe. Ah, bueno. Claro. Tiene 21 años. Es un pendex total. Es un jugador de primera a primera que ha hecho toda su escuela y está en las ligas mayores. Ahora está jugando en un equipo acorde a su trayectoria sin ningún lugar a dudas. Y bueno, sabe que... Claro, que este es su lugar. Y además que ser finalista en un campeonato argentino individual te da chapa, te da credibilidad, te da entusiasmo. Para cualquiera de estos dos chicos, ¿no? Vuelvo a repetir, son figuras muy importantes las que pasaron por acá. Porque lo que he aprendido en esto es que los jugadores individuales son pedidos por los distintos teams de distintas provincias, son transferidos, juegan cruzados, el que es de Buenos Aires es bueno y no es tenido en cuenta por ahí va a jugar a La Pampa, por ahí va a jugar a Chaco, por ahí va a jugar a Corrientes. Eso sucede en este deporte. Sí, sí, sí. O sea, es amateur pero tiene características profesionales. Es amateur, exactamente. Por ejemplo, vos recién viste, la Liga Bahiense, donde estamos ubicados, se juega de febrero a diciembre con jugadores que se va trayendo de diferentes provincias. Es decir, no son jugadores oriundos de la ciudad de Bahía Blanca, son jugadores contratados por los clubes de la Liga que después se quedan a jugar acá, hacen su vida, familia, trabajo y ya se quedan. Claro, mirá lo que me decís, contratados. O sea, la posibilidad es una posibilidad laboral también en el deporte. Es una posibilidad de vida. Claro. No solo laboral, de vida. Mirá vos. Te puedo contar millones de casos, qué buen Palo Pebur quizá. Millones de casos. En la actualidad, dentro de un rato, digamos, en la final de pareja vos verás al flaco Escobar, Santi Espíritu, Santa Fe, llegó en el año 2001, se quedó acá. Familia, casa, trabajo. Todo. ¿Sí? La vida. Nietos, la vida. Va a jugar Tolosa. Juan Pablo Urras, nacido acá. Esta selección comprende, Pedro Sánchez lo viste jugar recién, llegó el año pasado desde San Luis. Viste jugar a Facundo Cabevila, es de esquina Córdoba. Está radicado en Bahía Blanca. Y así sucesivamente los nombres, ¿no? Tira Urquiza a Chanta 4, eh. Mirá. Adentro. Uy, Urquiza le pegó y, ay, qué cerca le pasó a la otra Urquiza, por el amor de Dios. Alejandro Urquiza le dio, le dio a Alejandro Urquiza con la bocha más importante del partido a los 12 minutos de juego. Urquiza, mirá la repe, lo cerca que le pasó a la otra, no la querrá ver más en toda la pampa la repetición. Acaba de marcar Urquiza dos puntos y empató el partido, 2 a 2, 77 minutos de juego todavía. Ahora sí me empezó a gustar, ahora sí. Y ahora es más dinámico. Ambos quieren ese queso, ambos quieren ser campeones nacionales. Ahí está la forma, ahí vemos el público, la gente que charla, que hace sus propios cálculos, que le sugiere al jugador, jugála de tal manera, jugála de otra. La familia, la familia reunida. Desde los más chicos a los más grandes, todo el mundo sigue las bochas. 3 de 3 para Urquiza, 3 de 4 para el chaqueño. Arrancaron bien los chicos. Ahí está el juez del partido. Ahí está Delgado, este es el juez de salida. Es Bahiense, 60 años. Los dos, ambos jueces internacionales. Oriundo de Sierra de la Ventana, me dijo Fabián. No, yo... Vive en Sierra de la Ventana. Es Oriundo de Bahía Blanca. Ah, es Oriundo de Bahía Blanca. Pero vive hace un par de años en Sierra de la Ventana. Dice, muy lindo. Y por su trabajo. Claro. Por su trabajo. Entonces, vive allí. Es más, es uno de los chicos... Delgado es un hombre que arrancó a jugar la bocha acá en Bahía Blanca. En otras generaciones, ¿no? Claro, por supuesto. Pero bueno, hoy acompañan a través del referato, acompañan a través de impartir justicia en todos estos partidos. Recuerden, como bien nombró Diego, dos árbitros son los que imparten justicia en cada uno de los partidos de bocha. Uno es el principal y otro acompaña. Está bravo Urquiza, eh. Está bravo Urquiza, la colocó muy bien. Está muy bien. Te decía, hoy digo, la templanza, concentrado en todo momento, sabe lo que quiere. A Omar lo veo algo más nervioso, algo más iracundo, su temple. Mirá la tranquilidad. Sí, el convencimiento que tiene. Y le pega 5 de 6 para Capra. Está jugando muy buen partido. Está jugando muy buen partido, Omar Alejandro Capra. Estamos viendo muy buen partido. 30 años. Sí, creo que sí. 30 años tiene el chaqueño, están jugando muy bien los dos. Saltó afuera la de él, queda bajo bocha. Tiene que ir a definir. A continuar con la mano. Mirá si es cerrado. 15 minutos. Vos me decís que cada mano dura 6 minutos. Segunda mano y 2 por 2. Nadie se cede los puntos. Segué. Ideal. Para llegar hasta el final siguiéndolo. Hasta el momento va por... Cabeza a cabeza. Va por... Le va a sobrar tiempo. Parece ver rápido el desarrollo del partido. Hay que ver cómo se maneja ahora. Ha jugado bien la bocha el chaqueño. Ha jugado bien la bocha. Puede ser que es un poco larga. A ver qué es lo que dice la cancha. No, no, no. Se cerró bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy buena. Entró en la zona de área de confort. La bocha y Ale Urquiza. Capaz que amague con bochar. A ver, se para de enfrente. Decide qué hacer. Usted lo dice, Diego. Esperemos. A ver, bochará. No, no, no. Va a ir a jugar. Va debajo. Se convenció de arrime, me parece. Ahí va, va, va. Arrime hace bochín. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Va a ir a buscar el chico. Ale Urquiza. Prepara, prepara. Sacó bien la primera. Prepara su bocha. La felpea en el trapo. La mide. Ahí lo vemos. A Urquiza. Ya la sacó, ya la hizo andar. La loma está tomada un poco más allá de lo que puede llegar a pasar. Después hay que ver lo que la cancha indica. Pero es una bocha que va a pasar de largo abierta, ¿no? Es larga la loma en el comienzo. Por eso a Ale se le termina yendo por detrás. Urquiza le sacó tarde la loma. Entonces no cierra lo necesario para hacer la parábola que tiene que hacer, el camino que tiene que hacer para hacer victoria. La fuerza estaba bien. No es mala. Es un sector que se frena de la cancha ese donde está el chico. Pero... Ahora la potestad es del jugador de Chaco, la ventaja de bocha. Hay un silencio total. El tatuado Alejandro. Es increíble. El silencio nunca me ha pasado en otros deportes. Cómo la gente respeta el tiro del jugador. Es la tradición. Es lo que se impone. Y a vos que te sumás ahora, interactuás con nosotros, nos mandás tu mensaje, nos contás de dónde nos estás viendo, la interacción es muy fácil. El hashtag es bochas en Deporte B. Es fácil. Muy, muy fácil. Fácil y rápido. Totalmente. Para solucionar. Nos escribís en el Facebook, en el YouTube, nos escribís por Twitter. Y desde aquí vemos tus mensajes y te lo compartimos. Bueno, ha sido su campeón Buenos Aires y su campeón Colonia Carolla. Ya hay un campeón argentino. Volviendo a casa en las estaciones de servicio, en las vueltas, mirando Deporte B, escuchando, siguiendo la transmisión. Porque acá se juegan las otras especialidades. Todavía hay que definir quién es el restante campeón argentino. Alejandro Urquiza se complicó. No quiso tirar. Fue a la rime. Se le complicó con la primera. Se le pasó por arriba. Ahora va por la otra y es corta. Se jugará la última chance el señor, el pibe Alejandro Sebastián Urquiza. Este es otro cantar. Parece ser que puede ser distinta. Y va a ganar Urquiza con la última. Parece. El huesito. Tiene que decir tiro. El señor ha sido en Charata hace 30 años. Marca el juez el arco. Y la historia se va a contar a partir de este próximo momento. Le quedan dos al Chaco. Intentará marcar una vez más. Es la alternativa aquí, Diego. Boyar. Boyar, no hay otra. Sí, no hay otra. No hay otra. No hay opción alguna. Tira por sexta vez. Cuatro de cinco para el chaqueño Capra. La toca Vale estadísticamente, pero no la mueve. No hace mella. No hace mella. La bocha, Casomiso, al palo que le tiró Capra. Apenas la movió Zafa el huesito. Pero tiene una chance más, una bocha. La última bocha. La parador Gallo para terminar esta mano y ver si pasa al frente o no. Veinte minutos promedio de casi seis y medio. Siete tiene de mano. Partido ideal en juego. Veremos qué dice el tablero. Va a tirar para el acuse. A ver. Silencio tira. Le vuelve a tocar apenas la bocha. Creo que es bueno el bochazo, eh. Creo que es bueno el bochazo. El Chaco marca una colo justo, despacito. A los empujones, aunque no te guste, como decía Pamperito, ¿no? Allá al fondo, uno para el Chaco, tres a dos. Un puntito. Un puntito que vale oro. Un puntito ahí cerca, pero sumando. Ahí está la red, mirá cómo pasó. La bocha negra había salido afuera. Tres para el Chaco, dos para la Pampa. Bien, aventaja por primera vez en el partido Chaco. Momento de respirar hondo, de pensar una estrategia y volver al juego para la Pampa. Hay que volver a jugar, que bonito se ve el estadio, eh. Hermoso estadio, hermoso lugar donde nos han recibido. Tito Acosta por tiempo de bochas, transmitiéndonos en nuestra página oficial. Siguiendo paso a paso lo que sucede. Y muchísimos, muchísimos comentarios en las redes, a través de tiempo de bochas, a través de DeporTV, a través del Facebook, del YouTube. Estamos en el YouTube, ¿no? Con muchos comentarios. Muchísimos comentarios. El hashtag es, por supuesto, bochas en DeporTV. Es un hecho histórico para esta disciplina. Sí, lo es. Primera vez en la TV pública realmente la gente nos está acompañando de una manera increíble, toda la gente de la Argentina. Sí, claro que lo es, claro que lo es. La historia se marca de esta otra manera. Saca la primera bocha a andar ante la atenta mirada de Urquiza, juega Capra en el estadio FIPA de Barrio Hospital. Llegará. Llegará, llegará, pero el último se quedará. Se quedó lejos, se quedó lejos, se quedó lejos Capra. Tiene tiempo, tiene espacio, tiene lugar, respira. Suspira. Deberá inspirarse ahora Urquiza para tratar de ir a buscar la ventaja y la potestad de esta mano. Manotear la primera bocha, que suele decir mucho siempre que arranca cada mano. Esto que le pasó a Capra no es buena noticia. Porque tiene la potestad de no solo igualar, sino superar al Chaco. Además, ya le dejó un espacio muy grande. Entonces, se tendrá que complicar la mano. Si Urquiza lo aprovecha. Hay que ver qué es lo que hace esa parábola. La mira con seriedad a ver por dónde anda. Anda con doble monta, te digo una cosa, lo gana y nada más. Es como que todo vuelve a empezar. La vieja usanza en el club, en casa a las 6 de la tarde, cuando los jugadores, cuando las prácticas arrancan así, las dos bochas quedan lejos y se vamos de nuevo. Es típico, ¿no? Vuelve las dos bochas para atrás y arranca. Acá no se puede. No se puede, pero han quedado las dos lejos. Vamos a hacer una mano de tres bochas. Bien. Una mano de tres bochas por la supremacía en el tablero. Chaco intenta defender su punto de diferencia, intentar acercarse lo más posible. Parecería lograr, pero ahí la bocha da un giro. Inesperado y se posiciona muy cerquita. Mejor, por lo menos, que la mano anterior. Sí, esta ya es buena. Esta ya es buena. De hecho, Urquiza va a tirar cuarto bochazo para Alejandro. Se va a preparar. Tire pega. Cuatro de cuatro, Ale. Está muy bien de bochazo, Urquiza. Está muy bien de bochazo. Se lo ve bien, sí. Se lo ve bien, Urquiza. Allí está el técnico de la selección argentina, José Gaspari. Gaspari es el técnico emblemático de la selección argentina. Las medallas que vos dijiste, todas las direcciones técnicas, la mayoría es ese señor. Saca Capra una vez más para ver si puede corregir esta historia. Y yo creo que sí. Sí, sí, es buena. Es buena. Tendrá que seguir tirando, Urquiza, que le compró el Zulqui, ¿no? Mirá, muy cerquita de la otra, un tiro muy similar. Sí, es casi la misma posición. Llega Córdoba a la cancha. Mamadera la final que nos espera. Matu Peralta, Omar Serrano. Qué linda despedida para esta gran fiesta de las bochas de la Argentina. Y en un rato no nos movemos más. Ahí va, lanza nuevamente bocha. Otra vez, Urquiza. 5-5. Pero además parece que no tuviese nada en la mano, la tira como una piedra. Resultado perfecto para el de la Pampa. Capra no lo puede creer. Otra vez. Otra vez. Tengo que tirar. Otra vez tengo que acercarme. Y lograr que no me la saque. Sí, el objetivo del señor Capra es colocarla. Después, dependés de lo que te diga o de lo que te haga el señor Urquiza, ya dependés del otro, ¿no? No tiene mucho que ver con esta particularidad. Capra cumple con lo suyo. La va a poner. Es muy buena. Y va a tirar ahora para el acuse. Va a tirar para el acuse. Al Urquiza. Al Urquiza va a bochar con el parador, el arco gallo. Y entonces, el juez habilita a tirar al minuto 25. Alejandro Sebastián Urquiza se plantará frente a la bocha con el escudo de barrio por detrás. Qué buena imagen, eh. Qué linda bomba. Seis de seis. Mirá, 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 mirá. Porque se le viene, se le viene, se le viene, Urquiza, Urquiza, Urquiza. Y me parece que llega, eh. Me parece que llega tremendo. Bombazo por tabla de Alejandro Sebastián Urquiza. Y ahora hay que medir para ver si hay un par, si hay tres. La de esto, no. Seis de seis. Bueno, llega la tecnología, entonces, acompaña. Vamos a ver, ahí medía en la roja, ahora la negra. Vamos a ver qué medida tiene. Ahí la cantó. ¿Y esto determina el puntaje? Levantó la mano que son dos o que son tres. Dos, por lo que pude ver desde aquí. Señor Ron. Dos. Dos, le ganó la bomba, Urquiza. Le hizo tambor y tanto, decían los viejos comentaristas de Baranda. Tambor y tanto. Mirá, mirá, mirá. Mirá la repe, mirá la repe. Qué buen estilo. Qué bien. Mirada. Qué bien, qué bien. Que no le ha fallado en todo este torneo. Qué bien. Representante de la Pampa. Viste cuando decís, che, llegó la final Urquiza. Urquiza, 21 años. Le ganó a Preto y le ganó a Basualdo. Viste por qué le ganó. Siempre hay un porqué, no se llega acá de casualidad ni por sorteo. Urquiza está demostrando por qué está jugando en la final. Y ahora pasa por la mínima ventaja, por la mínima el huesito. La Pampa está a los gritos cada uno en la tele siguiendo la señal de Deporte B. Alentando a su jugador. Y ahora sí. Ahora sí, llega nuevamente la posibilidad para el equipo vestido de rojo. Buena camiseta rojo, pantalones blancos, buen diseño, buenos colores. Zapatilla blanca, media blanca para Alejandro Sebastián Urquiza que sale a andar. Desde su brazo derecho anda rodando la bocha roja en el estadio de Barrio Hospital. Está latenta, es la mirada, no es tan mala. Se va a acomodar bien ahí atrás, le faltó una vuelta, dijo Cacho. No quedó satisfecho. No, no, le faltó una vuelta, pero... Decirle a Urquiza que tampoco es tan mala, ¿eh? Tampoco es tan mala. Llega Matu Peralta. Llega Córdoba. Bueno, y es Chaco quien saca rodar a esa morocha. Lanzamiento. Y lo que pasa que Capra tiene que empezar a saber que está jugando un muy buen partido, pero que tiene un rival que está muy bien. Entonces la cosa empieza a dificultarse si vos empezás a dilapidar chance. Ves que no es tan mal perro el que toreaba aquella lechosa. Mirá vos la historia de Urquiza. No gana Capra el tanto. Va el chaqueño a tratar de corregir eso. La gente analiza, comenta. Claro, claro, todos somos técnicos, ¿no? Cada uno busca en su inconsciente colectivo la mejor jugada, la forma de hacerlo, pero... Esto no es fácil. Lo bueno es que hasta aquí es precisión pura. Totalmente. Es destreza física, es precisión pura. Y es difícil. ¿Cómo toma la loma de esa bocha? Agarra más velocidad. Suele frenar, se va a pasada, pero va a ganar, va a ganar. Uh, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Habla. ¿No queda satisfecho Capra tampoco? No, Capra se queda enojado con la primera. Ah, con la primera. Generalmente esto se asemeja a algunas cuestiones. Vos cuando perdés una bocha y metés la otra te quejás por la que perdiste. Es el ser humano así. Es el ser humano. Somos así. Vamos a ver el huesito, a ver si logra saltar una más. ¡Ah! No le pega de lleno, pero la mueve. ¿Cómo está el señor Urquiza? 7 de 7. Esta se movió solo por darle el gusto a la negra, ¿eh? Porque te digo una cosa, había picado para no llevarla, la tocó. Y tiene que volver a rimar Capra. ¿Cómo lo hacen trabajar al chaqueño? Sí. Es así. 30 años tiene el de Charata, Chaco. Esto es Bahía Blanca, ¿eh? Club Barrio Hospital. Final individual. Sí, sí. En la ciudad del básquet, en la ciudad del fútbol, en la ciudad de las bochas. Sí, señor, y muchas gracias. Con más de 20 canchas en toda la ciudad. 30 canchas, 24 clubes afiliados. Una asociación que llegó a tener 44 clubes afiliados. Excelente. Además, el único lugar en la Argentina donde jugamos todos los días. Todos los días. ¿Cómo es el itinerario? ¿Lunes se juega? De lunes a viernes. De lunes a viernes. Lunes, miércoles y viernes juega la primera A y la primera B. Y martes y jueves las segundas y las terceras. Se juega lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y los sábados y domingos por ahí hay algún torneo de fin de semana. Qué lindo. Para hacer algo el fin de él. Sí. Para hacer algo el fin de, digo. Para variar. ¿Qué voy a hacer con la familia? Para variar. Bueno, voy a jugar a las bochas. ¿Y qué hiciste el lunes? Jugué a las bochas. El miércoles, ¿qué vas a hacer? Jugué a las bochas. Fui a mirar bochas. Sí. Qué increíble, qué idiosincrasia. Cómo reúne a la familia también este deporte. Sí. Y se recorren miles y miles de kilómetros. Porque los torneos se juegan en todo el país. Y cada jugador viaja hacia donde se juega. De cualquier punto del país. Se juegan a infinidad de campeonatos. Hay muchos sistemas de bochas que se juegan. Y se utiliza a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. De hecho, nos miran la transmisión desde cualquier punto del país porque las bochas son totalmente federales como lo marcaba Sol. Claro, totalmente. Las 24 provincias están federadas y tienen representantes. Bueno, bien. Pero muy bien. Por Capra tirará al aparador Gallo el señor Urquiza. ¿No sabés una cosa? Urquiza tiró 8, pegó los 8. Va por su noveno bochazo. El Huesito gana el partido 4 a 3. Silencio, Dodal. Tira Alejandro, Sebastián. Pica y garra al lado, al lado. Justo al lado, bien al lado. Por fin, dice Capra. 4 a 4 está el partido. Es el primero. Por fin, dice Capra. Por fin, por fin. Ahora sí, allí se llena. 8 de 9. 8 de 9. El estadio en el cartel con los desagotes, con la gente que nos presenta. Gracias, aquí en todos lados. Bahía Blanca empieza a sentir el olor del campeón argentino. 4 a 4, 33 minutos 30. Ahí, ahí, ahí. 56 minutos. Nos queda, nos queda, nos queda todavía un tiempo. Hora 30 es lo máximo que vamos a jugar. Y Chaco y La Pampa se sacan chispas. Los dos son de primera. 4 a 4. No hay vuelta. No hay retorno. La paridad es a cada tanto. Nadie regala nada hoy. Está 4 a 4 la historia y se juega un partido fundamental para saber quién se alza de este primer título en su carrera de un campeonato argentino. Lo juegan Capra y el huesito Alejandro Urquiza. Hay que ver, uno nacido en Chaco, el otro en La Pampa. Se debaten a duelo las miradas. Los dos juntos en el fondo de la cancha. Ron marca al chico. Va a comenzar la quinta mano de juego. Nuevamente se baraja y se da de nuevo nueva mano. Se prepara la cancha. Y saca alguna suciedad, alguna pelusa. Va tratando de sacar todo. Y ahora sí, ya se disparó el chico. Ahora, en las manos de Chaco, echa a rodar la bola. Y a jugar. Pocha Negra a recorrer la cancha de Barrio Hospital en Bahía Blanca. Están empatando 4 a 4 en esta apasionante definición del campeonato argentino individual. Nosotros tenemos la chance y la posibilidad de relatarlo por Deporte B. Se jugaron 35 minutos y Alejandro Urquiza tiene 4. Omar Capra tiene 4. 6, tiró Capra, pegó 5. 9, tiró el señor Urquiza y pegó 8. Qué performance, eh. Buena bocha Fepa, eh. Buena, buena. Para las estadísticas, casi imbatible el huesito hoy. A ver qué es lo que hace Urquiza, ¿no? A ver qué hace. Divirtiéndonos en esta mañana de Barrio Hospital. Gracias, Gastón. Gracias, Cristian. Los campeones haciendo gala de ellos. Urquiza va rápido. A ver, doble monta demasiado pronto. La segunda loma. Y va rápido a buscar la segunda vuelta y se le cayó, eh. Se le cayó Urquiza. Anda peleado con las lomas, don Alejandro. Sí, sí. El niño Alejandro. Otra que don. Mirá. Pero qué rulo, qué dibujo que hace la bocha cuando agarra esa loma. Porque se tira la segunda loma para que pase de detrás. Se le anticipó. Le erró. Y le quería corregir el cruce. A ver, Urquiza. Se ve muy bien. Acá nos dicen los amigos, el público que nos... Atienden bien. Acompaña. A ver, Alejandro, querido Urquiza. Este es otro cantar. Ya es otro cantar. Ya es diferente. Deberá tener que pasar. No, muy bien. Pero ataja. Se hace ancho. Se hace ancho. Capra lo ataja, lo frena. Se queda con el punto el chaqueño, eh. Yo estimo que le va a tirar algo que dice Martín. Vos decís que... Y se quedó con el punto el chaqueño. ¿Al bochazo? ¿O no? Ah, no. Le va a pasar, eh. Y ahí estamos midiendo. La electrónica acompaña a estos eventos. Midiendo. Muy, muy justo. El láser. El láser. El bar. Vamos a ver qué dice. Es el minibar. El árbitro. Quedó la del Chaco. Ya nos anticipan que quedó la de Capra. Chaco ventaja. Vamos a ver qué dice el árbitro. Vamos a mirar el árbitro. Sí, sí, sí. Porque... Y no tira, vuelve a arrimar. A ver. Sí, vuelve a arrimar Urquiza. Gana la de Capra. Vamos a ver. Ahí lo tenés, eh. Ojo porque se le perdieron ya dos bochas en la tercera esta mano, eh. Atento con el chaqueño. A ver cómo responde esta posibilidad que le está dando Alejandro. Y es una bocha que tiene que esquivar. Toca una, toca otra. Adentro. Urquiza. Adentro. Le cantaron bingo y así andamos, dice Urquiza. La mandó a ganar. A las dos, me parece. Me parece que sacó un as de esos necesarios. Y lo metió en problemas, por más que tenga tres bochas. Alte Charata, Chaco. Que anuncia que va a bochar. Tiene dos tantos. Le hizo dos. Mirá la repetición. Es muy buena, eh. De Alejandro y del director. Es muy buena también, ¿no? Porque está poniendo una imagen sensacional. Va a tirar Capra. Bochazo número siete. La buscó y no encontró nada. Le tiró del lado para tratar de llevar las dos. Le digo, Martín. Eso es buscar. Esto no ha sucedido nunca, sumar de a dos. Ocurre en esta mano. En el partido no había pasado nunca, ¿no? ¿Será el punto de inflexión? ¿Será la bisagra de este partido con 40 minutos de juego? Le paró el empate. Claro. Es una mano que vos apuntás bien. Es una bocha ya que empieza a ser fundamental. Porque además le cuesta un palo errado a Capra. Porque Capra lo erra por buscar. Quería llevar las dos. Entonces tiene que buscar y lo erra. Me explico lo que quiero decir. Y ahora... Tiene que ir a responder de ritmo y vamos a ver qué puede hacer. Capra, 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 Capra... No te puedo creer. Qué maravilla, ¿eh? Se viene la bomba, dicen, por acá. ¿Esto pasa? ¿Esto sucede? ¿Gritarán? ¿Se viene la bomba? ¿Nos tendremos que cubrir los rostros? Juego a la bomba loca. A ver qué pasa con Alejandro Urquiza. Qué punto acaba de quitar Capra. Qué punto acaba de quitar. Cuarenta y un minuto, a ver. ¡Ale, bomba! ¡Ale, bomba! Y se vendió, no se puede creer. No le preguntemos más nada a nadie. Porque acá Urquiza acaba de pegar el bombazo del partido. Lo habían anunciado, lo aplauden igual. Pero se vendió, sacó las dos de él. Pero qué mala suerte. Esto sí que es mala suerte. Qué tremendo bombazo. Se quedaba con dos puntos y sacó las dos de él. Tiene uno el Chaco ahora. Y la bocha parador Gallo. ¿Está la roja? Le quedó la roja. Le quedó un punto a Urquiza. Y sí, si le tira Capra. Va Alejandro Marurquis Capra. Le va a tirar. Y le va a tirar, pues se vendió. Se sacó la otra. Tira para la Cuse. Echa su número ocho. Al lado. Al lado, justo al lado. Bien al lado. Erra para la Cuse. Que no se diga, señoras y señores. Medición. Y esto determina... Esa es la gran jugada. Esa es la gran jugada. Tremendo. Tremendo. ¿Ves? Sí, cómo... Se mueven solamente las rojas. Mucha roja marca Ron. Hay un punto para Alejandro Urquiza. Hay cuarenta y ocho minutos de juego. Está ganando el Pampeano sobre Chaco. 5 a 4. Pasa adelante la Pampa nuevamente. 5 a 4 por la mínima. Como justito, ¿no? Ahí, despacito. Comiendo a uno también se llena, decía la gallina. Contándolo, palito. Va despacito la Pampa. Chaco no se le despega. Cuando creíamos que iban a sumarle a dos. Se dio vuelta la tortilla. Fue una mano cambiante. Fue una mano cambiante, la verdad. Hay que sumarle a la Pampa uno para... En total, cinco puntos para la Pampa. Cuatro puntos para Chaco. El graph indica en instantes eso. 42 nos marca de reloj. Ahí está. 5 a 4. Está la historia. Saludamos a la cámara allí, que está con nosotros. Y los presidentes. Rodrigo y Raúl Quiroz. Mirá qué yunta, mirá qué dos. Va a arrancar otra vez. Sonríe, Raúl. Con la bucha FEPA va el señor Alejandro Sebastián Urquiza. 21 años de la Pampa. Y hay un dato, Martín. Ninguno ha marcado dos manos seguidas. Se marcan una y una. Detalle. Y porque empieza a ser preponderante en un partido que es... En este momento. Claro. Olvidate. Pudo hacer a la Urquiza de uno. No pueden despegarse. ¿No? Toma agua el chaqueño. No va a decir que tiene calor acá. No, hoy realmente el clima nos ha acompañado, 22 grados. 22 de máxima hoy. Hermoso día para las bochas y para el lugar que está detonado de público. Hoy realmente el público nos ha acompañado. Pero está la mitad de gente que va a ver... En la próxima final. En la final de pareja, sí. Ale Corpachi, el jefe de la técnica, allí también con nosotros en el estadio. Se le pasa a Alejandro Urquiza y lo manotea Capra. Con la primera lo manotea Capra. No hay continuidad en quien marca. Después arranca la mano y le va faltando ajustar. Está bien de bochazo. La cancha no es fácil para la rime. Se está jugando un muy buen partido. Ha tirado el huesito 10 palos. Ha pegado 9. Qué momento para una final, ¿eh? Hay que estar afilado en una final. 6 de 8 Capra. No, no, no. Estamos viendo una final donde se tiraron 16 bochazos y pegaron 13. Llegamos a la mitad del camino, a la mitad del recorrido. En este momento, ¿no? En este momento, 45 en la pantalla. Segundo tiempo. Ahí vamos al segundo tiempo. Ojo, en este caso sin descanso, sin relevo, sin cambio de jugadores. Sin charla técnica. Totalmente. Pero lo gana bien Urquiza con la segunda. Lo gana bien. Y ahora hay que esperar el impacto de Alejandro Omar Capra. 30 años para Capra. Tira su bochazo número 9. En imagen, en la pantalla, tira y pega Capra. 7 de 9. El sol está presente y una brisa fresca también. En esta jornada, dominguera de Deporte B. En esta jornada, dominguera nacional. Bahía Blanca 2023. De bochas sudamericanas. Alejandro Sebastián Urquiza gana 5 a 4 por La Pampa. Sobregumar Alejandro Capra de Charata por el Chaco. En el Club Barrio Hospital de Bahía Blanca. Ubicado en la calle Estomba con Ronnie Delgado. Como juez principal y de salida, estamos junto a Martín. Quien les habla a Diego aquí en la historia. Que se está por contar. 44 minutos finales. Lanzamiento de rojo entonces. Todo en silencio. La Pampa lanza la hocha a la cancha. Ahora, momentos, instantes de incertidumbre. Agarra su camino a la Blanca. Mirá, mirá, mirá. Toca la banda. Qué buena marcha que toca la banda. Mirá, 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 mirá. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué bien. Pero mirá qué bien. A Luis Urquiza con todos ustedes en la cancha del Club Barrio Hospital en Bahía Blanca. Con todo tipo de colores. Deberá ir al frente ahora el chaqueño por el bochazo número 10. Capra ya tiró 10, su rival. Pegó 9. Capra tiró 9, pegó 7. Qué buena bola sacó Urquiza. Silencio. Va a bochar el Chaco. No solo tira, sino que pega. Además, 8 de 9. El chaqueño impacta mientras vemos la repe. Se mueve el chico, va al fondo. Y allá atrás, como quien no quiere la cosa, quedó ligando, ¿no? Se quedó con el punto. Hay una mucha más para cada uno. El chico salió suave de costado. Tiene que jugar Urquiza. El partido está tan parejo. No se desprende nadie, Martín. No, no, no. No solo está parejo, sino que ambos jugadores están mostrando en la cancha una brillantez. Ya empieza a llegar el público de Bahía Blanca a buscar lugar, eh. A buscar lugar Bahía Blanca, Córdoba. Todavía no hay lugar, eh. Todavía no hay lugar y esta final no termina. Esta final no hay nada definido. Ambos jugadores en un nivel... Urquiza suave. Hace un suave trote. La coloca perfectamente bien, Alejandro. Todo bien, Urquiza técnica. La dejó Inmóvil tras la madera. Inmóvil quedó ahí muy bien colocada. Perfectamente colocada quedó. Bueno, señoras y señores. Hay que jugar la última... Último pase, eh. Ahí, ahí, ahí. Último pase, señoras y señores. La gente va llegando, empieza a acomodarse en un estadio que va a rabiar. Se va a caer, Martín Franco. Usted no sabe lo que lo espera. Aquí, Bahía Blanca, el local, el dueño de casa. Una final en su patria chica y a través de su organización. Es decir, que todos los amigos de Bahía Blanca han logrado... Gallo y buena la bocha, festeja puño cerrado. Para Capra lo agarró y suena carambola. Se le quedó la de él, empató el partido. ¿Sabés una cosa? Un punto. Ahora para el Chaco, 5 a 5. No, no, no. No te puedo creer que todavía, después de los 50 minutos de partido, aún continuamos, cabeza a cabeza, aún continuamos, ambos quieren llevarse... Juntos a la par, ¿no? Totalmente juntos a la par. Se podrían abrazar porque el nivel que han desplegado hoy, técnico, es excepcional. Dos jugadores de los mejores de la Argentina. Solo 30 minutos faltan para saber quién será el campeón. Y ahora, Martín, adelantás algo o nos quedamos en el molde. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Ahí, 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 vamos de a poquito, deshojando la margarita. Ahí está la bocha, mirá, mirá, qué importante. La de Capra, la repetición muy buena, porque queda ganando con la que acá abajo hace tambor. Bien por la del Chaco, bien, bien, perfectamente bien. Hay que volver a comenzar una nueva mano de juego aquí en la cancha de Barrio Hospital. Veniremos hacia la izquierda, el marcador dice que está 5 a 5. Y sacarán dar una vez más la bocha, Alejandro Omar. Desliza. Buena intención. Está como comiendo bichitos, te digo. Es un Pac-Man. Despacito, pero segura. Le diría que tac, tac. Urquiza la mira, sabe que es buena, Urquiza, sabe que la de Capra es buena, es buena, es buena, es buena, es buena. La primera del Chaqueño. 5 a 5 el partido, 30 minutos finales, 29. Tranquilo, Diego, porque ahora el huesito tiene su tiro. Su performance de arriba fue impecable. No sé, no sé qué hará el huesito. Y por eso lo anticipamos, su performance de arriba hoy fue innegociable. Han tirado los dos, los dos tiraron 10 bochazos. Uno pegó 8, el otro pegó 9. 17 y 20. Saca a Urquiza. Para allá va, diría un viejo conocido. Habrá que ver a dónde quiere estacionarse Urquiza. Primero tiene que pasar y después frenar. Hay dos cosas. La primera está cumplida y la segunda... La primera está cumplida y la segunda... Urquiza, la puso, Urquiza, la puso. Impresionante. Le cantaron victoria a Urquiza, parecía que se tomaba el palo, pero se quedó quietecito. Qué lindo vientito que está entrando acá, Martín. Muy, muy bien, la estamos pasando con todos ustedes. Para compartirlo con nosotros, recuerden el hashtag. Muy fácil. El hashtag bochasendeporte. Y de esa manera interactuamos a través de las distintas redes, Facebook, YouTube, a través del Twitter. Acompáñenos. Envíen su mensaje, cuéntenos de dónde son, de dónde nos están viendo. Y nosotros de aquí los leemos, los vemos. Ahí viene el lanzamiento de Chaco. 5 por 5. Paridad en el tablero. Al momento agarra la loma esa bocha, toma velocidad. Se dirige al chico. Va, 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 va. Ay, queda algo medio pasada, pero buen tiro, ¿no? Buen tiro, buen tiro. Muy buen tiro de Chaco. Mide el árbitro. Se la sacó afuera. Se la sacó afuera. Sí, sí, sí. Pasó en movimiento por el reglamento, se la sacó afuera. Nuevamente tiene otro tiro, Chaco. Intentará. Se la sacaron afuera la bocha. No vale. Bueno, acaba de tomar la posa el árbitro. ¿Qué pasó? ¿Qué explicación hubo del árbitro? Me parece que hubo algún murmullo, ¿no? Sí. La gente no se calla y el silencio acá debe de ser de atroz. Claro. Es un juego así. Nosotros tenemos permitido hablar y quedate tranquilo, pero el resto de la gente por allá va comentando todo lo que pasa y entonces el jugador le molesta. El árbitro pidió silencio. Se acallan las voces. Mirá, 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 mirá. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Capra. El rostro del chaqueño. Lo que te decía hoy. De esa risa. Temprano. Vos cuando jugás la bocha tenés hasta esa línea para caminar. Si la bocha no frenó y te pasás caminando de esa línea, el juez te saca la... Eso es lo que le pasó acá para el chaqueño recién. Había ganado el punto, pero el juez se la sacó fuera. Y la ventaja ahora es de Alejandro Urquiza. La explicación de Diego López. Y ahora sí. Mano del jugador de La Pampa. Silencio total. Tres por una. Tres bochas de Alejandro Urquiza contra una del chaqueño. Vamos ahí. Sí, ahí. Vamos ahí. Vamos a ver qué es lo que pasa en la cancha. Se ve viajar con fuerza la de Alejandro Sebastián Urquiza. La parábola lo permitirá pasar. Y ahora habrá que ver qué es lo que sucede allí. La toma la segunda. La toma la segunda. La calza, pero queda con el punto igual Capra. Se aguantó. Estaba duro Capra haciendo fuerza para que no se la saquen. Pero milimétrico el lanzamiento. Sí. Y además el palo es complicado. Puede llegar a bochar a Urquiza, pero está complicado. Está complicado porque están muy cerca a las dos. Muy cerquita, ¿verdad? Capaz que se la juegue Alejandro. No deja de ser un riesgo, ¿no? No deja de ser un riesgo. Ahí lo vemos al público. Algunos se agarran la cabeza, ¿eh? Algunos saben que va a bocharla, que se va a juzgar. No deja de ser un riesgo. Entonces no lo asume, Alejandro. Porque además, si vos mirás el reloj, le quedan 24 minutos de partido. Si vos cometés una grave equivocación en el bochazo porque estás el que te lleva a la tuya, te pueden golear. Entonces Urquiza lo prefiere. No acusar o tratar de acusar una o que le acusen una. Bueno, y va por abajo. Y que el partido se mantenga. Va por abajo, no tiene segunda loma. Va a pasar arriba. Y quedó en el mismo lugar. Y está haciendo todo ahí. Le está faltando la segunda loma. Digo, las buchas son todas buenas. Lo que pasa es que el punto del Chaco es muy bueno. Claro. Y sucede que, naturalmente, es una acción para tirar. Lo que pasa es que no tira porque puede pagar las consecuencias caras. Y tiene que venir al muere, como quien dice. Sí, puede salir para cualquier lado. Pueden quedar en desventaja. Totalmente. No, no sabe. Ahí la cara de... La ansiedad, ¿no? Claro, la de excepción. La cara de ansiedad tiene el Chaqueña. Quiero pasar. Última bocha para el de Rojo. Silencio en el estadio. La Pampa va a ser su mejor tiro. Lanza. Se desliza la bocha. Como la ave decía en Córdoba cuando largaba la bocha, pero de los tradicionales jugadores. Tomó la loma. Vamos a ver cómo sigue. Y va atrás. Encima casi se termina vendiendo. No sé lo que pasó ahí. Y ahí está la toma de decisiones, ¿no? Si vos arriesgás o no. Lo que decíamos antes. Bueno, pero en este caso... Chaco está mejor distribuido el juego de Chaco y puede llevarse el punto, ¿verdad? Sí, sí, sí. La decisión es el que la tomó en Furquiza. De todos modos sería solamente uno y estamos cabeza a cabeza, ¿no? No alcanzó a divisar acá si se vendió, no. Yo calculo que no, pero no sé, hay que ver. Juega todavía, falta la bocha para el regallo que es la última. No sé si está ahí jugándose ya, sí. Esta no creo que el pollo fume, ¿eh? No, no, para nada. Hay un solo tanto del Chaco. No quiso arriesgar en lo más mínimo. La dejó atrás. Lo asiste a Alegre, Jorge Ramón Alegre. 52 años de Roque Sávez Peña. Allí en el Chaco, el director técnico de Capra. Capra habla con él, toma agua y distancia en el tranteador. 6 a 5, dice Ron. Pero sumó entonces la Pampa, suma. Suma uno, ¿verdad? 6 por 5. No, 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 sumó el Chaco. Ah, entonces está mal en el tranteador. Sumó el Chaco, 6 a 5. 6 a 5, ahora sí. Sí, 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 gana el Chaco 6 a 5. Ahora sí. Corregido entonces, correctísimo. Chaco por 6. La Pampa 5. No se dan respiro. 31 minutos. Ay, 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 para el final, eh. Y no vamos a llegar a 15 con este tipo de partidos que vamos uno por uno. Este es a 12. En este vamos a 12. Llegaremos a los 12, vamos por la mitad y nos quedan. Lo que pasa es que marcan de a uno. Claro, marcan de a uno. Está muy parejo. Date cuenta que para hacer una final inédita de dos chicos que buscan ser campeón por primera vez, no están jugando muy, pero muy bien. No, muy bien. Te vuelvo a resaltar, de acá se ve la concentración, el equilibrio, no le dan bolilla al público, están en lo suyo totalmente. Pide silencio otra vez el juez, la gente, ¿sabés qué pasa? Viene entrando el público que viene a ver. Claro. También lo que falta. Saca andar. Ante el silencio y la atónita mirada del público, que ve como recorre la bocha negra el piso celiste de barrio hospital. No le dio bien la loma, no era mala de fuerza, se le cae un poco, Urquiza se lo manduca acá. Sí, sí, lo primerea, lo va a polentear, el pido Urquiza necesita que no se vaya. Adelante con tanta ventaja el chaqueño. En el club barrio hospital estamos, la gente se va ubicando. 29 minutos finales de una historia que se va a inscribir por primera vez en los libros de la Confederación Argentina de Hochas, cuando uno de estos dos chicos sea campeón. ¿Quién lo será y qué sabemos nosotros? Habrá que atajar y esperar el momento más oportuno para saber qué es lo que pasa. Sacó a Alejandro Urquiza. Sacó a ganar Urquiza, eh. Sí, sacó a ganar, se lo iba a comer. El chico está por delante, qué bolón Urquiza, qué bolón, hueso. Ay, cerquita del chico, como abrigándolo quedó la bocha de la pampa. Ahora tendrá que defenderlo Chaco. Veremos cómo que estrategia utiliza. Manda a la cancha la morocha. Hace la loma. Viene con velocidad. Viene firme. Vamos a ver. Se pasó. Muy buen tiro igual. Qué bien. Muy, pero muy bien. Bien, perfecto. Un fuerte abrazo el saludo a la gente de Clusillón, obviamente. Que nos sigue saludando a cada uno de ellos. En este partido espectacular. Tirará el huesito, pega el huesito. Pega el huesito. Pega el huesito. Estamos bien en este partido. Nuevamente acertando. 10 de 11. Qué performance. Ya está en la cancha Héctor Fabián Tolosa, Juan Pablo Urra. En imágenes. El del impacto de anoche. Qué bomba, qué bomba pegó Tolosa para estar acá hoy, ¿no? Qué bomba. Saludos a César Santiago Lauman desde Junín de los Andes. Disfrutando de este argentino, dice María Patricia Delgado. Mirando desde Concepción del Uruguay. Entre Ríos. Recordando, dice, mil lindos momentos cuando jugaba. Muchas felicidades para todos. Y esa es la familia. La familia de la bocha. Que un domingo ve un partido de bocha por televisión por primera vez en la historia, ¿no? Y por esto que decís, dice Sergio César Santiago Lauman, gracias. Deporte B, el mundo bochófilo necesita de esto. Argentina es mundial. Sí, señor. Sí, señor. Es emocionante. Desde Menucos, Río Negro. Mirá desde dónde nos mira, qué lindo. Viendo el espectáculo. Buenos jugadores. Saludos desde Colón, desde Entre Ríos, dice Luis. Bueno, infinidad. Desde Tucumán. Desde Lima, Perú. Desde Lovería, Buenos Aires. Bueno, incontables. Más de 1.200 personas en el YouTube en este momento. Cómo el universo bochas hoy se reúne en la pantalla de la TV pública. Se reúne en la pantalla, en las redes sociales. Hizo bien Capra con la primera, se le pasó de largo con la segunda también, pero no pudo ganarlo. Ojo porque el hueso tiene el tanto y dos bochas. En un lugar donde una más cabe. Un abrazo para la gente que nos está siguiendo hasta la final del Campeonato Argentino individual. Urquiza tiene dos bochas. Ahí va la repetición. Lo vemos al chasqueño de Charata. Quiero saludar a Alcides Raceto. Un fuerte abrazo. Santa María, muchas gracias. Alcides Raceto. Porque saludar a la gente que nos sigue desde todos lados. Voy leyendo mensajes que quedaron de antes también. Pero, por supuesto, saludar a los amigos que acompañan todo el año. Junto a nosotros como Lázaro, Lázaro de Ventos. Un abrazo enorme, Lázaro querido. Que estés bien. Jugó Urquiza. La gente murmurada porque parecía que se iba a venderse. Le vino abajo la bocha. Casi. Pasa de largo al fondo. Zafa de otra. No me digas que va a sacar uno y empata. No me digas que va a sacar uno y empata. Solo 24 minutos para el final del partido. La bocha para Dorgallo por jugarse. No sería nada extraño, primero, que el hueso, el representante de la Pampa, vaya por su punto. Y esto sucedió en todo el partido. Pasaba delante Chaco, lo alcanzaba la Pampa. Pasaba la Pampa, lo alcanzaba Chaco. Es una constante en todo el partido. No hay ventajas acá. Tal cual, tal cual. Sí, sí, sin duda. Concentración de ambos. Y se juega la bocha final de la mano. Alejandro Urquiza. Detrás está Fabián Luis Delgado, juez de raya. Ya está en la cancha, rodando la bocha roja de Alejandro Urquiza con la ilusión de pasar al frente. Urquiza la tiró bien para ganar. Atención la Pampa, atención, Urquiza va el huesito de la Pampa. Asoma, Febo. Y se amaca. Y se amacó en el final cuando iba a ganar y a pasar al frente. La bocha le dijo que no, me parece que no llegó. A ver qué dice Ron. No se puede creer, en vez de achicar para adelante, se descansó atrás. Hay que medir, hay que medir, vamos a ver. Todavía no está todo dicho. Se le trabó con la tarjeta al árbitro. Se le trabó con la tarjeta el árbitro. Está midiendo con la corta Ron. A ver, a ver. Qué dice el láser. Estaba ganando la del huesito y se cayó. Y debería ganar el huesito para hacer 6 y 6 y ser más emocionante. Me parece que saca 2. No, una empató, lo tenés razón vos. Había ganado y se cayó, empató. Qué enojo que tengo porque empataron otra vez. Son los grandes jugadores. Uno y uno, alguien que haga 2. Claro, claro, no, no va a pasar, no va a pasar hoy. No nos va a pasar hoy, Diego, no nos va a pasar. Uno que haga 2, por favor. Impresionante, empata la Pampa. 6 a 6 a los casi 70 minutos de juego, por favor. Qué emocionante hoy. 23 minutos finales, 22. 22 minutos finales de esta transmisión. Empatan 6 a 6, dice Ronnie Delgado, el principal árbitro del partido. Estamos viendo, narrando, deleitando y disfrutando de la definición de un campeonato argentino de bochas por televisión por la televisión, gracias DeporTV. Gracias por acompañarnos, por estar presentes desde el minuto cero. El canal lo tomó como prioridad, 6 horas de las cuales estamos en vivo. Hice un agradecimiento enorme al canal. Más de 4 horas en directo. Y a la gente que hizo posible esto desde ahí, desde el trabajo como vos, Martín, también, toda tu gente del canal. Porque las bochas es un deporte histórico, pero es la primera vez que está esta chance, esta posibilidad, estos micrófonos de DeporTV y todo el despliegue, toda la logística que significa poder salir al aire en un evento semejante. Sin ningún lugar a dudas, tenemos que agradecer a la gente de Marcelo Saucedo, a su equipo de trabajo en el móvil, que están trabajando junto a Osvaldo y todo su team desplegado, 4 cámaras, un equipo excepcional de trabajo, a Juan Zafatli de DeporTV, el productor que nos ha acercado. Aplausos en la gente, porque mirá, 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 mirá este tiro. La bocha fue extraordinaria de Urquiza. Ahora sí le quiere poner... Es que hay cabello al gato. Va a sacudir Capra, que tiró 10, pegó 8. Bocha, su número 11. Lo erra. Vos sabés que lo erra. 8 de 11 quedó. Y parece que se mete en un pequeño lío. A ver si lo resuelve Capra. Querido Omar Alejandro, el chaqueño de Charata, 30 años. ¿Qué piensa hacer, Arrimar? Sí, claro, Arrimar. Ya hay que cubrirse, hay que tratar de ir a enredar el juego, porque si no Urquiza se toma el palo. Ya empieza a haber dos barandas de público. Es decir, esto va a estallar. Morbullo de la gente. Sacó por debajo, no le entra más, no le entra más. Se le quedó lejos. Se le quedó lejos, abierta, no de fuerza, se le quedó abajo. Urquiza se relame. Ay, 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 19 minutos finales. Empieza a definirse la historia. Y cuando los jugadores miran el tablero, no les dice mucho, pero cuando profundizan su mirada en los minutos, ya empieza a ajustar el juego y ya no te podés equivocar acá. No solamente el que hace puntos gana. El que se equivoca se va a la casa. Le tira, che, le tira, le tira. Buchazo 12. Le tira, le pega, pero se lleva el chico al fondo y ahora queda mal parado. Ojo, porque saltó la de él afuera. Ojo, eh. Queda atrapado el chico en el tablero. No, 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 y además con la bocha, Urquiza. Y el lío en el que se metió el chaqueño acá. Va a rafar el chico, Martín, te voy a decir lo que va a hacer. Le queda una sola bocha, rafa al chico. Si le erra, se queda con el punto. Si lo agarra, lo reviente y lo pasa de la mitad de la cancha, lo anula. Es la única salvación que tiene. Porque lo golea, lo golea Urquiza. Su atención, por favor, es un momento fundamental. Allí está, lo erró al chico, ve. Le tiró la rafa al chico fuerte, le picó al lado, ve. Se quedó con el punto, pero el objetivo de él era agarrarlo al medio del chico para reventarlo y anular la mano. Y volver sobre el juego. Arranca de nuevo la mano. Arranca de nuevo la mano. Zafaba. Ahora Urquiza tiene tres bochas en la mano y si lo aprovecha el pampeano, se va camino a la seria gloria. Veintiún años para el huesito. Ahí lo vemos, en su mano tiene la posibilidad de... Ahí va, a ver, a ver, a ver. Darle vuelta. Le tiró, ¡oh! Y lo anuló la mano. El palo que pegó, si no anula la mano. Pero mirá el palo que pegó. Urquiza pegó el palo. Extraordinario de la final. Los saluda Capra. Ha sido fenomenal lo que hizo. Urquiza le va a meter tres y se va a tomar el viaje. El bonde a 17 minutos de partido. Urquiza le tiró de aire la cancha de barrio hospital. Contra la tabla. Ahí va. Repetición, por favor, director. Es la jugada de la final y del partido. Mirá lo que hizo este chico. Es extraordinario. El palo que pegó. Qué cara durez. Qué atropello. Qué verdadera acción de bien. Deportiva. Se corrió ronco lo justo. Vale todo. Parecía que el chico se iba a ir. Se quedó adentro. Urquiza se va a ir a nueve. Señor Martín Franco. Ay, 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 ay. Tres puntos. Solo la juega por protocolo. ¿Por qué? Son tres seguras. El rival te dice, toma tres. Pero no quiere, Urquiza, porque pasa el tiempo. Le saca tres de ventaja y el reloj tiene que seguir corriendo. O sea, este tiro no va a significar nada. Va a simplemente... Son tres. Al centro de la cancha. Al centro de la escena. Puede caer en cualquier lado. Hace correr el reloj reglamentariamente. Juega con el reglamento de La Pampa en este momento. Juega con el reloj. Le da menos chance a que lo alcance. Porque ahora Urquiza pasa a ganar el partido nueve a seis. Él ya lo sabe. Cada bocha cuesta 45 segundos. ¿Ves cómo se enfrenta? Allá atrás. ¿Ves cómo toma aire y distancia? Y cómo lo bufea... Pasa el tiempo. Capra. Capra le dice... La nuca le hace... Totalmente. Vale, jugame la bocha. Pero está dentro de la posibilidad y Ron mira y le dice... Yo tengo el reloj acá. No te pases. Claro. 45 segundos. Puede jugar. Se seca la mano, Urquiza. Hasta podría caber una amarilla en este momento. Si se pasa de los 45 segundos. La chicharra de los 15 finales. ¿Es el arquero que va a buscar atrás de los carteles sin alcance a pelota? Sí, ya. Es eso, para que ustedes se imaginen. Es eso. Ahí va. Lanza protocolarmente. Sí. Sí. Ahora va a tardar. Ahora va a tardar. Son tres. Ahora va a tardar en acomodar las bochas en el fondo. Tiene que parar la bocha. Reglamentariamente. Ahora sí. Se consumen los tres. Ron dice que son tres. Y Urquiza va a tomar lentamente la postura de llevar las bochas al fondo. Como a la tabla. Todo el protocolo. Ahora va lento. Ahora va lento. Faltan 14 minutos de partido. Y gana 9 a 6. Urquiza está a 14 minutos de ser campeón argentino. De primera división individual. Por primera vez en su historia y a los 21 años. Después de ganarle a Preto. Abasualdo. Ahora enfrenta a Capra. Y está ganándole 9 a 6. En un partido que ha sido chivo todo el tiro. Todo el tiro. Porque hasta 6 a 5 estuvo Capra al frente. Totalmente. Bueno, lo decíamos. Lo de este joven de 21 años. Lo del pampeano. Lo anticipamos. Lo anticipamos pensando en los rivales que había vencido en los días anteriores. Y realmente tenía la suerte del campeón. Tenía los vientos alicios tirándolo para arriba. Y hoy lo está demostrando. A los 76 lo está demostrando. Viste cómo se van escribiendo las cosas. Se van escribiendo las cosas, ¿no? Lentamente. Pero siempre en la misma dirección. La Pampa. Alejandro Urquiza. El temple de la primera mañana. Hace anticipar que quiere ser campeón nacional. Bueno. Y a partir de ahora Capra no tiene muchas más chances que marcar. A Capra le van a quedar dos manos. Como mínimo dos manos. Por reloj. Como mínimo dos manos. No está perdido para Capra. Son tres puntos los que lo distancian. 9 a 6. Dos manos le puede empatar el partido como mínimo. Ganárselo sin lugar a problemas. Fijate que dos manos de dos para Capra. Puede ser partido y campeón nacional el chaquénico. Es decir. Está dentro de las posibilidades. Lo que pasa que en un partido tan parejo. En la recta final. Ya en el desenlace. Sacar tres de ventaja. No, claro. Es un abismo. Una trompada que no te deja nocaut. Claro. Te deja pidiendo aire. Urquiza le pone la bocha fe para el lado. La primera es adentro. Le canta que tira. Bochazo 13. Ya tiró 12. Pegó 9 el chaqueño. 11 de 12 para Urquiza. El público expectante. No se escucha nada. Balas que pican cerca. Al lado otra vez. Justo al lado. Y ahora sí que no hay más. Mucha posibilidad. Tiros que llegan cerca. Pero la verdad que son ahí los ejecutantes. El fusil se carga. A veces se enciende, otras veces no. Le tira el chico. Vamos Chaca. Vamos Chaco. Vamos Capra. Le tira el chico. El chaqueño. Le pegó, le pegó, le pegó. Se lo sacó, se lo sacó, se lo sacó. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno Capra! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! ¡Qué fantástico! El chico. El tiempo iba a correr y no había otra forma de no sacar el chico que anular la mano. Porque el tiempo corre y ya el Chaco necesita marcar un par de puntos. Le tiró al chico estratégicamente y con el primero nomás se lo sacó afuera. Una maniobra sensacional, genial. Qué importante el reconocimiento de la Pampa. Qué importante el de Rojo que ni bien ejecuta Chaco el bochazo que acabamos de ver, lo felicita. Ah, no, sí, bueno, las habilidades en este deporte están las felicitaciones. Sí, sí, sí. Automáticamente llega la felicitación y de vuelta la mano, como la mesa de cartas de casa los domingos, barajamos y de vuelta comenzamos. Después de comer decís vos. Sí, claro. Claro. Momento que para Bahía Blanca será decisivo después de comer, 12.40, comienza la final en vivo por Deporte B, en vivo y en directo desde Bahía Blanca. La afición nacional de las bochas a través de Deporte B. A Félix Goy, saludamos a Félix Goy que está encendido en la transmisión. Un fuerte abrazo Félix, que esté muy bien. Sale el huesito, che. Delgado levanta la mano, da lo que hay. Fabi. Me manda. A la gente del Clusillón un fuerte abrazo. Bueno, algo ha pasado. Buena Durkiza, eh. Buena, buena, buena Durkiza. Diez minutos finales. Qué transmisión hemos tenido, Diego, durante todo el día. Agradecimiento enorme a la gente de Multishow que nos acompaña acá. Sí, sí. Multishow HD, en las órdenes de Marcelo Saucedo. Impresionante el despliegue que se ha realizado con varias cámaras. Ahí vemos los distintos momentos. No nos hemos perdido ningún detalle. Le sacan la bocha afuera, le sacan la bocha afuera. Perdón, Martín. A ver cómo es esto. Adelante, adelante. ¿Qué pasó, Diego? Me perdí el detalle. Fabián. Concentrate tranquilo, le dice su compañera. Fabián Delgado le habló al juez Ron y le sacaron la bocha afuera. Porque pasó los 45 segundos de partido. Y bueno, comienza la cara. Las distintas artimañas, los distintos vericuetos. Sí, sí. Pero ahora juega con 13. Le sacaron la bocha afuera. La gente gritaba y abuchaba por eso. Y Urquiza se la mandó guardada. Y la gente enloquece. Cuando pasan esas cosas, la gente se pone a favor del jugador. Pero mirá lo que sucede. Y mirá lo que hace el público que hasta acá no había dicho, no había aplaudido más que nada. Y ahora empieza a alentar después de una acción de estas. Cuando pasan estas cuestiones, al público no le cae bien. Pero vos fijate, el muchacho de rojo, el representante de la Pampa, a pesar de que le sacaron la bocha, no pierde la concentración. No pierde el objetivo. Y continúa en carrera. Ah, pero qué buena bomba que acaba de meter este señor Capra. A esta altura de la cancha y del partido. No tiene suerte porque la bomba no va a ganar. Pero la castigada... Esta es una aplicación de las poco entendibles, muchas veces sucede. La gran virtud acá es de Capra, que le pegue a la bocha semejante bombón. ¿No? Semejante bombazo. Y la castigada está ganando el punto. O sea, ahí el reglamento tiene algo que no va. No, porque fijate vos, después de pegar semejante palo, en el fondo gana la que fue derrotada. Y tiene que jugar el del Chaco. Ocho minutos. Jugó Capra. Y muy bien jugó Capra. Se juega el resto Capra acá, eh. Atento Chaco. Porque tiene que ganar sí o sí Chaco para tener alguna posibilidad. Tiene que ganar sí o sí, tiene que marcar algún punto, tiene que meter un par. Tiene que saber que acá no hay ninguna posibilidad más. Si marca dos o tres, mejor para el Chaco. Pero como mínimo tiene que marcar uno, porque tiene que entrar en la última mano del juego. Faltan siete minutos. ¿Y cuántas bochas hay? Dos. Dos y dos, cuatro. Hay otra mano. 45 segundos por bocha. Que si vos mirás, y el reloj pasó los 45 segundos, tiene razón, el juez delgado. Porque si el jugador se pasa, no da los números. Y lo seguís en vivo, en directo, a través de las redes. Estamos en YouTube, en Facebook. Y a través de Twitter, enviamos tu mensaje. Contanos. ¿De dónde nos escribís? El hashtag es... Urquiza. Urquiza. Aparece como campeón. Urquiza quiere ser campeón. Se quiere llevar el título desde Barrio Hospital en Bahía Blanca. Un pibe que de muy pequeño ganó algún torneo especial en la ciudad. Ya vino varias veces. Y alguna vez fue campeón de un especial. Le tira el chico Capra su atención, por favor. Momento culminante del match. Mientras vemos la repe, Capra tiene que sacar el chico afuera. Empieza a lustrar la chapa de campeón, el representante de la Pampa. Ya, cotira, lo pasa de largo el bochín. Y ahora sí, querido Martín, querido agente nacional de la República Argentina. Deporte B les va a narrar en estos precisos momentos que Capra retirará el chico. Y si lo erra, habrá un nuevo campeón en la historia argentina individual. Y que además tiene 21 años. Su atención, por favor. Silencio estampa, porque tira el chaqueño. Valdecharata, 30 años. Y una ilusión con una provincia cuesta. Sacar ese chico de ahí, lo podrá lograr. Ahí va, corto, 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 corto. Es campeón, es campeón, es campeón, es campeón argentino. Va a saludarse con su rival Capra. Le dice el juez, no, tenés que jugar reglamentariamente el hueso. Urquiza sabe que saldrá campeón argentino aquí en Barrio Hospital. Miralo vos, Martín, 21 años, lo viste tempranito, dijiste qué concentrado que estaba. Qué atento, Martín. Se viene a la victoria, cómo estará la Pampa. Cómo estará la gente de la Pampa. Tengo tantos amigos. La Pampa va a ser campeón argentino de vuelta. Diego, para salir campeón tenés que quererlo. Y desde el primer, desde el minuto cero, este chico entró con el pensamiento, la idea y la ilusión de campeonar hoy. Hoy, me dijiste, vos me diste el dato, ayer le ganó a los mejores de la Argentina. Los vientos eran a favor del huesito y ahí se puso toda la carne al asador. Y ahí sacó el huesito Gil, ahí sacó el huesito Urquiza. Campeón argentino, el huesito Alejandro Sebastián Urquiza, 21 años. La Pampa vestido de rojo en Barrio Hospital. Ante Capra levantará ronde que estará al final de una nueva historia y un nuevo campeón argentino por Deporte B. Ha ganado Urquiza, aquí en Barrio Hospital. Ha sido el justo, merecido, ganador. Faltaban cuatro minutos y Urquiza alzará las manos, todavía no. Le dan una mano más. ¿Y qué es lo que pasó? Le sacaron la bocha a Urquiza. ¿Por qué le sacaron la bocha? ¿Qué pasó? No entregó el partido. Claro, hizo 12 y fue a 11. No entregó, quiere jugar una mano más. Pero está 11 a 6. No está 11 a 6. No entrega el partido Chaco. Pero es que no hay chance. ¿Juega una mano más? Pero está bien, pero está 11 a 6. Hay una sola mano. Vos tenés que hacer cinco y tenés cuatro bochas. Es campeón argentino Urquiza. Esta mano no debiera de jugarse. ¿Me explico lo que quiero decir? El espíritu competitivo, Diego. Sí, el espíritu competitivo, el momento, la trascendencia. Ahora sí, ahí está. Campeón argentino el huesito. Se la hizo festejar de nuevo. Estuvo bien, Capra. Te lo merecís tanto. La caballerosidad de Capra. La caballerosidad. El espíritu deportivo. Claro, va a ilusionarse tanto. Muy bien, muy bien, Chaco. Se vienen los premios. Campeón, ahí lo vemos en pantalla. Alejandro el huesito Urquiza. Alejandro Sebastián Urquiza es campeón. Se saluda con su gente. La Pampa festeja, celebra. Hay aplausos, hay título. Y solo falta uno. Solo falta uno, Martín. Vamos en vivo, en directo. Así que la gente de YouTube. 12.40. A la continuidad de DeporTV. Pegadito porque esto continúa y se viene ahora. Ahora se derriten los helados en Bahía Blanca. Porque se viene la final individual con un protagonista. De un lado, de un lado, Bahía Blanca. Y del otro lado, del ring, ¿a quién tenemos? A Córdoba. Tenemos a Bahía Blanca y a Córdoba. Tenemos al local, a la liga más importante del país, contra la provincia más ganadora del país en la historia de los torneos argentinos. Van a jugar Córdoba y Bahía Blanca. Vos no sabés lo que es eso. Que jueguen Córdoba y Bahía Blanca en un escenario que es de Bahía Blanca. Es decir, es una cosa extraordinaria. Vos no vas a poder creer lo que vamos a empezar a ver en instantes nada más. Para cerrar un campeonato argentino de bochas, que jueguen Córdoba y Bahía Blanca el último partido, es como hecho a mano. Es una cosa así. Esa es la emoción. Esto es lo más importante que va a suceder ahora. Urquiza ya es campeón. Colonia Carolla ya es campeón. Y nosotros vamos a disfrutar del último título. Falta la pareja. Nos despedimos. Nos despedimos, pero no nos vamos. Seguimos en la continuidad de Deporte B. Y por supuesto, en un ratito nada más, en un instante nada más, quedate pegado a la tele porque volvemos con final de duplas. Bahía Blanca, Córdoba. Quedate acá. Nos vemos. Gracias. Deporte B. Sentimos lo mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 un domingo de superacción, podemos decir, como aquellos domingos que poníamos los fideos con la mamá, la abuela, los viejos, la gran familia, porque hoy la gran familia son las bochas, hoy el deporte argentino se vistió de lujo, estamos en Bahía Blanca y aquí se está disputando el campeonato nacional de esta especialidad donde concluye, donde de alguna manera se define todo para el equipo local, porque hoy tenemos la final, ahora en este instante, la final de duplas con Bahía Blanca y Córdoba, ¿verdad? Así es, Martín. Y conmigo el señor que más sabe de bochas, el señor Diego López, bienvenido. El tiempo de bochas es ahora, junto con Diego. ¿Cómo te iba, Martín? Bien, gracias. Todo bien, desde las 8.15 de la mañana compartiendo estos partidos emocionantes que hemos vivido. Impresionante lo que nos está pasando, impresionante lo que vamos a vivir. Van a jugar dos selecciones colosales, así es como es la cuestión. Dos selecciones colosales, una es la local y representa a la liga más importante del país, la liga baguense de bochas. Y la otra es Córdoba, representa a la provincia más importante del deporte de las bochas. Es la más ganadora en la historia. Y por detrás, su rival que es local. Es decir, vamos a ver el cierre, culminar una etapa fantástica de un torneo argentino que arrancó el jueves, que tuvo las máximas figuras nacionales, que tuvo ya dos campeones y que ahora necesita saber cuál es el último. En vivo y en directo para todo el país por Deporte B, en la primera transmisión en la historia de la televisión argentina, en vivo y en directo, en una final de un certamen nacional. Los nombres que tengo para darte te vas a divertir. Y usted que está en su casa se va a divertir. Yo sé que está con la picada, que está preparando la empanada, lo que dijo recién Martín, el asado, lo que vos quieras. La gente pasará para un lado y para el otro, pero no se va a querer perder este partido. Porque va a haber gente, va a haber oficio, va a haber condiciones y va a haber un entusiasmo extraordinario. Equipos que llegan hasta aquí, como el de Bahía Blanca, que perdiendo, perdiendo en un primer momento, remontando después su primer partido y con un partido que no respiraba nadie, puesto que Bahía Blanca llevaba nueve, su rival cero y lo igualó y ganó por la mínima Bahía Blanca y por eso hoy está acá. Así que Bahía Blanca con toda su gente, acá alentando a la capital nacional de la bocha, que es nada más y nada menos que Bahía. Así es, la historia pasa por donde vos dijiste, llega de semifinales, lo ganaba nueve a cero contra Santa Fe, la otra provincia gigante de este deporte, una pareja de Inelo Chuda, extraordinaria con Farias, llegaba ahí, nueve a cero, se le puso nueve a nueve Santa Fe y apareció Fabián Tolosa con una extraordinaria bomba en el final y le dio a Bahía Blanca el pasaporte a la final. Deliró la gente, se tiró dentro de la cancha, enloqueció de alegría, porque por supuesto en la tierra bahiense quería ver al bahiense jugar la bocha final de la etapa. Y así se dio, parece todo un capítulo escrito, parece que solo falta un final, pero es que enfrente está Córdoba. Ya le ganó a Colonia Carolla a Bahía Blanca, ya le ganó a la selección que fue campeón de trigo, le ganó de pareja ayer. Después le ganó a Santa Fe, le queda Córdoba, y entonces sos el verdadero campeón argentino. Si vos ganás esos partidos, sos el verdadero campeón argentino. Pero Córdoba, que le ganó al Chaco en la semifinal, quiere volver a ser campeón. ¿Sabe cuál fue la final del año pasado? En San Luis, Buenos Aires contra Córdoba. Y el campeón fue Córdoba, ganó 12 a 0 sobre Buenos Aires. ¡Epa! Y ahora, Buenos Aires es representado por Bahía Blanca, y se vuelven a ver las caras, se repite, pero habrá que ver qué pasa. Otros actores, otros protagonistas. Otros, totalmente. Y ahí los vemos en pantalla, los protagonistas del momento. Vamos a presentar a la dupla, en este caso la dupla de Azul, la que vemos en pantalla, corresponde a los locales, a Bahía Blanca. A los subaillenses. ¿Quién es un Diego? El equipo FEPA, que va con Héctor Fabián Tolosa como titular. De Viedma, 55 años. Danilo Delfín Escobar, 63 años, de Santi Espíritu. Juega para el Club Barrio Hospital. Juan Pablo Urra, de General Serri, 41 años. El técnico Diego Alejandro Zamponi. Rubén Aurelio Treilinio, una leyenda de las bollas de Bahía y del país. Bueno, vemos a un equipo experimentado. Un equipo ganado en años. Un equipo que, vamos a ver qué tiene escondido. Porque ayer el pelado hizo estragos en el último. Tanto estalló el estadio y hoy logra la victoria. Ayer logró la victoria. Y digo, hoy está aquí. Y lo recuerdo que pedía él mismo salir, porque no se encontraba en su mejor juego. Y logra bochar la última bola y se llevó el partido. Increíble el jugador de Bahía. Las cámaras que toman a los protagonistas de afuera del escenario. Mucho público, mucho colorido. Hay que presentar al equipo cordoese que ahí está alistándose. Afantándose, porque siempre esa camiseta mamadera. Esa camiseta para los que jugamos a las bochas, para los que estamos en esto. Te tira la de Córdoba en un nacional y hacés de cuenta que viene la amarilla en el fútbol si lo vamos a trazar en comparaciones. Presentamos el equipo de rojo, entonces, ya comienza el juego. La pareja cordobesa. Matu Seralta, Omar Serrano y Pascualito Ramírez. El director técnico, el gran Claudio Tuninetti en Córdoba. Ahora sí. Solo la chicharra se viene el partido. Señoras, señores, se viene la competencia a tomar sus asientos, a preparar la picada, a servir el vermú. La gente aplaude, se vive el clima, se vive el clima. Bahía espera a sus jugadores. La selección bahiense de bochas ante Córdoba. Su público local grita, lo recibe, lo aplaude, lo alienta. Seguere Córdoba al rival. Esto será una fiesta aquí en Bahía Blanca y para todo el país por Deporte B. Junto a Martín Franco, que les habla. Estaremos contándoles qué es lo que pasa entre el juez principal del partido. Será Daniel Bronzovic, está en cancha también. Freddy Anelli de Marco Juárez. Ha sido la historia del partido que tiene que ver más importante. Entra Tuninetti también, va por la foto Tuninetti. Claro, sí, la imagen de Bronzovic que se retira como juez nacional. El hombre de Tandil va a ser juez de salida. La imagen de Pascualito Ramérez. Un espectáculo de jugador, Matu Peralta. Y el grano Omar Serrano. Qué selección. Mamadera. La cancha a rabiar. Hay un hueco que hicimos nosotros acá arriba para poder estar. El resto, ya no cabe más nadie. Ni abajo ni arriba. El resto por la televisión, el resto por las redes, el resto por el mundo. A ver lo que pase. Esta noche habrá Freddy Anelli, el juez principal. Va a dar las hurras. Va a comenzar el último partido, Martín. Así es su último partido, entonces. Le está performando desde tres encuentros, dos finales, dos finales nacionales. Arranca, eh. Está hablando el juez. Y le dice lo que le tiene que decir antes de que arranque este partidito. No, no está saliendo ahí. Ahí, a ver si tenemos a los jueces en pantalla. La arenga del juez principal. Estaba ahí, está en Córdoba, Martín. Que en este caso, hora 30 final de un campeonato argentino que costó tanto. 30 años esperó Bahía Blanca para esto. 30 años para hacerse de un campeonato argentino y falta una hora y media. ¿Eh? Por favor. El juez principal, Rubén Freddy, Anelli. Entonces, el cordobés, el juez internacional. Y su acompañante. Fue internacional hace poquitito tiempo. Sí. En Colonia Rosa, hace 15 días. Y Daniel Bronzo... A ver. Bronzovic. Bronzovic, de Tandí. Se retira hoy de juez nacional. Mirá vos, despedida para él. Y nada más y nada menos que en el partido más importante de la jornada. En el último partido va a jugar Daniel Bronzovic. Señoras y señores, todo está listo. Esto va a comenzar. Ustedes en casa se pueden acomodar. Disfruten con nosotros. Héctor Fabián Tolosa nació hace 55 años en Viedma y sacará la primera bocha FEPA. La negra de la mano ante su público en casa, en el lugar que todos querían estar. Está ni más ni menos que Héctor Fabián Tolosa. Y ahí, Moncho, bocha en cancha. Primera bocha a rodar de Héctor Fabián Tolosa. En la cancha de Barrio Hospital va como los dioses. Fabián Tolosa, como los dioses, Héctor. Adentro, acá afuera llueve, 0 a 0. 25 segundos de partido va a tirar el grano Omar Serrano. Silencio estampa. Este hombre, múltiple campeón de lo que se te ocurra. Es nacido en Santa Fe, juega para Córdoba. Una calidad, una eficacia. Tira Serrano, un sobrepique sensacional. Para contestar en los tres cuartos se prepara Córdoba. Va Tolosa a la repe, mirá la repe. De estas va a saber mucho Serrano. El público se va a entretener, yo sé lo que le digo. Va a ir Tolosa, juega para el Club Olimpia de Bahía Blanca. Vive en Viedma y se viene a Bahía Blanca. 300 kilómetros de ida y de vuelta un par de veces a la semana para jugar en la liga. Este señor, mire si no merece estar acá. Artista fundamental de la historia de este Bahía Blanca en la final. Llega Héctor Fabián Tolosa con su segunda bocha. Está la mirada atenta, clavada. En la bola que va, 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 que va. Otra más. Más cerca todavía Fabián. Tolosa le quiere dar alegría al público. En un impecable Estadio Zupa que presenta Fredianelli, hace arcos por todos lados, vale por dos. El que tira es Serrano, el señor Omar Serrano, que este campeonato argentino que vimos recién individual lo ha ganado cuantas veces quiso, está claro. Serrano, hoy jugando de pareja, así hasta la final, claro. Y hasta la final, por supuesto. Y recuerden que la interacción es muy fácil, bochas en Deporte B, de esa manera, nos escribís, nos seguís a través del Twitter, podés compartir la transmisión del YouTube, muy fácil, entrás al sitio de Deporte B, lo mismo con el Facebook, nos ves en las redes por todo el mundo. Exactamente, AERRA Serrano, uno de dos. Hay una mala noticia para Córdoba, la tiró mal, ya se salía de la mano, la tiró mal. Es como que se le escapó la mano, ¿no? Va comiendo algo la gente, nosotros lo haremos después, que lo prometés. Así es, el público se dio cita masivamente aquí en este club, increíble esta cancha, acorde al espectáculo. Y ahí tira, a Serrano, picar esa bocha. Matu Peralta que le tira, le piga y anula la mano. Sacó un as debajo de la manga, Matu Peralta, ¿eh? Seguimos cero por cero, volvemos. Cero por cero, todo vuelve a arrancar. Tres minutos en vano, solo para ver las grandes habilidades de estos chicos, pero nadie tantea. Peralta le pegó entre chico y bocha, le metió el chico al tejido y Freddy Aneli levantó la mano como hoy a hocha afuera. Por supuesto, Arafue. Porque el público se renueve, porque vos te enganchás recién con la señal de Deportes B, la cancha de bocha. Se retira ese señor, ¿eh? Se retira, sí, 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 tal cual. Veinticuatro metros en ese largo por cuatro de anchos, esa es la medida reglamentaria, con algunas variaciones luego. La bocha, la que ven rayadas y lisas, en este caso roja y negra, alrededor de un kilo pesa. Ahí la tiene el jugador de Bahía, la va a deslizar sobre la superficie sintética de la cancha. Muy bien. Bueno, saca Héctor Fabián Tolosa. Está la imagen del flaco Danilo Delfín Escobar, qué buena toma esta, qué buena cámara. ¡Qué seguimiento! Va Fabián con la bocha Frupa, la coloca cerca. Rosario y la bocha de Tolosa hasta acá siempre estuvieron cerca. La imagen de Escobar es la imagen de la despedida probablemente de la selección. Danilo Delfín Escobar, después te voy a hablar de él, es uno de los trotamundos de las bochas más encumbrados y reconocidos en la historia. Él tiene 63 para 64 años y sigue bochando como un pibe de estos que viste recién, de 21, de 20, ya a esta altura de su carrera. Empieza a mirar el retiro con buenos ojos de la selección, no de la liga. Tira a Serrano. Tira y pega a Serrano. Dos de tres para él. Todavía no entró en juego Escobar, es el único que no empezó a jugar. Porque se anuló con Matu Peralta el chico. Tiene que volver a jugar Tolosa, queda en ganancia. La bocha de Omar Serrano. Córdoba, además, defiende el título logrado el año pasado en San Luis. Contrariamente a lo que veíamos en la final individual, estamos prácticamente en los seis minutos y el tanteador no se ha movido. Matu Peralta jugó la final del año pasado, me estoy acordando. Sí, la jugó pero con Nico Preto. Que lo vimos jugar en el primer partido. Claro con Colonia Carolla, vino. Fue Córdoba campeón 2 a 0 y al lado ganó Basualdo, el individual para Córdoba. Héctor Fabián, melodeando el bochín, Tolosa. Tiene calculada la muñeca hoy, tiene pila, el control remoto, la clava, allí cerca otra vez. Me tocó bailar esa moroche y la puso cerca. Y cuatro bochas al lado del boche que metió ya Tolosa. Serrano anuncia que tirará por cuarta vez. Tiró tres, pegó dos. Omar Serrano. A ver si hay suerte para él. Que jugó por la selección argentina también, gracias. Un muchacho nuevo. Sí, tiempo de bochas, sí. Mirá. Distraído. Tira Serrano. Ah, bueno. Ah, bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Esa es una caprichosa. Esa es una que a pesar de haber hecho blanco, no surge efecto. No surge el efecto que... No se quiso mover la negra, picó. No al lado. Casi ahí, ¿no? Y bueno, no se quiso mover. Dos de cuatro, te digo, para las intenciones de Omar y de Córdoba y del contexto, dos de cuatro. Es aliciente de Bahía. Saca a Mato Peralta que recién se vistió de héroe, ¿no? Porque terminó sacando el chico cuando se... A ver qué hace Peralta ahora. Se le va a cruzar la bucha a Peralta. Me parece que hay demasiada monta, ¿eh? Las cabezas de la gente que dicen que no. Ya se fue, ya se fue para el otro lado. Pierde la bucha. Su atención, por favor. Final de parejas. 83 minutos de partido. Todavía faltan un montón. Esto recién arrancó Freddy Aneri. Mira el reloj. Su muñeca gira hacia la izquierda para saber cómo está la panorámica. 45 segundos, recuerden, tiene cada uno de los jugadores. Este es el hijo, uno de los hijos de ese señor del flaco Cobar. El Fede. La charla de equipo. El lanzamiento... Sí, sí. Lo que pasa. ...de Córdoba. Primero momento, calentando la muñeca. Buscando la mejor performance. Tranquilo, tranquilo, dice. Ahora sí. Ahí quedó, pero... Ahora sí, Peralta, ahora sí. Ahora sí, Peralta, porque lo terminó metiendo en la última bocha. Va a debutar en el bochazo el flaco Danilo Delfín Escobar. ¿Esto va a ser punto? De Bahía. El que tira es Bahía. Bien. Tiene dos bochas y mucha chance de acusar también. El primero lo erra. Bueno, escuchame una cosa, te voy a decir algo. Si Serrano y Escobar arrancan errando en la primera mano, quiere decir que la final le llega a todos. ¿Sí? Son dos experimentados guerreros. Va con la bocha para Dorgallo porque tiene que tirar la bocha final. El flaco Escobar. ¿Quién marcará el primer tanto de la final? ¿Vaya Blanca o Córdoba? Apunta el bochador de Barrio Hospital. Silencio total. Tira Danilo. Y ahora sí, Danilo, 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 Danilo. Escobar. Corrige y pega una de dos. Dos de cuatro. Uno de uno para Matu Peralta. Así comienza la final. Bahía Blanca, uno a cero. Arriba en el marcador. A todo esto, para marcar un tanto, tuvieron que jugar nueve minutos. Imagínate lo que nos espera, lo que se viene en esta definición de un campeonato argentino por televisión pública, por televisión de Porte B, por televisión de aire, para poder marcarles a todos ustedes que las bochas argentinas están presentes en una fiesta colosal, inolvidable. Las verbenas más grandes y elogiables del país se encuentran en Bahía Blanca. Arrancamos el jueves en el Parque de Mayo y cerramos en Barrio Hospital el domingo 12 de noviembre, el día que llegó la televisión a las bochas del 2023 con Martín Franco. Gracias, querido. No, gracias a ustedes y a Deporte B, que es el canal público de los deportes amateurs. Aquí pasan todos los deportes, y en especial cuando sabemos que el deporte no ha sido televisado, que es una posibilidad para el deporte y tan bien organizado como lo han demostrado, me parece que vale la pena, que el esfuerzo es válido y corresponde. De esta manera celebramos que este deporte, como volvemos a repetir, este deporte es popular en la Argentina, este deporte es histórico de la Argentina y a pesar de no tener pantalla, hoy abrimos un nuevo horizonte para esta posibilidad. Una nueva gran posibilidad. Y además la gente nos ha acompañado, más de 2.000 personas en YouTube, en Facebook también, ahora en este momento a través del aire. Una buena medición, ¿no? Es una buena medición. Muy buena medición para los números y para los amigos de las bochas que están ahí, que apoyan, que nos acompañan. Y eso un poco es la devolución de esto, de este esfuerzo que han hecho ustedes, que ha hecho Rodrigo Catini, Rodrigo Catini, que hiciste vos, Diego, a través de tu tiempo de bochas y toda la gente de Bahía que ha puesto todo. Todo, ha puesto todo. Sí, claro. Ha estado trabajando mucho. Y la profesionalidad de haber elegido, en este caso, a Multivisión HD, la gente de Marcelo Saucedo, Osvaldo, Selly, y todo su equipo que han hecho de esto. Mirá, mirá esta imagen que vemos acá. Es una imagen única en la Argentina. Una imagen sensacional. Nunca se ha realizado. Mirá, fijate. Es sensacional. Es espectacular donde podemos ver en forma cenital. Al momento. La calidad. Qué buena imagen, ¿no? Hasta todo el mundo de las bochas. Muy, muy contento. Agradecerle al presidente Raúl Quirós, a José Giannoli, al secretario general del FEPA, por supuesto, a Marcelo Sores, a todos los que han trabajado para que esto se suceda. Muchísimas gracias al canal. Muy buena bocha que jugó Peralta, porque la de Tolosa no era mala. Tira el flaco Escobar por tercera vez. Tira el flaco Danilo Delfín Escobar. Va a apuntar el largo Danilo. Flaco, alto y diestro. Bombazo. Bombazo de Danilo Delfín Escobar. De reversa. Sale a caminar la de él. La otra voló de la cancha. Y Córdoba se queda sin tanto. Mándala de Fabián Tolosa. Garabayga Blanca, 1 a 0. Aquí en la final del campeonato argentino por parejas, estamos desde la ciudad de La Liga. En un momento en el que Serrano deberá definir si tira o no. Está mirando a Tuninetti y le dice el técnico, dale nomás. A ver qué le dice Tuninetti. Dale nomás a Matu Peralta. Va a rimar Mateas. Va a rimar Peralta. El puntero que defiende el título de San Luis. El pibe que juega bárbaro. Llegará Peralta a los 12 minutos, casi 13 de este partido, a jugar una bocha más colorada. Tolosa y Escobar, dirigidos por Samponi y por Treilini. Bahía Blanca está presente ante su gente, ante el país, con la televisión, saca a Peralta. Sale a andar Peralta. Bastante simpática viene la de Peralta. Serie comprometida. Tiene que llegar la de Peralta. Ese es el kit de la cuestión. Si llega, no hay forma de que pierda. Si llega, Peralta somará y ganará el punto casi en el mismo lugar. Otra gran virtud de Peralta. Porque le puso las dos bochas en el mismo lugar. No hablemos de pulso, si no es eso, ¿dónde está? Muy bien. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué momento, Diego! Se miran los del equipo de Bahía, se charlan y no pueden creer el tiro de Córdoba. Es espectacular. Le dice el flaco Escobar a Tolosa, un cachito menos. Abriste un poquito menos y tirala ahí. Lleva derechita. ¿Y cómo hacerlo, no? Totalmente. Se va a parar casi derecho, porque es el camino que elige Escobar cuando juega en casa. Ahí ve, ve, ve. Tolosa se para derechito. Y el flaco le dice con la mano derecha, metela adentro, porque no la saques nunca afuera. Entonces Tolosa tratará de hacerle caso. El cumplido está. Tolosa ya la sacó de su mano derecha. Va el Viedmense, el de Río Negro, por la paralela, caminando como comiendo bichitos. Va Tolosa, 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 Tolosa. Adentro, 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 adentro. Tolosa. Es punto para Bahía. Y ahí aplauso. Se va a frenar, chicos. Aplaudan que se frena. Adentro. Tolosa adentro. Bahía tiene el punto y tira Serrano en la final del 2023 por Deporte de Martín, querido. Y el pedido que hacían al costado de la cancha se hizo realidad. Así es. Todo se concluyó bien para la selección de Bahía. Quinto, buchazo del señor Serrano. ¿Nos callamos? Dale, hacemos silencio. Eso, silencio que antecede a la jugada. Exactamente. Juega Bahía, juega, perdón, Córdoba. ¡Qué lindo, bomba! ¡Sensacional, bomba! Madeín Serrano para atrás como se debe, dice Serrano. Acá, si ustedes se callan, yo hago esto. Dijo Serrano, le dio otra vez y la dejó en el camino por las dudas. Le quitó el caminito ideal del Flaco Escobar para rimar que va a tener que jugar con Loma ahora. Siempre debe quedar un plan B, ¿no? Porque si no, no se puede andar. Ahí está el Flaco Escobar mirando por dónde jugarla. Estas excelentes bolas que estamos jugando hoy son Gentileza de Bochas Vinci. Son las bochas que juegan los argentinos. Sí, claro. Bochas Vinci presente en este juego. Todas las bolas que aquí estamos viendo. Gentileza de Vinci. Muy bien. Va a jugar la bocha el Flaco Escobar. A ver qué pasa con el equipo Lázaro. Eventos, a ver qué pasa con Danilo, a ver qué pasa con el silencio de Bahía. 15 minutos, ¿eh? Está Córdoba enfrente y Escobar decide jugar del medio y de punta. Saca la bocha a andar de su mano derecha. Es cuestión de actitud, dijo Fito. La va a ir a llevar para adentro solo el camino. Escobar. Escobar ya va para pasar pero no puede. Se le dio vuelta a la tava. Mirá vos. Le hizo al revés. Debía tirar para adentro, tiró para afuera y cuando Escobar iba a ganar el punto atajó Matupera. Alta Córdoba tiene la parada Orgallo para cerrar la mano adelante. Pierde 1 a 0 pero tiene la potestad de pasar el frente ahora. Ahí vemos la repetición, el tiro. Se le da vuelta ahí. Sí, cambió para afuera. En el último momento, claro. En el último metro se tuerce la bocha. Vamos a ver el tiro de Córdoba. Va a ser Rano de Arrime. Vendrá con Fernet de este tiro. Vamos a ver si viene de hecho. 70-30. Claro, vamos a ver. Es así. 17 minutos saca a Serrano con Loma. Va sobre los carteles y el público que asorado mira a ver qué es lo que pasa. A ver. A ver, señor Serrano tiene que llegar. Hay un largo camino todavía por recorrer. Yo opino que no. Serrano me dirá callate, relator, pero yo opino que no llega Serrano que el partido está 1 a 1. Empata Córdoba a esta altura del partido a esta altura de la tarde ya o del mediodía. No sé ni cómo estamos. De la tarde, de la tarde. En vivo y en directo estamos en Barrio Hospital. 1 a 1 está la historia, Martín. Pasó arriba Córdoba como se predecía claro, pero el primero fue de Bahía, pasó arriba, perdón, no pasó arriba, pasó a igualar, a nivelar la contienda. 1 a 1 Bahía y Córdoba y 18 minutos de tiempo recién comienza. Tenemos un largo juego aún. Hay un largo camino. Tranquilo. Hay un largo camino. Se me pone nervioso, digo, que es un nico, nacido y criado en estas tierras. Ha jugado desde los 9 años a esta especialidad de la bocha y bueno, y el periodismo lo unió junto con su pasión deportiva y qué te puedo contar. Su patria chica está acá, está jugando en este momento vivo e indirecto en dos acontecimientos históricos. En una final nacional por duplas y por la televisión. Sí, sí, claro. Es una emoción grandísima. Después la profesión y los tantos caminos recorridos con estos chicos te hace tener que sacar eso por supuesto en algún momento que en el rincón allá en el fondo está por supuesto pero enfrente están los pibes con los que relatamos y laburamos y la gente todo el año y ellos son maravillosamente buenos por eso están en esta definición que linda la bocha de Fepa además tu pedalta este pibe se comió la cancha en la final de San Luis ante Buenos Aires en aquella final que le ganó 2 a 0 que te contaba antes el año pasado pero ahora la pone bien a ganar y el que tira es Danilo Delfín Escobar el flaco alto y morocho de Santi Espíritu tira por cuarta vez otro más que le pega el flaco el primero lleva 3 en fila 3 de 5 Serrano 3 de 4 para Danilo Escobar 1 tiró Peralta y lo pegó a todo esto 20 minutos de partido 1 a 1 la final Liga Bahiense versus Córdoba mamadera Pafaguay en Tolosa momento de calma lo pidió Franco momento de calma hay yoga en el estadio lanza la bocha Bahía Blanca se queja de un salto Tolosa eso dice se queja de un salto Tolosa dice si llega porque le había arrado la fuerza llegó se queja pero agradecerá el salto porque te dio una mano anda buscando Tolosa donde pegó el salto mirá donde pegó el salto dice Fabián le va a tirar Serrano ahí está y lo vemos a ver a ver ese salto y cuando cae algo a la cancha ahí está en la línea avísale que fue la línea sí fue la línea se vio claramente en la línea Serrano tira por sexta vez 3 de 5 para él bueno estalló otra granada llegó la bomba loca de Serrano la dejó le dio un estate quieto sensacional que cerca que la dejó Serrano se movió la gloma se la echó pero que le había dado del lado bueno mirá 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 que pegó Serrano espectacular va Tolosa a ver si esquiva el salto sin salto la jugó pasó la línea sacó Héctor Fabián Tolosa el de Río Negro que juega para Bahía Blanca hace allá mucho tiempo atrás se va a plantar un poco antes y es buena no es mal perro no es mal perro el que Torreal ha dicho ya no es mal perro está ahí muy similar a la jugada anterior quedó en el mismo lugar sí y le tira le tira Serrano le tira le sale a tirar Serrano porque debe tener jugada grande está sobre Bochy para 4 Cordo atento 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 a esto a ver ojo con Serrano otra más de Serrano otro estate quieto sensacional 4 de 6 para el bueno de Omar Gilmatu Peralta tiene chanta 4 en la tercera mano en la cancha de Barrio Hospital en Bahía ante la liga 1 a 1 el partido y ahora ahora Diego Samponi el técnico hay que escobar del otro lado no van a ir al chico los de Bahía no van a ir al chico porque tienen claro va a ir escobar del lado del chico te cuento Martín va a ir del lado de la bocha tiene chanta 4 Peralta le voy contando a la gente y si le deja limpio es mucha ventaja entonces tratará de ir a enredarse allá contra las bochas el flaco Escobar lejos del bochín ya no importa el chico acá lo que importa es tratar de trabarle las bochas te digo algo si no sale rápido si no sale rápido se le mete al medio a Danilo mirá lo que hizo Escobar pero mirá lo que hizo Escobar bueno lo que acaba de hacer Escobar de arrime ha sido sensacional le priva de la chanta 4 y ahora tendrá que bochar pero ya con dificultades con muchas dificultades claro es impresionante lo que hizo el flaco es impresionante es la perfección porque no tenía otro lugar donde esconderse mirá donde llega mirá la repetición y el festejo de Escobar la cara y después el puño cerrado diciéndole por favor a la bocha por favor tira Peralta ¿no? Parador Gallo ¿cuántas oraciones pasarán en esos segundos? y si a ver qué hace Peralta claro tira pega y se mueven las cosas allá atrás ¿no? se mueven las cosas son dos son dos son dos es bueno bueno son dos pero lo que sucede es que son dos o son tres creo que dos no no me parece que la otra tres me parece que son tres vamos a ver sí, sí son tres espectacular palo de Peralta espectacular palo de Peralta cuatro a uno se fue Córdoba al frente le complicó la chanta cuatro pero le sacó tres igual impresionante lo de Peralta impresionante qué batacazo el de Córdoba en un momento para tomar confianza en un momento de comienzo de partido que necesita los puntos para estar más holgado para lograr jugadas que por ahí en otro momento no se dan ¿no? es una mano Madeín Córdoba cuatro palos cuatro palos el estilo cordobés ahí, ahí, ahí vamos Bahía es de eficacia es de eficacia de Córdoba juega Serrano ahí atrás le tira el tres cuartos el chico a los tres cuartos de la cancha en una medida en la que falla poco Córdoba fíjate que Serrano erró dos de seis solamente y este chico Peralta tiró dos pegó los dos este es un momento 25 minutos llevamos de partido este es un momento donde Bahía Blanca deberá mantener la cabeza fría mentalmente ser sólido y no perder el partido si, aparte vos sabés que jugás con Córdoba mirá la bocha que puso FEPA este chico Peralta una bocha sensacional entonces vos decís vos jugás con Córdoba entonces esto va a pasar para ser campeón argentino y para ganar este tipo de partidos sabés que vos tenés que enfrentar estos rivales que juegan así Bahía Blanca tiene con qué ganarle acá con qué jugarle así y eso es lo que va a aspirar vamos a ver mientras vemos la repetición tira el flaco Escobar lo tira lo pega el flaco Escobar se mueve la jugada y va a quedar Córdoba con el punto en la tabla y no es mal punto el que le queda en la tabla el chico juega la bocha no 4-1 arriba Córdoba ese rebote lo termina favoreciendo a la selección de Tuninetti tiene a Pascualito Ramírez como suplente Freddy Anelli el juez Daniel Bronzovic el de salida ya salió campeón Colonia Carolla de Tercetos y salió campeón individual el huésito Alejandro Sebastián Urquiza falta la pareja y el país se va se va de la ciudad así es se va el país ya nos queda poquito no queda nada pero una final no queda nada una final que nos tiene al vilo porque la ciudad es protagonista en este caso bien por Colosa bien por Fabián en la selección de Zampuni tres líneas y aplausos bueno la buena noticia es que Bahía Blanca está bien la buena noticia para la liga para el local y que Bahía Blanca está bien Córdoba la buena noticia que tiene que también está bien entonces es una noticia para todo el público que estamos viendo es un ensayo extraordinario es una obra de teatro genial sí pero en este caso Bahía no puede desenfocarse no puede darle lugar no porque lo aprovechó defender y atacar claro mirá 5 de 7 Córdoba lo que hace en la mano anterior que cuando tuvo que ir a buscar su virtud la ejecutó la cumplió la cumplió a rajatable y se marcó tres puntos bárbaro en una final una mano de tres puntos ¿sabés lo que es? no vale oro es una cosa de loco vale campeonato y fijate vos lo que le hizo Durkis a hoy ya pasó vimos dos finales y ninguna sucedió ni siquiera una mano de tres puntos sí la Durkisa 6 a 6 cuando se iba y sale campeonato bueno claro le definió el campeonato exacto la única la única en seis horas de transmisión que compartimos esta es la otra exactamente entonces podemos decir que bueno lo sabremos al final lo sabremos cuando el tiempo concluya pero qué importante esos tres puntos qué importante no sé si llegó Tolosa vos sabés yo desde acá y ante la televisación digo que no que no gana vos de la roja o la negra que decís que ganan y lo veo muy 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 parecidas se quedó corto Tolosa con esta se meten problemitas Bahía Blanca 61 minutos una horita para que termine el Nacional en casa en Barrio Hospital en Bahía Blanca en Buenos Aires y en la Argentina ahí está está la medición a ver qué dice Freddy Aneli nuestro amigo dice la negra yo veo ganar la roja en la televisión no veo en vivo imaginate por la pantalla así que no soy en el próximo Nacional vamos a incorporar esa medida a la pantalla la medida del árbitro a la pantalla pero mi visión estaba bien ganar la roja ganar la roja en esta no fallé ganar la roja y ganar Córdoba para Escobar un punto más para Córdoba entonces y 4 a 1 está y acá puede marcar más de un punto hay que ver que hace Escobar fíjate fíjate que casi sin falencias Córdoba de Bahía puede sacar 2 o 3 puntos de ventaja en esta mano que cerca le pasó Danilo ay 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 el murmullo de la gente si 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 el murmullo de la gente como diciendo no 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 si se corrió Tolosa se corrió Tolosa la manejo mira hasta a mi me parecía de acá que daba la vuelta la bocha que iba a llegar más cerca aún todavía quiero corregir que tiene este muchacho quiero corregir los bochazos de Serrano que son 9 y pegó 7 va el décimo de Omar Serrano décimo palo erró 2 de los primeros 4 y ya después no erró más jugará Serrano de aire ahí lo vemos jugar la mano anterior si la bocha anterior y acá pega Omar Serrano y la bocha para Dorgallo es del señor Matupel Alta es decir que puede irse 5 de ventaja ojo Córdoba que empieza a mostrarse desfilando buscando retener ese título la selección de Tuninetti ajeno a todo porque fijate que va a jugar ajeno a todo está de visitante digamos en uno de los sitios más visitante que podés tener contra un equipo bien visitante que te puede hacer pasar Córdoba saca chapas y credenciales en cualquier lado del país más allá de que Bahía Blanca dé vuelta al partido lo que digo es que Córdoba ya de movida cuando el local te tiene que sacar la ventaja ya lo chapea a Córdoba y lo saca adelante no hay localidad que valga asoma Febo si no no si no dice Serrano que no se salvó Bahía a ver lo veremos va Serrano me dijo que no si no me mintió Omar Omar no se deje mentir no se deje mentir vamos 32 minutos uno solo a cuánto a 12 o a 15 a 12 a 12 atención si esto se convierte en puntos estaremos en la mitad del puntaje no 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 Freddy Aneli también dictó una me parece a ver le van a pasar bueno otra vez me arriesgo y te digo que hay una sola porque primero dijo Serrano que no y después Freddy Aneli el juez marcó que no pero Matus Peralta le pidió medir mirá ahí está levantó uno uno a ver que dice Bronzovic al reloj Dani 58 minutos finales estamos aquí en la casa del FEPA un fuerte abrazo para todos los que nos están siguiendo 5-1 uno solo uno solo sacará este chico para Córdoba Córdoba cinco por uno mantiene Bahía Blanca un hito solo y Córdoba se despega en el marcador un hito y que hacemos y ahora hay que ver ahora hay que ver que pasa falta mucho tiempo 57 minutos le queda tiempo Bahía Blanca está jugando bien algo pasó hay un termo que casi huele a la cancha de bocha no me agarre hay un termo que casi huele a la cancha de bocha es peligroso las bochas si es peligroso llegan objetos no identificados de cualquier lateral sacará un fuerte abrazo a toda la gente que está del otro lado gracias Alcides Roseto sos muy pero muy amable por todo sale a andar entonces la bocha desde la mano derecha del señor Matías Peralta camina le pide que camine le pide que camine que es lo que le puede llegar a faltar que camine hay minuto minuto todo miga presenta está atención que significa esto hay minuto que pide tenés dos minutos por partido para pedir hasta ahora el primer minuto que hemos visto en cancha si porque no lo habían pedido antes pero vos pedís el minuto claro no había sucedido ninguno de los otros dos partidos no había sucedido pero lo que pasa es que vos lo pedís cuando te tienen cuando vos ves que la cosa no anda no funca y en este caso el el minuto consume el tiempo que vos tenés de partido no se para nunca el reloj no se para nunca nunca se para el reloj acá acá no se para nunca el reloj ese es uno de los datos que tiene también el campeonato totalmente claro y ahora si llega el momento para Bahía Blanca barajar y dar de nuevo finales que está acostumbrada Bahía Blanca que la hemos visto ayer en el último en la última mano lograr la victoria vamos a ver si si su temple los acompaña hoy buena bucha buena bucha de Tolosa un un cochecito lo que pasa es que no está mal Bahía Blanca buena bucha no está mal Bahía Blanca Córdoba está muy bien no está mal Bahía Blanca perdí una sola bucha si vos te ponés a sacar cuenta perdí una sola bucha Fabián recién un poco corta pero después no lo quitó Matu es decir fue más eficaz fue más contundente claro que sí así que a Roseto un fuerte abrazo a Santa María un fuerte abrazo un gran cariño gracias por estar del otro lado repetición Serrano se cruza todo para bochar le pega como si fuese Serrano este señor tira y pega bochazo once número nueve y en el rebote en el lío hay que ver dónde quedan las bochas y el punto es de Córdoba asoma a la roja desde allá atrás tiene que ir Tolosa a jugar una vez más el Terrío Negro para saber hay tiempo hay lugar hay espacio complicado comienzo para el local 5 a 1 contra Córdoba en frente Freddy Aneli el juez de partido Bronzovic el juez de raya de salida la sacó a andar por la paralela Héctor Fabián Tolosa va allá impulsada de su mano derecha recorrer largos caminos que tiene que hacerse presente allá donde está el bochín Fabián allá donde está el bochín Fabián paralela perfecta allá donde está el chico Tolosa ahí dirigido desde su muñeca derecha Tolosa la incrusta casi contra el chico no se movió en toda la paralela fue tan derecho como si hubiera tenido una escuadra el representante de Bahía Blanca el sol ahí la vemos ahí la vemos ah que mano señores que pulso que pulso que pulso y en la cámara exclusiva la cenital la de arriba exclusiva sí genial tirará Serrano va a tirar Serrano atención por favor 38 minutos casi 37 minutos y medio tirá Serrano mirá que hachazo rompió la bocha Serrano animal asesino que hiciste asesino denle la mano un beso un abrazo una caricia y no nos vamos nos quedamos a ver como juntan los pedazos de plástico Serrano la rompió y cuando le digan que Serrano la rompió en la final la rompió literal partió la bocha en 20 mil pedazos para la televisión y para el mundo Serrano maestro arrancó todo de la cancha y ahora que le decimos a la vieja la bocha ya no está se partió hay que cambiarla Serrano sos un monstruo ahí inmediatamente bochas Vinci colocando la nueva jugadora la nueva morocha a bailar en este juego entre Bahía Blanca y Córdoba para verla una y mil veces la de Serrano ahí está otra imagen mandó a la bocha rota podés creer pero podés creer vos que lindo espectáculo estamos viendo va el flaco Escobar este es otro de Santie Espíritu de Santa Fe el flaco la tira por la derechita por la derechita si habrá jugado bocha derecha en esta cancha el flaco Escobar mamadera tiene que llegar escucho a la gente porque va comentando va todo el mundo diciendo escuchar el sonido pero va convencida la bocha como si tuviera un motorcito va Danilo va Danilo va Danilo va Danilo asoma Danilo o se queda corto el flaco me da la sensación sin entender mucho del juego que queda algo corta podría haber estado más cerca ya corta es el tema es que si ganó ¿cómo no? ahí veremos ¿habrá medición? no hay que verla otra vez sí claro cada vez que quiera el director la veremos cada vez que quiera el director la veremos esta esta repe va a estar en el compilado seguramente sí sí que vamos a ver durante mucho tiempo pero además quedan 50 minutos de estas cosas vamos a ver muchas más algunas más hay va a haber más cosas ganó la bocha negra ganó la de Escobar ganó la de Escobar llegó con los Ossicchio Ossicchio mínima le cantó Freddy Aneli qué palo metió ese señor mamadera viejo 11 de 13 para Serrano y el flaco 3 de 4 y allá quedó ya después se dedicó a rimar Matu a ver qué hace Matu Peralta no pierde nunca más señor el ganador a la bocha de Córdoba mirá vos para que se calle el relator se la atajó Escobar si la atajó Escobar mirá vos y si alguien está en el salón mirando dirá callate López ahí está Serrano y yo nos comimos el engaño Serrano levantó el índice como diciendo bien Matu y la bocha de golpe hizo brum va Escobar con la parada del gallo a ver va Danilo Delfín Escobar a esta hora de la tarde en vivo y en directo para todo el país el flaco la sacó a ganar tendrá que caminar Danilo Escobar gritos voces y risas que te duelen pero igual Reyes decía la canción y sale tres puntos ahora Bahía Blanca contra cinco de Córdoba lo agarra un poquitito y le dice vení dónde vas no te vayas a ningún lado y es como si se hubiera desenchufado el freezer en la cancha de repente se derritieron los helados porque Bahía Blanca se llevó dos puntos que valen el campeonato no deja progresar a Córdoba y se mete en la lucha nuevamente en la lucha nuevamente porque además una mano más de Córdoba saca distancia y empieza a enfriar una final que debe de esta manera ahora está cerca ahí está está un par de puntos todavía faltan 48 minutos apenas 41 se jugaron 42 es decir que podemos ir preparando todo el circo porque hay mucho más para ver estamos bien estamos en el mejor momento con 42 minutos en cancha la gente a la expectativa siguiendo paso a paso lo que sucede alentando a sus equipos y ahora llega el turno del local va con la bocha fue el factor Fabián Tolosa 55 años hacemos un poco de silencio bajamos el tono de la voz sale a andar siempre por esa paralela por esa recta la que se sube y confía del club barrio hospital tienen que frenarla hay que ponerle frenos a la intención de Tolosa 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 con ustedes Tolosa y la gente lo aplaude y Corpacci no para de hablar va de lado a lado hablando el jefe de la técnica don Alejandro Corpacci le gusta hacerlo va a jugar ahora el señor Matú Matías Peralta todo está en orden en nuestro sitio de chat y de gente que nos persigue por todo el país en esta histórica transmisión señor Martín así es la forma de comunicarte con nosotros es muy fácil enganchate a través de YouTube del Twitter o del Facebook y para interactuar con nosotros el hashtag es bochas en DeporTV muy sencillo muy fácil y le mandamos saludos a Fernando Cabello a César Santiago Lauman desde Junín de los Andes gente de todo el país saludos desde Mar del Plata Julio Correa desde San Nicolás de los Arroyos Marcelo Marcelo Sola infinidad desde Ranchos bueno todo todo el barrio toda la ciudad de la Argentina acompañándonos en esta transmisión histórica lanza Bahía bueno lo que acaba de hacer Escobar después de la bocha que Peralta metió Escobar detonó una granada para ponerse de pie y aplaudirlo otros cuantos minutos te dije que iba a haber más te dije que iba a haber más vos me lo prometiste de verdad y hay más va a haber mucho más repeticiones mirá que compilado tenés director gracias por esto mirá como tomó el efecto mirá 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 para allá y para atrás y el chico afuera y todo vuelve a empezar y Bahía enloquece y puede pensar en creer porque está Serrano bochando allá pero acá está Escobar entonces la cosa está pareja 5 a 3 ay 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 qué momentos queridos amigos en toda la Argentina en cada barrio en cada provincia llega el aliento de todo las 24 federaciones las 23 federaciones de toda la Argentina que acompañan a la Confederación Argentina de Bochas un deporte que tiene 13 campeones mundiales que es una potencia está dentro de las 4 mejores del mundo de este universo el universo Bochas tiene apellido argentino Tolosa 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 muy bueno Fabián Bocha adentro la gente dos minutos 20 segundos antes se le aplaudía a Tolosa que levanta la mano contento ahí está la repe me causó gracia porque la gente ya le venía gritando bien cuando faltaba todavía como 10 metros de recorrido Tolosa está encendido Don Fager se estaciona al lado del chico como entendiendo que este es mi lugar está sincronizado está sincronizado Tira Serrano Bochazo 14 no 15 12 de 14 para mirá como se cruza toda la cancha para buscar el palo mirá Tira Serrano la tiró la tiró otra vez mal vos sabés que la tiró otra vez mal igual que el Bochazo que erró ya se vio en la pantalla fíjense el muñequeo final si se puede ver la repe después otro día cuando sea fijate que el tiro de Serrano es uno para ver a un bochador mirale la muñeca al final entonces en el tranco con esta imagen que tenemos es por supuesto mucho más visible y Serrano volvió a tirar el Bochazo mal abrió la mano antes le había pasado en el segundo que erró había errado dos de cuatro Serrano en los primeros cuatro y el segundo le pasó eso después pegó todos los que pegó y llegó al Bochazo 15 ahora para errar es decir metió una cantidad de Bochazos consecutivos impresionantes tiene que ir Peralta a ponerle el pecho a las balas tiene que ir a dar la cara por Serrano y por Córdoba ay Peralta ay querido Peralta que te importó si gana o no se le volvió no tuvo suerte había ganado Peralta la Bocha que acaba de jugar ya es un montón lo que hizo Peralta porque con esa ahí hasta la mano se puede anular mirá 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 lo que hizo Peralta mirá lo que hizo Peralta como empieza a hacerse protagonista si no es uno si es el otro mirá mirá porque acá arranca fallando Serrano Peralta le clava esa bocha ahí impresionante Turingetti habla de alguna manera de eso se trata también es un juego en pareja justamente la virtud de ambos es la que lo lleva siempre hacia arriba y bueno ahí tenemos antes el tiro no tan positivo el tiro que coloca la excelencia ahí lo veíamos vuelve a jugar Peralta derechito y por las piedras despacito la recta celeste despacito despacito y que vaya marcando el camino habrá que ver si alcanza a impulsar el objetivo final Peralta donde la toquera manda a guardar y Peralta me parece que es la misma bocha que jugó un chabón qué pulso no qué pulso la misma al mismo lugar exactamente fijate que es la segunda vez que Matu hace eso para acá hubo una mano en la segunda mano quitó dos veces en el mismo lugar es decir eso es pulso Nato no hay otra ahí está hay reunión de grupo y gana la de Bahía vamos a ver lo que pasa que también tiene que ver con resolvirse esta cuestión porque te digo una cosa a Bahía le quedan tres bochas pero tiene un lío bárbaro no le cerraron la puerta le pusieron un paredón le sumaron dos bochas ahora en principio vamos a ver como lo resuelve 50 minutos de partido 40 minutos para que termine el Nacional 2023 hubo 30 años que esperar y ahora solo 40 minutos para concluir vaya a saber Dios que volverá a pasar dentro de poco bueno sacó Serrano queriéndose copiar pero el que se copia como es la frase no pasa de grado y entonces se le abre y Peralta le dice está bien Serrano no sos yo pero está bien y ahora Escobar tendrá que tirar sí o sí porque tiene tres bochas yo te voy a explicar lo que puede pasar se tiene fe el de Bahía Blanca aún pegando la primera consigna es pegar por supuesto todo está claro y después hay que ver si no te vendés y si no arrancás el chico si arrancás el chico podés anular la mano volvés de vuelta está bien parado Córdoba el partido 5 a 3 se quedó sin bochas en este caso Bahía Blanca debería desplazar el chico debería volver no pero si lo desplaza se anula la mano y si se anula la mano sale favorecido Córdoba por el tiempo sí claro va a tirar Escobar ahí está se vendió ahí está eso podía pasar pegó torcido se vendió ahora tiene 3 puntos Córdoba no te puedo creer y qué le decís a la vieja ahora te explico sí o sí indefectiblemente Escobar tiene que pegar si no pierde la QC porque si guerra Escobar Tolosa deberá tener que venir a cubrirse y a quitar uno de los tantos grandes porque ya el chico es imposible de arrime ves el bochazo solo se fue la negra quedaron toda la roja tiene solución esto sí porque hay ventaja de bocha para Bahía y si el flaco pega va a tirar por sexta vez ya pegó 4 de 5 si el flaco pega tiene solución puede marcar Bahía pero vos arriesgás para terminar marcando una bueno este es el tiro del torneo es crucial en el partido sí bueno Escobar anuló el chico ahí que está lo que le decíamos pero le pegó sacó la garra el temple y su repertorio para pegar en un bochazo muy difícil de pegar pero el que zafa es Córdoba todo arrancó así el tanto y trebocha Bahía entonces la idea la cuestión es que a veces que el árbol no tape el bosque porque vos sabés que tenía peligro de venderse y de anular la mano te lo dije antes que arrancara ¿qué pasó? primero se vendió después anuló la mano de última marcaría una sola ¿qué es la que tenía antes de jugar esas bochas? ahí vemos nuevamente el tiro Salvador para Bahía y esto barajamos y damos de vuelta claro volvemos volvemos solo pasó el tiempo solo pasó el tiempo nada si querés a Río Revuelto en vez de la ganancia del pescador es ganancia de Córdoba pasa el tiempo porque acá si castiga el reloj castiga si claro le queda menos tiempo a Bahía para pasarlo claro pero bueno la brecha es corta si son dos puntos en cualquier mano se puede se puede revertir se puede revertir o sea están vivos ambos y más Bahía Blanca que tiene que ir por la conquista y por pasar va Tolosa con buenos murmullos va Tolosa con buenos murmullos buenos augurios los murmullos son buenos augurios es buena es buena es una buena bocha para Peralta que recién puso ahí las dos bochas casi arriba en el mismo lugar y yo no creo pero es una buena bocha de Tolosa en situaciones normales ¿no? a ver que hace Matías a ver que hace ahí lo vemos si repite lo que hizo en la mano anterior el público que nos acompaña el tiro de Córdoba y la sacó derechito y la venimos siguiendo con la cámara exclusiva la fuerza es buena viento no hay que la aparta un rayo nomás y mirá 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 y cómo pierde adentro que afuera llueve tira Escobar bochazo número 7 5 de 6 Danilo qué Córdoba diría un amigo mío qué Córdoba bravo tira Escobar vos sabés que el flaco está tan encendido pegado un palo fantástico Danilo Escobar lleva 6 pegados de 7 pero además una serie de bochazos sensacionales Tolosa está bien solo un par de bochas y esta para el nivel de juego que estamos teniendo casi que queda fuera de lo de lo permitido de lo que vos podés hacer para poder ganar eso es una cuestión lógica pero no es que sea mala es que el partido se la hace mala el nivel del partido le hace la bocha mala a Tolosa a ver va Peralta la vuelve a mirar igual el mismo sistema la misma posición eso es una tradición que ya te indica que la jugó bien porque el hombre se posicionó igual ahora hay que ver si pasa si llega le dice que sí le dicen que no se hace ancho Tolosa Tolosa la atajó Tolosa la atajó Tolosa se hizo grande Fabián Tolosa se le salió antes de la huella a Matu Peralta se desinfló el público cuando en ese instante previo la bocha se la frenaba el público veía que la bocha se había abierto de más entonces empezó a sospechar que pasaba eso y se la querían frenar va a jugar va a jugar Serrano va a jugar Omar Serrano se para derechito se abrió me parece que le dio un toque más abierto y la metió para arriba Serrano la jugó con displicencia a ver qué es lo que le hace la cancha ahí se le va a abrir atrás de la de Fabián Tolosa o la de la de él Peralta sacó el mono robó el mono empujó la de su compañero parecía que iba atrás de la de Fabián le dio tiempo para ganar tiene que tirar Escobar ¿no? sí, sí, sí el vamos flaco anuncia que va a tirar le va a sacudir nomás Danilo Delfín Escobar le pegó el flaco y la rompió pero ahora rompió la que él tiró pero qué es lo que pasa con las bochas cosa de mandenga hoy entonces no se desmerece otra bocha rota en la ciudad de Bahía Blanca hasta cuando cocinaremos con grasa un gran saludo a Diego Rivas al igual que que Alex Mora que lo están viendo desde Miami en vivo en directo a través de las redes de YouTube de Twitter y ahí está el presidente dice no lo puedo creer no puede ser así lo vemos al de Tucumán dice mover el semblante no se puede creer la segunda bocha que se rompe aquí en la cancha una porque le dio un cascotazo serrano y otra porque me parece que picó mal y ahora jugar a serrano sí bocha por bocha una de Omar y otra de Fabián Tolosa 57 minutos 20 estamos por Deport TV para todo el país primera transmisión de bochas en vivo y en directo con Martín Franco y Diego López estamos comentando y contándoles todo lo que pasa narrando describiendo pasa serrano pasa serrano pasa serrano pasa serrano que alce la barrera toca a media y adentro serrano cordobalienta y ahora suspira pasó con los justos 58 de partido tirará Tolosa con la bocha para Dorgallo para ver qué pasa Héctor Fabián sacará desde su mano derecha el primer bochazo del partido para él es de Viedma pero qué difícil se me hace dice Fabi shut up tiró Tolosa hay un solo grito que es nacional se escucha en Bahía en la calle estomba Tolosa le pegó Tolosa le pegó y Bahía está 5 a 4 abajo Tolosa le pegó a la bocha ahí está 5 a 4 ay 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 qué momento y quedan 32 Martín ay qué momento qué partido no hemos vivido estas sensaciones en los últimos dos partidos fueron muy ajustados ahora el local tira la heroica nuevamente como ayer en el último partido y realmente se pone 4 a 5 con un tanto de recién que vale el partido que vale que vale el momento así que atención Córdoba ajustarse porque atrás viene Bahía que quiere viene como el Pacman comiendo bichitos para arriba viene el Pacman olvidate atención se viene qué lindo segundos para la hora de juego 30 finales van a quedar en un ratito nada más y la gente enloquece mira Chiche Cruiseri un histórico un histórico la sonrisa de la gente y sí ya anticipa un buen juego y sí Tito Acosta transmitiendo allí en tiempo de bocha gracias Tito gracias a la gente que nos da cada momento va a sacar Fabián Tolosa mira cómo se agacha la bocha Fabián Héctor después que pega un bochazo Tolosa pone la bocha al chico ¿me escuchaste? te voy a dar un dato la ha puesto en la mayoría de los veces ha sido así o por lo menos hasta acá a ver qué pasa con esta Tolosa la plantó ahí no es de las que esperaba pero la plantó ahí ha hecho muchas veces esto en el campeonato sin embargo ha sido figura ayer ha sido muy importante ayer el minuto Córdoba fijate vos lo que hace Córdoba empieza a pedir minuto también Bahía lo pidió lo cambió ahora pide Córdoba porque el que domina estas dos manos es Bahía acá no tenés que dominar mucho acá tenés que dominar dos manos y te ponés ahí ¿me explico? Raúl Quirós el presidente habla con Bronzovic hay que ir a bochar más bocha Fredianeri habla con Juan Pablo Urra Juan Pablo Urra es quien está en suplente en este equipo de pareja jugó de bochador en el trío Rubén Trelin y Diego Samponi es el técnico y el delegado es el pato Jorge Aníbal Bizani un representante histórico de nosotros en la ciudad bueno hay charla técnica ahí la vemos hay charla técnica de Córdoba hasta Claudio Tuninetti se sonríe Pascual Ramírez es el suplente le guiña un ojo a Serrano y habla con Matú Peralta el partido está ahí está el bochazo del flaco 5 a 4 para Córdoba y tiene que jugar Peralta ah no va a tirar Serrano va a tirar y pegar Serrano la desplaza bochazo 16 de Serrano 13 pegó wow y ya entramos a jugar la recta final del deselace se me va el nacional se nos va el argentino alguien tiene que ganar alguien tiene que ganar alguien tiene que ganar eso es lo lindo también claro que alguien tenga que ganar y el otro perder también es lo lindo no es tan dramático es un deporte sí pero pero vemos un deporte que tiene características de caballerosidad que tiene buena vibra de la gente que lo acompaña que el árbitro en algún momento fue aplaudido y ahora seguramente al terminar será aplaudido el árbitro que se retira después de 30 años entonces son detalles que tendríamos que aprender para replicarlo en otros deportes sí está muy bien y gracias por haberlo visto porque sucede mucho eso hoy en las bochas es así relevante y necesario este es un campeonato que se juega una sola vez al año no es que la revancha la tenés mañana entonces bueno el tiempo pasa de un año a otro cuántas cosas le pasan en la vida a una persona y entonces te volvés a ver las caras por eso digo las vicisitudes y a veces las virtudes que tienen las cuestiones acá estamos viendo el parámetro del flaco Escobar un tipo que puede prácticamente retirarse de la selección a mí no me cabe ninguna duda que si gana el campeonato Escobar el campeonato argentino con la camiseta de Blanca se retira automáticamente se retira de la selección porque ya anduvo rondando en su cabeza sacará Héctor Fabián Tolosa y Bahía Blanca tiene muchísimos pero muchísimos jugadores de la elite y él sabe lo difícil que es volver a ser seleccionado para muchas claro no es lo mismo sacó lindo Héctor Fabián Tolosa el chico de Río Negro aplausos Tolosa inmutable inmutable no gesticula ni para mal ni para bien es su condición además de buen tipo Tolosa es un jugador de la hostia tira Serrano va despacito y en silencio un poco de trote el hombre que rompió una bocha en esta última final Santa Fecino el de Rafael que displicencia para bochar tira Serrano y no rompe más porque la está agarrando en cualquier momento rompe otra Martín porque como además están frágiles va a causar una rotura de semejante leña que le dan a la bocha ¿no? tiene la bocha Escobar y tiene las dos Mato Peralta está a favor la mano de Córdoba su atención por favor ¿eh? y si va de abajo Danilo saca la mano Danilo derecha hay un bien de Rubén Trellini hay un bien de la gente decirle que ganó Martín me pongo de pie Diego y mirá impresionante gente contenta aplaudiendo tercer bochazo de Mato Peralta este chico tiró dos pegó dos va Bronzovich a ponerse la línea y bueno se agranda la Bahía Blanca se pone bien se pone positivo o más positivo la mente y se abre 5 a 4 al juego si Peralta pega 5 a 4 con 25 minutos puede hacer dos y se le va tres puntos de ventaja ojo con este bochazo de Mato Peralta ojo ojo a lo erró ah lo erró Mato Peralta ahí llegan más bochas a la cancha va a jugar la Parador Gallo Mati Peralta va a tirar Mato Peralta con la Parador Gallo porque es difícil acá te hacen señas te hacen morisquetas hay que mantenerse si pero parque además dicen que fueron a buscar el camión de bochas me dicen ahí por la duda que la sigan rompiendo va Escobar va Danilo va Danilo va Danilo va ahí al frente Danilo va 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 Escobar adentro Danilo Bahía en casa Bahía Blanca pasa al frente en la final del campeonato argentino de bochas por pareja 2023 en el club Barrio Hospital Bahía Blanca tiene 6 Córdoba tiene 5 de la mano de Escobar Tuninetti habla con Serrano con Matu Peralta mirá la repe mirálo Martín Bahía que estaba atrás está adelante y faltan apenas algo más de 20 minutos estamos por la televisión pública para todo el país viendo jugar a la selección de la casa la selección de la liga con su público acá y en la casa esperando ver el desenlace de una historia que parece ser será cerrada entra Pascual Ramírez qué momento Diego qué momento este que marca la bisagra marca el final del partido pero no el final en números ni en tiempo el final donde Bahía Blanca sabe que este instante debía dar vuelta el resultado y así lo hace y pasa al frente y Córdoba se queda estupefacto como anodado como mirándolo positiva la mente de la dupla de Bahía y atención el que tiró bochó y acertó tiene ventaja 6 a 5 la historia va a volver a empezar una mano más 23 minutos hay que sacar las cuentas son 8 bochas son 6 minutos son 7 minutos por mano 7 por 3 21 entonces empecemos a ver que a visorar si no hay una medida un minuto que se pida hay dos manos más de juego como mínimo y una tercera si no pasan cosas raras gana 6 a 5 Bahía Blanca la bocha fepa es de Héctor Fabián Tolosa la gente espera que él la suelte bien comentar y decir que es buena y aplaudirla y gritarla y zapatearla y cartelearla porque aplauden con lo que sea Tolosa va con la ilusión de su público Tolosa va por la derecha tiene que salirse un poco y queda ahí melodeando pero se pasó de largo fue reemplazado Peralta y ingresó a la cancha el señor Pascual Ramírez en el preciso momento en el que Pascual Ramírez hará su debut en la final del argentino Córdoba hasta por el momento perdiendo el título 2022 aquí en Bahía Blanca el que logró en San Luis ante Buenos Aires va a sacar por la derecha el zurdo Pascual Ramírez derecha la tira allá va para adelante mucha roja rondando andando aplauden porque es la primera tiene que caminar tiene que llegar tiene que seguir bregando y como dijiste la primera que se aplaude porque hay un cambio táctico en Córdoba un ingreso del suplente y lo ganó y en el primer título en el primer título en la primera mano jugada hay que entrar y poner la primera bucha después de una hora y diez de juego que vos estás afuera que estás afuera claro pero bueno cambio táctico de Córdoba Pacual Ramírez pasa un gran momento tira a Escobar séptimo buchazo el flaco le pega todo también está perdón fue noveno bochazo le pega todo tiró nueve pegó ocho yo dije me corrijo nueve pegó ocho Serrano se mantiene con trece dieciséis y Pascual no tiró es el único que no tiró Tolosa tiró uno pegó uno y había tirado tres Peralta había pegado dos Freddy Aneli es el principal atrás lo ven a Darien Bronzovic de Tandil el juez nacional y el que saca la bocha es Pacual Ramírez y jugó bien otra vez si puso la primera la segunda ni que hablar ¿no? digo yo hasta el moño señoras y señores le tapó el chico Pascual Ramírez con todos ustedes en la pantalla chica de Deporte B está aquí Pascual Ramírez en primera plana marca Freddy Aneli el de Marco Juárez ponele el arco que tira el flaco Bochallo 10 para el señor flaco y alto que tiene la selección de Samponi y Trelini en esta tarde ya Loro Escobar balas que pican cerca la historia no tiene ningún destino 6 a 5 y Córdoba se rehace renace atenta a la mirada del público local a Bahía Blanca le duró poco le metió a Toninetti a Pacual Ramírez y Ramírez le puso freno a la ilusión Tolosa tiene una bocha lejos la tiene que acercar más porque puede volver a gobernar Córdoba 71 minutos y medio de partido señor Martín sacará Tolosa ay 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 si son 71 y medio porque faltan 18 y medio entonces el reloj no es de arena sigue andando hasta los 15 minutos hasta los 15 minutos finales podés pedir minuto y los dos equipos tienen minuto Tolosa mirá la bocha que jugaste Tolosa mirá la bocha Tolosa le puso un candado grande como una casa Tolosa y el que va a sacar ahora es Serrano algo de la galera para saber si puede especular con marcar algún punto más y no confundirse en esta historia no cabe nadie en el alambrado ni este tampoco ni de allá ni de acá la gente está detrás de la tabla el salón del club lleno mirándolo por Deporte B hay un productor gente arriba abajo gente que casi en la vereda en la cantina los dos salones adelante están mirando el partido saludamos a todos ellos acá en el salón del club de la ciudad de la ciudad Martín nos estamos relatando nosotros la gente está ya agrupada mirando el partido detrás del cartel de repuesto JP así está la gente colgada y allá adentro están todos un abrazo enorme se vive una fiesta en Bahía Blanca pero le quedan 18 minutos señor Martín Franco queda queda hay que mantener la prudencia a ventaja por la mínima Bahía Blanca pero acá tiene el tanto Córdoba y no quiere regalar va a ver si puede meter una más con una más es rico una más y no jodemos más y lo que pasa que no hay mucho lugar pero si tira se puede vender mirá Serrano casi se vende Serrano casi se vende Serrano que Bocha había jugado bien el murmullo de público y si porque la cacheteó casi se vende no hace bien abajo el estadio si llega a vender nos tiran si nos tiran no la va a jugar Serrano habla con Tuninetti no la van a jugar la Bocha para Borgallo no la van a jugar pero no la van a jugar muy bien queridos amigos continuamos seguinos en la continuidad de Depor TV vamos a darle paso al handball en un ratito nada más nosotros continuamos por supuesto en vivo y en vivo y en directo pero a través de redes sociales vamos a migrar al YouTube a migrar al Facebook así que atención a todos los que nos siguen por la pantalla nos despedimos de la pantalla pero seguimos estamos en la continuidad estamos en la misma pantalla seguimos con este partido con esta gran final de duplas así que quedate ahí que seguimos por redes sociales ahí nos acompañas bueno a todo esto 75 minutos de partido el partido está empatado faltan 16 minutos en el momento más caldente y más importante hay que pasarse para el otro lado suena la chicharra ya no hay más tiempo muerto la historia continuará desde otro lugar desde otro punto de vista señoras y señores sacará andar Pascual Ramírez que ingresó es zurdo pero ingresó con el pie derecho a ver qué pasa con la bocha FEPA de Pascual Ramírez que tiene que jugar para poder desandar nos ponemos a ver en la pantalla se cruza de piernas saca Pascualito anda a la bocha en las últimas manos finales en los últimos momentos de una historia que se está por contar aquí en la ciudad de Valladolid la República Argentina Pascual Ramírez la pone al chico viene a tirar Danilo Escobar qué buena bocha que puso FEPA es espectacular es espectacular lo que acaba de hacer 76 minutos de juego 6 para Bahía 5 para Córdoba silencio en el estadio 6 a 6 está el partido empató Córdoba empató no falta el grafo allí sí 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 ahí está ahí está ahí está está sumado sí 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 está bien está bien 6 a 6 sí sí empató Córdoba por esta gentileza de todo el día a través de su pantalla vivir y sentir este nacional de bochas en Deporte B perfecto va a andar la bocha derecho de Héctor Fabián Tolosa me parece que sabe a bien sabe a bien Fabián sabe a bien sabe a bien sabe a bien lo aplauden atrás del cartel Granja Pigüe está el amigo Federico un saludo Andrea toda la gente de Escobar sabe a bien y es buena la bocha de este señor Fabián Tolosa va a Serrano y todos juegan con la ilusión del otro ¿viste? va a tirar uno juega con la ilusión de uno el otro con la otro Serrano juega con la ilusión de Bahía ahora lo hace corto Serrano final lo hace corto Serrano que abre los brazos como diciendo yo esto no te lo puedo creer dice Serrano esto no me lo digas más porque yo no te lo puedo contar ni explicar final para alquilar balcón es una frase que no se dijo nunca y ahí lo vemos todo el silencio del estadio el murmullo que apenas se hace sentir momento definitorio cerrar este tanto la paridad en el tablero es la misma 6 unidades para ambos equipos pero las ventajas también valen en este juego son ventajas hay que ver que pasa ahora también faltan a todo esto 12 minutos acá nadie tiene el chivo en el lazo nadie llevó el gato al agua dirían en España hay que ver si pasa esta hay que ver si pasa atajó tolosa y quiere ir atras y tolosa se puso grande ancho y le dijo no por acá no la bocha negra de fabián tolosa además de ser buena paró el embate de esta otra roja y serrano no le erró y faltan 12 minutos señoras y señores y empieza a cocinarse esto a fuego lento se toma su tiempo porque Omar sabe Freddy y le dice vos haces lo que quieras se peina el juez se acomoda un poco la transpiración debe hacer un Lorca ahí adentro un Lorca debe hacer ahí adentro hermosos los 25 grados que nos abrazaron hoy en Bahía pero acá debemos estar en los 35-40 y por lo menos por lo menos la gente se hace sentir el público nos abraza en un lugar donde es confinado para la transmisión sacó serrano pasa serrano que decís vos Martín pasa serrano pasó por el medio serrano por el medio serrano por el medio pasó serrano la potestad es de Bahía Blanca Escobar es el bochador bocha que vale campeonato no sé si campeonato pero sí suspiros alegrías y sueños estamos en los 80 minutos solo 10 del final 6 por 6 y ahora le dio un hachazo bárbaro Escobar para estas alturas del estadio partido Chivo el que jugamos no ahí está Bahía y Córdoba Córdoba y Bahía 6 a 6 cuando faltan apenas 10 minutos para el final del partido estamos viendo una historia muy particular Escobar y su repetición era un bochazo más que fundamental sacará Tolosa y este es el momento de los grandes tal cual a 10 minutos del final y 6 por 6 es el momento de esta gente de los que la tienen realmente clara de las que han pasado 10 mil finales de los grandes guerreros este es el instante donde salen donde sobresalen y se pasa de largo Tolosa podés creer que la bucha para Durga y Gallo de Tolosa se fue podés creer Córdoba respira suspira se tratará de inspirar Tolosa la tiró larga por la mínima 7 por 6 esta la historia y bueno y nos preguntan la gente a través del YouTube qué pasó que se cortó claro estamos solamente por YouTube se cortó en el aire pero continuamos por redes sociales por YouTube y por Facebook acá vemos la finalización vamos a ver los últimos 10 minutos de partido así es muy bien gracias a todos los que nos siguen y acá bueno la gente los amigos de toda la Argentina jamás me imaginé que viéndome en mi living mirando un partido de bochas antes de los 60 muy divertido el comentario bueno el amigo de las bochas es el deporte más amado con tanta tradición en la Argentina bueno muy bien las redes sociales tienen tontísimo en esos momentos estamos por ahí por la televisión y por todos lados y en tiempo de bochas tenemos 1800 personas conectados es decir la final se está viendo por todo el país se está viendo por todo el mundo estamos en un apasionante relato final nos quedan 8 minutos y el mundo de las bochas se irá de Bahía Blanca y nos quedaremos los de siempre sacar a Tolosa con la bocha FEPA allí a presentar a andar a enseñarle el camino algo le quiere decir a la bocha a Tolosa cuando la soltó la quiso abrazar y después se convenció de que no de que estaba bien a ver qué hizo se frenó en seco sí algo no le gustó a Tolosa pero te digo una cosa no es mal perro no le gustó algo a Tolosa la dejó ahí como quien no quiere la cosa yo te digo algo no es tan mala estar en el medio chico sabés lo que Tolosa pedía era que no se monte mucho porque eso es lo que le pasó la fuerza de la buena se le desvió en la parábola en el camino está para jugar ahora Pascual Ramírez que reemplazó a Matú Peralta con una muy buena performance cambió y Peralta también jugó muy bien fue un cambio que acertó Tuninete pero lo que pasa es que no no era para un cambio a ver por rendimiento era para un cambio estratégico sistemático le salió bien Pascual Ramírez lo va a ganar el punto no creo que haya perdido alguna bocha Pascual Ramírez desde que entró se lo comió a Tolosa y Tolosa lo estaba ganando bien la gente al salir de la pantalla salió del salón y se vino para la cancha y ahora inundó todo porque estaba en el salón como te dije mirando y ahora la gente quiere venir para acá porque ya no hay más comodidad ya y viene a ver el final faltan 7 minutos y gana Bahía Blanca 7 por 6 pero sacará a Tolosa Tolosa juega con los corazones de Bahía Blanca totalmente Tolosa tiene en su muñeca derecha los corazones de Bahía Blanca deberá sacar la chapa del campeón pasarle bien y ilustrarla bien y ilustrarla bien porque Tolosa tiene el grito ahogado de Bahía en la garganta puede volver la bocha vos sabés que puede volver y ganar vos sabés que puede volver y ganar pero no le faltó una rosquita más la gente aplaude porque tiene ganas no ganó no ganó no ganó no ganó no ganó no ganó falta todavía va a tirar Escobar deberá tirar se le volvió a pasar de loma a Tolosa ganaba volvía ganaba ganaba se le volvió a pasar de loma 7 a 6 qué momento y encima Escobar le rojo habrá se visto esta historia no no puede pensar mucho porque no hay más manos si no se apura se termina esta es la cuestión del partido hay minuto no no hay minuto lo que pasa es que si no se apura se termina el partido quedan va a hablar Escobar con el juez 5 minutos le tira al chico Escobar le tira al chico está en problema Bahía Blanca vos sabés si no saca al chico afuera tiene problemas Bahía Blanca y Córdoba puede salir campeón va el flaco Escobar su atención por favor le dijo que no a la bocha no le tira al chico va Danilo Escobar lo erró al lado porque esas cosas pasan en la bocha lo erró al lado la gente hace lo erró al lado señoras y señores Escobar tiene la mesa servida para salir campeón nacional por Deporte B en los instantes finales Serrano tirará la bocha dejará lugar ¿cuántos puntos tenemos en juego? y le puede castigar le puede hacer 3 o 4 puntos le puede hacer 2 como mínimo y va a quedar una sola mano y Córdoba la tiene ahí la tiene en la palma a ver a ver cómo se desenlaza esta historia a ver a ver Serrano a ver a ver Serrano lo erró Serrano ¿sabés una cosa? mejor te lo digo cerró Serrano respira respira y todavía faltan 4 minutos y hay 2 bochas entonces hay una mano más hay una mano más que momento Pascual Ramírez va a intentar meter esta y después Serrano a ver si pueden agregar 2 o 3 3 minutos 2 bochas y 3 minutos entra otra mano Guille de la Cera nos sigue desde la comarca Perpiñán catalana del sur de Francia Luciano Montani nos dice saludos chicos arrancamos por la tele lo seguimos por YouTube y vamos por más transmisión de bochas saludos de Funes sacó Pascual Ramírez tiene que frenar la de Pascualito Ramírez que parece ser que sí hizo la parábola perfecta Ramírez 2 para Córdoba pasa al frente Córdoba hay una mano más en la que Vallablanca deberá acusar sí o sí el partido lo gana la provincia de Córdoba 8 a 6 8 a 7 por el momento se lo comió Ramírez a Tolosa en esta mano porque a Tolosa le sobró loma en las 2 bochas y Ramírez se la embocó justo eso fue el detalle porque las 4 estaban bien de fuerza las de Fabián y las de Pascual va Serrano para 3 bocha para Adorgallo tiró el bochazo lo erró Serrano quiere hacer 3 para empezar a complicar la ilusión de Vallablanca van a ser 3 Serrano jugó un bolón se va a apoyar en cualquiera de las de sus compañeros y serán 3 para Córdoba 3 9 a 7 la suerte echaba en la última mano ay, ay, ay pero en realidad tirara el chico el de Escobar y si le tiraba la bocha perdía uno menos el reloj el reloj confunde el reloj confunde en la ansiedad ¿sabes cuando confunde el reloj? para un deporte que no está acostumbrado en la ansiedad de la recta final confunde te hace equivocar porque no te dan las cuentas mirá 57 segundos va a tirar el chico ¿ves? no te dan las cuentas entonces ¿qué sucede? el jugador se desespera y Escobar le tira al chico por eso porque él si le tira la bocha acusa una menos Córdoba incluso hay que ver si después Serrano R no sale a tirar de nuevo cómo se da la consecuencia arranca la última mano y termina pagando 3 no solo por virtud de Córdoba sino porque le da la posibilidad y en el mundo de las posibilidades decía un amigo mío en el mundo de las posibilidades lo que hay que hacer es achicarle las posibilidades a aquellos virtuosos o agrandar las tuyas en la vida si querés pero esto es un mundo de posibilidades acá estamos jugando con grandes virtuosos del deporte de las bochas está Córdoba enfrente con las chicas posibilidades va a jugar ahora Pascual Ramírez bocha FIPA para allá terminará esto Martín querido Chicharra terminó el partido se juega a la mano final si no lo empata Bahía si no empata Bahía si saca 2 Bahía empata hay una extra bueno a ver Tolosa qué momento llegó a la última ante última mano 7 a 6 arriba y se volvió a comer 3 tantos Córdoba le hizo 2 manos de 3 tiene 9 y le hizo 2 veces 3 tantos lo que no ocurrió nunca ni siquiera en los 3 partidos que vimos jamás lo pagó caro Bahía se abrió 2 veces esa es la diferencia hasta acá del partido va Tolosa bueno Tolosa se jugará la bocha de Loma para saber qué es lo que pasa Héctor Fabián pasar pasa lo que tienes que frenar pasar pasa lo que tienes que frenar Tolosa 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 arriba Fabián Bahía pone el tanto todavía sueña todavía sigue está vivo Bahía es el equipo de la ciudad y se viene una final vibrante aquí en Deporte B y el hashtag explota porque es muy fácil bochas en Deporte B a través del YouTube a través del Facebook en vivo en directo a los amigos que nos seguían atrás de la pantalla ahora por YouTube YouTube y Facebook recuerden tira Serrano vamos a ver porque Serrano tiene que ir a chicar más allá de querer acusar tira para chicar ahí está tremendo hostiaso de Serrano tremendo y maravilloso hostiaso de Serrano entonces qué pasa te digo Martín mientras vos jugás la mano bochando a chicas Bahía necesita dos entonces el tipo te sale a que acusés una en todo caso ¿me entendés? y se terminó el partido de campeón Córdoba acusando Bahía Blanca solamente una que es campeón Córdoba va Tolosa para ver si puede hacer lo mismo saldrá después de la repe la bucha de Tolosa que ya no es igual ya no es igual es mejor no es igual es mejor la de Tolosa es importantemente mejor porque ahora el que está obligado a pegar es Serrano la gente delira porque le tira la presión Tolosa cumple con su función bien buen partido Tolosa buen partido de Escobar buen partido de Bahía buen partido de Bocha buen partido final buen partido de Córdoba pero le tira la presión Tolosa ahora a Serrano y Serrano tendrá que pegar sí o sí para saber si Bahía le empata o no para ser campeón hay que pegar este bochazo va Omar Serrano te cuento por lo bajo que de ser campeón ya sabe lo que tiene que hacer él no hace falta que se lo diga yo pero yo lo cuento a la gente para ser campeón hay que pegar este bochazo y va a ser Serrano ahí lo seguimos arriba lo tiró y lo pegó bueno te cuento cómo está la historia se huele a campeón Pascual Ramírez cada vez que entró de vuelta a todas las historias te digo algo la 1 y 20 de la tarde casi así es no las 2 y 20 de la tarde 14 27 minutos estoy mirando mal el reloj Escobar va a jugar de arriba porque Pascual Ramírez no tiró si lo quita vamos a ver qué hace porque ojo después debe responder Pascual Ramírez ahí lo tenemos a ver lo va a tirar por la paralela el flaco Escobar la sacó a media astas como hace él para mí que larga no es si no se abre lo ganó lo ganó Escobar a lo último lo ganó Escobar a lo último ha perdido perdido una bocha necesita esta Martín gente país Córdoba lo dijiste necesita necesita para asegurarse la victoria Córdoba Pascualito Ramírez en Bahía Blanca en Barrio Hospital en el Club FEPA con Lázaro Eventos con Granja Pihué con lo que se termina gracias Roseto gracias gente está Pascualito va Pascualito a tratar de ganar el campeonato para Córdoba una vez más para defender el título dependerá después de un milagro del flaco Escobar llega la de Pascual llega la de Pascual llega la de Pascual no solo llega sino que a Traoden Pascualito la metió hizo todo bien hizo todo bien Pascual y entonces ahora Escobar debe pegarle chanta en el pozo o si no mover el chico y hacer dos para empatar el partido y Córdoba regodea la victoria no hay muchas explicaciones para decir que Córdoba no es campeón atención solo no lo hago por respeto a la parcialidad de donde estamos pero la realidad es que no está el chivo en el lazo está recontra ahí van a medir para ver si hay dos ahora vamos a ver final cerradísima y si hay dos no está definida en tiempo cumplido final que ya el partido terminó ya hace seis minutos se define en la última mano aún continúa vivo Bahía Blanca y esperemos las mediciones hay Córdoba hay una sola marca que hay una sola hay una sola y Escobar le tira la que gana pero Bahía tiene que hacer dos o sea o tiene que mover el bochín y sacarlo ahí además de pegar pegar indefectiblemente o si no le tiene que dejar el pozo es el bochazo más importante de su carrera Escobar lo tira Diego López Deporte B Martín Franco Deporte B el bochazo más importante de su carrera en esta temporada tira el flaco Escobar piga a Escobar y se lleva la de él es campeón Córdoba Danilo Escobar le pegó y Córdoba campeón aquí para todo el país retiene el título Córdoba Escobar le buscó la vuelta le pegó el flaco y no pudo ser se abraza Serrano Pascual Radérez saludará Matu Peralta Tuminieti Córdoba siempre es campeón abrazo lágrimas emoción Córdoba se llevó un susto en Bahía pero siempre siempre mantuvo la estirpe de campeón y los campeones son así los diferentes son así a pesar de comenzar ganando a pesar de haber estado más de la mitad del partido abajo muerden al León el León se despierta y se lleva por delante a Bahía en la última jugada saca chapa lustra y dice Córdoba Córdoba es campeón es campeón sí señor es campeón está muy bien y en las bochas que Córdoba sea campeón no es novedad no es noticia es casi es casi 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 lógico ha jugado bien Bahía Blanca ha hecho un muy buen partido dignísimo hay abrazos es muy digno que Córdoba además de casi siempre ser campeón te gane en todas las canchas y se presente te podía perder pero te gana y está muy bien bueno el agradecimiento llega el momento de agradecer a todos y a cada uno a la gente de Multishow que nos ha ha tenido el soporte técnico al móvil al móvil de exteriores la mano de de Marcelo Saucedo y todo su team todo su equipo hoy que que hemos compartido aquí en la cancha de Bahía la mejor la mejor imagen a los a los compañeros de Deporte B a Juan Zafatle a todos los amigos que a los productores que nos han acompañado muchísimas muchísimas gracias por habernos dado este espacio muy bien muchísimas gracias gracias por la oportunidad gracias Martín gracias a la gente de cámara a los directores gracias al canal gracias infinitas gracias para todos ustedes a Rodrigo Catini que hizo posible a la gente que hizo posible a toda la gente muchísimas gracias muchísimas gracias a todos a los directivos al secretario general del FEPA al presidente de la confederación argentina y federación de la provincia de Buenos Aires muchas gracias Rodrigo gracias por todo y a Raúl Quiroz porque nos abrió las puertas al presidente que nos abrió las puertas para que esto fuera gracias al Club Arbio Hospital pero muchas gracias a vos muy amable ha sido un gusto compartirlo gracias un gusto Diego Roberto López es el tiempo de Bochas y es tu tiempo hoy a través de la tele y a través de este espacio tan tan lindo que nos da la televisión pública conocer gracias vivir y disfrutar esto que se llama Bochas gracias hasta pronto nos vemos nos vemos hasta el próximo encuentro Chau